bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog de acá muy muy buenas noches hoy es un día muy especial porque por fin vamos a analizar alfa la primera colección de la historia de magic que salió en agosto de 1993 lo que significa que muchos de vosotros ni siquiera habéis nacido todavía seguramente voy a intentar ir al grano voy a intentar analizar las cartas fríamente objetivamente también desde una perspectiva subjetiva lógicamente diciendo lo que significan para mí todo este tipo de cosas pero voy a intentar ir rápido fluido porque son casi 300 cartas bueno como podéis ver aquí en total son 295 cartas alfa fue la primera edición pero esta edición tenía un fallo bueno tenía varios fallos de acuerdo había varios textos que tenían errores y entonces en la edición beta que salió solamente dos meses después era la misma colección era beta limited edition pero con algunas pequeñas correcciones de texto y dos cartas que se les olvidó meterlas en la primera edición por si no lo sabéis en la primera edición alfa faltan la isla bueno la tropical island que es la tierra doble a azul verde se les olvidó ponerla en la imprenta os lo juro tal cual como suena y también se les olvidó el círculo de protección negro bueno luego cuando lleguemos a esas cartas lo recordaré y luego añadieron además una tierra básica de cada tipo de modo que al final beta tiene 302 cartas mientras que alfa solamente tiene 295 pero es básicamente la misma colección red muy buenas noches de hecho me estado todo el día planteando que hago alfa o beta es que beta es beta ya está arreglada beta es como alfa pero corregida pero he pensado no mejor alfa la experiencia original por cierto otra cosa importante no voy a ver el texto de las cajas de texto de las cartas porque porque está bastante mal redactado y algunas incluso contienen errores así que voy a leer el texto oficial de la carta a día de hoy es el texto que podéis ver aquí a la izquierda por cierto muchas de estas cartas que vamos a ver hoy jamás han sido impresas en español así que solamente existen en inglés por eso tenéis en pantalla todo en inglés primera carta de alfa limited edition animate wall animar muros el caso es que lo que haces es que el muro encantado esto es un encantar muro vamos el muro encantado puede atacar como si no tuviera la habilidad de defensor los muros son un tipo de criatura que tienen una que tienen la habilidad de defensor no pueden atacar si pueden bloquear bueno pues con animar animar muros podían atacar los muros como generalmente los muros tenían fuerza cero pues no servía de mucho por eso este extraño texto que tenéis aquí sin embargo había un combo porque había una carta no recuerdo cuál era exactamente luego nos saldrá que por un maná creo que daba más 10 más 10 a un muro o una cosa así así que le dabas más 10 más 10 al muro le ponías animar muro y el muro te acaba de 10 sabes o sea que no estaba nada mal la cosa una carta muy chula y con muchos 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 recuerdos bonitos no siguiente carta armagedon una de las mejores cartas de la historia de magic fijaos esta carta es buena que hace muchísimos años que no la reditan en ninguna en ninguna colección de estándar quiero decir pero muchos muchos años bueno como podéis ver aquí también tenemos aquí las la legalidad de estas cartas no es legal en estándar histórico pionier explorer modern etcétera etcétera por cuatro de maná destruye todas las tierras en juego cuando tienes que tirar un armagedón hombre un armagedón tienes que tirar cuando tienes tu mejor mesa que el rival los dos perdéis por ejemplo vuestras cuatro tierras pero tú tenías otras tres criaturas en mesa esto se jugaba con criaturas que daban maná y con muchas criaturas de tal manera que hacías turno uno bicho turno dos bicho turno tres bicho el rival no tenía nada y hacías cuarto turno armagedón y ya está se acabó la partida porque el rival ya no poder jugar nadie tú tenías criaturas en mesa suficientes para ganar una de las mejores cartas de la historia de magic y una cosa que siempre recalco de las colecciones de las colecciones antiguas es el espectacular diseño el dibujo de las cartas ha perdido esta esencia esta esencia de magia realmente a mí esto me recuerda algo mágico y lo de hoy en día menos menos siguiente carta balance wow en español la llamábamos la balanza pero en español no se tradujo como balanza balance se tradujo como equilibrio si no recuerdo mal bueno otra de las esta sí que es otra de las cartas más rotas de la historia del juego es un conjuro que por dos básicamente dice que los dos jugadores se quedan con la misma cantidad de tierras del que menos del que menos tenga con la misma cantidad de criaturas del que menos tenga y con la misma cantidad de cartas en mano del que menos tenga es decir que si yo tengo cero cartas en mano y tiene una balanza o tengo tengo una carta que es la última es la balanza bueno balanza ya sabéis que no se llama balanza en español pero bueno ya me entendéis la balance el rival tendría que descartarse cartas hasta quedarse con las mismas cartas que tenga yo si tengo cero criaturas y el rival tiene cuatro criaturas tendría que sacrificar esas cuatro criaturas vale o sea que al final la balance era una de las cartas más poderosas del juego porque era descarta de la mano destruye todas tus tierras y sacrifica todas tus criaturas y además dibujitos efectivamente de marc pull que es mi dibujante favorito de todos los tiempos de magic y el dibujo es espectacular es esencia mágica yo aquí siento la magia siento algo eso fantasía medieval y este rollo de magic de aquellos tiempos una de las mejores cartas de la historia lee hace poco tiempo le regalé una balance foil de jueces a un amigo en su momento valían mucho dinero pero además es un regalo también muy bonito porque él era jugador de blanco y lo apreciaba mucho este tipo de cosas en la siguiente carta vamos con ello rápido ven alis hero héroe ven alita por un mano blanco un 11 que tiene la habilidad de banding bueno siempre que analizamos colecciones antiguas nos surge el tema del banding agrupar en español es una habilidad totalmente desfasada totalmente ya olvidada y descartada por parte de wizards of the coast que ha dicho que nunca más la va a volver a imprimir en una carta de magic como esto surge siempre el problema no voy a explicar la habilidad de banding como funciona es una habilidad mala en general de acuerdo para que lo sepáis confusa compleja y que ya digo han dicho que nunca más van a volver a imprimir así que si alguien quiere leerse esto en inglés que se lo lea y si alguien quiere traducirlo al español y aprenderlo que no aprenda pero que ya digo que no tiene mucha utilidad así que no voy a perder tiempo con ello por un maná tienes un 11 con una habilidad prácticamente inútil que es la de banding por cierto también me gusta recalcar de las colecciones antiguas que os fijéis pone en lugar de criatura pone sound invocar en inglés giro como si su tipo de criatura fuese giro pero su tipo de criatura no es giro su tipo de criatura lo cambiaron con el paso de los años hicieron muchísimos cambios de tipos de criatura muchos tipos de que traerán cutres salmon giro usamos no sé qué a día de hoy el héroe ben alita es humano y soldado vale para que lo sepamos la siguiente carta black ward por un maná blanco encantar criatura la criatura bueno voy a leerlo aquí por cierto la criatura encantada gana protección contra negro y gana protección contra negro este efecto no quita el black ward que es un que es algo blanco no sé por qué pone esta segunda parte de la frase ahora mismo la verdad dice efectos en rimo black ward vale me imagino que si por algún motivo el encantamiento pudiese cambiar de color se podría quitar este encantamiento claro 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 entonces la que toda la encantada tiene protección contra negro las criaturas que tienen protección contra negro no pueden tener auras sobre ellas de color negro entonces si el rival pudiese hacer que esta aura se hiciese negra dice el texto de la carta que este efecto no haría remover la el black ward muy curioso el texto no me acordaba de él lógicamente porque no es una carta buena pero es eso es pura esencia magic original y me encanta esta carta son todas muy bonitas blaze of glory por un maná blanco instantáneo de esta no me acuerdo de nada a ver lanza este hechizo sólo durante la fase de combate antes de que los bloqueadores sean declarados ojo texto complicado bueno más complicado estará redactado aquí dentro de la caja no la criatura objetivo que controla el jugador defensor encontrar un jugador defensor puede bloquear cualquier número de criaturas este turno y bloquea cada criatura atacante si puede vale básicamente es como decir eliges una criatura y esa criatura está obligada a bloquear al menos una criatura y de hecho si quiere poder bloquear a todas las criaturas que quiera esto es algo que te puede favorecer a ti a una criatura tuya bloqueadora que puede bloquear a 200 por ejemplo del rival pero también puede perjudicar a una criatura del rival que la fuerzas a bloquear y que se muere en un bloqueo por ejemplo así que la carta tiene doble utilidad si los dibujos son siempre digo que los dibujos son de lo mejor de este de estas colecciones antiguas porque diréis oh pero qué feos mira si parece que lo ha hecho un niño de 8 años pues luego te pones a dibujar estas cosas y no te salen son bastante difíciles de dibujar y hoy en día la mayoría de dibujos que veis en las colecciones actuales son dibujos con bases digitalizados o con bases digitales o cosas por el estilo no pierden la esencia de de lo que era el dibujo clásico de fantasía sobre todo es eso bueno blessing por dos mana blancos encantar criatura por un mana blanco esa criatura gana más uno más uno hasta el final de toda esta carta yo recuerdo que al principio de los tiempos se jugaba porque podías hacer que cualquier 1 1 o 2 2 cualquier criaturita pequeñita gracias al blessing pudiese ser enormemente grande todo el mana blanco que pudieses pagar y eso eso es algo bastante valioso hoy en día las los encantamientos ya sabéis los encantar criatura se sabe que son malos por eso hoy en día hay encantar criatura que se juegan ya no sé algunos algunas que se llaman a día de hoy ya no se llaman encantar criatura se llaman auras y encantar criatura esta frase de aquí está dentro del texto estaría aquí dentro de la caja aquí pondría encantar criatura dentro de la caja de texto y en la línea donde pone aquí encant criatura pondría en el día de hoy que está está corregido como os digo encantamiento aura el caso es que las auras hoy en día sabéis que son malas las auras son las peores cartas del juego y se dieron cuenta de este detalle por eso hoy en día hay tantas auras que según las juegas ya robas carta o cuando se mueren robas carta para compensar la posible pérdida vale porque las auras te matan el bicho y has perdido el bicho y el aura siempre te hacen dos por uno así que hoy en día las auras buenas que las hay tienen de alguna manera ventaja de cartas incorporada lo cual es interesante no llega el black lotus no porque estamos con el color blanco primero vale si os dais cuenta todas las cartas que estamos viendo son las blancas iremos por orden blue word la misma carta que decíamos antes pero antes la vimos la black word la protección bueno la protección la guarda negra y ahora vamos a ver la guarda azul por un buena blanco encantar criatura esta criatura gana protección contra azul y esta aura no se removería aunque fuese azul es lo que quiere decir este texto que tenéis aquí escrito a la izquierda como comentábamos antes no son cartas buenas pero no son cartas buenas la verdad es que en aquellos tiempos las colecciones no estaban digamos también diseñadas como hoy en día en el hoy en día todas las cartas son útiles de alguna manera ya sea para construido para limitado para commander para casual este tipo de cartas como blue word black word no sirven prácticamente para nada son muy malas en general vamos castel este dibujo este dibujo es súper épico y sale en el videojuego shandal al que aquí lo jugado muchas veces no bueno por 4 de mana encantamiento que se queda sobre la mesa si solamente por encantamientos de esos encantamientos que se quedan sobre la mesa tus criaturas enderezadas obtienen más 0 más 2 y las criaturas atacantes pierden este bonus no sé por qué estoy leyendo esta caja de texto cuando es horrible es tan sencillo como esto criaturas enderezadas ganan más 0 más 2 ya se entiende de hecho fijaos las criaturas atacantes pierden este bonus no tiene sentido porque hay criaturas que se giran que no se giran al atacar quiero decir así que este esta segunda parte del texto era errónea si tú tenías una ángel de serra que no se gira al atacar atacaría con un más 0 más 2 mientras no ataque y cuando ataque sí veis este texto está mal seguramente luego en beta fue corregido supongo no bueno una carta bastante mala dar 4 de mana para que tus criaturas enderezadas ganen 2 de defensa es muy pobre muy triste no bueno aquí llegamos a los círculos de protección como os decía antes en alfa había dos cartas que faltaban una de ellas era el círculo de protección negro y la otra era la tropical island luego en beta este problema se corrigió y las introdujeron así que vamos a ver los círculos de protección eran de las cartas más rotas que había al principio de la historia de magic porque había mazos que ya no podían ganar sobre todo los mazos rojos hacías círculo de protección rojo y simplemente pagabas un mana y con un solo mana ya prevenías el siguiente daño de una fuente roja así que si el rival te atacaba con tres criaturas y te tiraba una chispa con cuatro de mana anulabas todo y el rojo no puede destruir encantamientos luego los otros colores si tienen alguna opción más de romper encantamientos vamos círculo de protección azul uno de los menos interesantes círculo de protección verde era un poquito mejor pero el verde si podía romper encantamientos círculo de protección rojo es el que más habréis visto jugar el que más habréis visto en banquillos es legal en modern ha sido legal en estándar durante muchos años también legacy vintage y es el mejor porque el color rojo es el más dado a hacer muchos daños con chispas a la cara con criaturitas y este tipo de cosas y el igual era de las cartas más rotas que había el círculo de protección rojo y el círculo de protección blanco también había que prevenía todo el daño de una fuente de ese color como os digo en esta edición alfa se les olvidó tal cual se les olvidó meter en la imprenta el círculo de protección negro y por eso no está consecrate land por un maná blanco encantar tierra lo que hoy en día sería un aura y ya en el texto pondría encantar tierra no como hemos comentado antes la tierra encantada es indestructible y no puede ser encantada por otras auras a ver esto se usaba se podía llegar a usar contra mazos de romper tierras que ha habido muchos durante la historia de magic pero tampoco es tampoco es que sea la bomba de carta no fijaos que está en modern por cierto no no sé en qué momento está reeditada en modern en espiral del tiempo creo que está estar editada en espiral del tiempo si no recuerdo mal no es una carta muy útil en general pero mola conversión por 4 encantamiento oye hemos visto prácticamente todo encantamientos y cosas de este estilo verdad bueno encantamiento por 4 de maná al comienzo de tu mantenimiento sacrificas la conversión a menos que pagues dos manás blancos es como es como una especie pues de mantenimiento no tiene un coste de mantenimiento que se llama todas las montañas son llanuras para qué sirve esto sirve contra el mazo rojo contra un mazo rojo la verdad es que el color blanco va cargadísimo contra el color rojo porque tiene el círculo de protección rojo y además la conversión si todas las montañas se convirtieron en llanuras adiós además además muchos muchos mazos rojos ya sencillamente no iban a poder jugar nada más así que se acabó la partida en muchas ocasiones cartas de banquillo vale esto es una carta de banquillo igual que el círculo de protección rojo era una carta de banquillo contra mazos rojos muy muy fuerte vale llegamos a la cruzada la cruzada es una de estas cartas que han prohibido verdad a mira si aquí está esta carta que es una de las mejores cartas de la historia de magic bueno al menos durante muchos años lo fue al principio por dos manos blancos todas las criaturas blancas eran más uno más uno pues te hacías tu mazo mono blanco y dar más uno más uno a tus bichitos blancos era mucho era muy poderoso esta carta era muy muy buena por cierto dibujada también por el queridísimo mark pull como podéis ver aquí uno de mis dibujantes favoritos pero está prohibida en todos los formatos la prohibieron como podéis ver aquí el 10 de junio del 2020 porque se les fue la olla y una serie de cartas con posibles interpretaciones racistas o culturalmente ofensivas decidieron prohibirlas pues para dar mejor imagen de lo que era el juego había había algunas cartas en aquella época que trataban temas de este estilo la verdad es que nadie lo nadie lo entendió muy bien que hiciesen esto y tampoco tampoco lo vimos necesario que 30 años bueno 30 la carta fue editada en el 93 y 27 años después la prohibieron por motivos racistas pues bueno pues esas cosas pasan y tengo un vídeo en youtube dedicado a esto por si lo queréis buscar cartas polémicas de magic ponéis eso en google o en youtube os va a salir no muy buena carta la cruzada de word por un manablanco instantáneo vale porque no es que casi todos son encantamientos hasta ahora instantáneo regenera es la creatura objetivo regenerar significa aquí lo tenéis escrito vale pero bueno este sí que me no me importa decirlo porque la habilidad de regenerar aunque hace mucho tiempo que no sale en magic volverá a magic en cualquier momento regenerar quiere decir si una criatura bueno si un permanente va a ser destruido por una cosa que dice que lo destruye o por daño en lugar de eso no se destruye y se gira y sale del combate eso es lo que significa regenerar básicamente vale simplemente evitar que algo sea destruido no es una carta muy buena pero bueno es de las más útiles que hemos visto hasta ahora porque al fin y al cabo salvas una criatura que vaya a morir no así que algo hace puedes regenerar cualquier cosa que vaya a ser destruida e incluso tierras o lo que sea vale no solamente para criaturas pero en este caso sí es para criaturas bueno siguiente carta disenchant el desencantar una de las mejores cartas también de la historia sobre todo lo digo porque han sido jugadas hasta la saciedad por cierto para mi gusto el mejor dibujo de todos los disenchant sería este de aquí dibujado por amy weber que en estas colecciones la hemos visto en muchas ocasiones con dibujos muy bonitos y nada sencillo directo y al pie instantáneo destruye artefacto encantamiento y ya está ya sé que hoy en día han salido muchas muchas cartas con este mismo texto incluso con mejoras respecto al desencantar pero durante y además en otros colores en el color verde ahora es algo habitual pero antes no hasta por lo menos el año 2003 o sea durante 10 años este texto era exclusivo de las cartas blancas hasta que se le dio a por fin en una carta verde y luego incluso en cartas verdes que eran incluso mejores que el propio desencantar pero ha tardado mucho tiempo es una carta chulísima por cierto está en estándar está en estándar no sé en qué colección está editado ahora mismo en estándar pero sí sí que está en estándar y es una carta que siempre siempre pulula por ahí por banquillos de todas partes no tiene muchos dibujos el desencantar muchísimos dibujos porque está editada reeditada en múltiples o bueno podemos ver aquí fijaos cuarta quinta sexta séptima edición col de snap no col de snap no estaba estaba en los en los temas en los mazos temáticos colecciones reales el corset 2020 hay seis en beta alfabeta masters espejismo más caras de mercadia tempestad time spiral saga de urza céndica racing vas a ser tarjetada docenas de veces esta carta como estáis viendo ahí y bueno una cartaza buenos recuerdos farmstead vamos a ver no me acuerdo de esta por tres blancos aura encantar tierra no es la primera carta que vemos en este repaso de encantar tierra dice la tierra encantada tiene al comienzo de tu mantenimiento paga dos malas blancos y si lo haces ganas una vida wow tienes que pagar tres por la carta por farmstead vale y luego cada mantenimiento pagas dos blancos para que te dé una vida en cada turno la verdad es que es un poco pobre por cierto el dibujo también es de mark pull no me acordaba de esta carta pero sí ahora que ya la estoy leyendo pues ya me acuerdo de ella no creo que la vayáis a ver jugar nunca y muy muy buena no es que digamos no green word vale ya hemos visto varias guardas de estas esta es la verde ninguna es demasiado interesante y guardian angel no me acuerdo esta vez por eso un instantáneo por x y mal a blanco previene los siguientes x daños que te fueran a hacer a ti a no a cualquier objetivo este turno al final del turno puedes pagar un maná de cualquier color en cualquier momento que pudieras pagar un instante en cualquier momento en el que pudieras jugar un instante un instantáneo pero si lo haces previenes el siguiente daño que fuera a ser hecho a ese permanente o jugador este turno o sea hagas x y blanco y previenes x daños a un objetivo y durante el resto del turno puedes seguir haciéndolo pagando un maná para prevenir un daño todas las veces que quieras no es mala del todo esta carta haber tenido en cuenta los el contexto en aquel momento el poder prevenir daños directos a jugador o a criaturas y poder seguir haciéndolo durante el resto del turno si tienes maná suficiente no es la peor carta que he visto de esta colección sinceramente no está nada mal no la siguiente carta y esta es mítica healing self bueno el caso por mano blanco ganas tres vidas o previene tres daños a un objetivo en alfa la primera edición de magic richard garfield que es el diseñador de magic es el creador de magic hizo un ciclo de cinco cartas que costaban un maná una en cada color y que tiene una relación con el 3 entonces la por un mano blanco prevenía tres daños o ganaba más tres vidas por un mano azul robaba tres cartas el jugador objetivo creo que era un poquito mejor en la azul que la blanca la roja era el relámpago por un mano rojo hace tres años la negra por un mano negro genera tres manas negros creo que esa también es bastante buena y la verde por un mano verde da más tres más tres así que la blanca era la peor pero con muchísima diferencia fijaos lo buenas que eran las otras cartas no bueno pues esta era la peor de todas ellas y bueno lo típico que se suele decir en limitado podría tener algún tipo de utilidad y en algún mazo de ganar vidas también porque no holy armor por un mano blanco encantamiento aura de encantar criatura la peor encantada tiene más cero más dos por solamente un mano blanco más cero más dos no está mal y además puedes pagar un mano blanco para que ganen más resistencia todavía no es una carta muy buena es de melissa benson que también hemos visto bastantes dibujos de ella en estas primeras ediciones y poco que decirte una carta poco jugable no holy strength en cambio esta sí es un poquito más jugable porque por un solo mano blanco le da más uno más dos a una criatura y como digo siempre para aquellos tiempos es algo relevante lo que pasa es que las auras los encantar criaturas siempre con los encantamientos en general las auras en general siempre han sido bastante malas por el temor del 2x1 si tú le pones esto a una criatura y te matan la criatura te han roto dos cartas por el precio de una entonces por eso las auras no son demasiado buenas pero esta al menos daba más uno más dos más ataque más resistencia algo era por solamente un mano blanco que no está mal no isla santuario esta es otra carta bastante bastante mítica en la historia de magic es un encantamiento por solamente dos de mana que dice si fueras a robar una carta durante tu paso de robar esto cada turno vale cada turno si fueras a robar durante tu paso de robar todos los turnos tienen su paso de robar al principio después del mantenimiento en lugar de eso puedes no robar vale puedes saltarte ese robo si lo haces hasta el final del de tu siguiente turno no puedes ser atacado excepto por criaturas con volar o con la habilidad de cruzar islas qué significaba esto si tú hacías isla santuario contra un mazo cuyas criaturas no volaban podía sencillamente no robar y el rival no podía atacar y por tanto no podía ganarte y había muchos mazos en aquellos tiempos que no podían saltarse una isla santuario de hecho imaginado hoy en día si sale esta carta en estándar por ejemplo habría mazos que perfectamente ya no podrían atacar nunca más obviamente cruzar islas es una habilidad poco habitual sobre todo hoy en día es poco habitual cruzar islas significa si el jugador defensor controla islas las criaturas no pueden las criaturas con cruzar islas no pueden ser bloqueadas es lo que significa island walk es un moat efectivamente es un moat barato por dos es una especie de moat no está nada no está mal vale tienes que saltarte el paso de robar pero claro no es muy muy buena carta igualmente era visto jugar muchísimas veces si el dibujo me ponía los pelos de punta de hecho fue de los primeros dibujos que vi de magic en mi vida y que me llamó la atención fue el de la isla santuario yo no veía jugar yo decía pero como pero como es posible como es posible que yo ya no puedo atacar ya no puedo ganar que hago ahora pues nada recoge y vete a tu casa ya no ya no ya no puedes ganar vete un poco como decía no puede ser cómo cómo va a ser esto sí pues sí sí era así pero si tú no robas pero ya pero si no me puedes atacar no ganas mil quinientas pesetas me costó el demonic tutor madre mía ahora llegará llegará karma por cuatro encantamiento está esta es muy buena y se juega en modern todavía la veo en algunos banquillos karma vale dice al comienzo del mantenimiento de cada jugador karma le hace al jugador un daño igual al número de pantanos que controla valiosa contra mazos negros es como decir a que tienes cinco pantanos pues recibes cinco daños cada turno entonces ya está adiós game over no esta carta karma es una de las cartas de banquillo más injustas y más frustrantes de la historia porque además históricamente el color negro precisamente que es contra el que estás haciendo esta carta no tiene forma de quitarse encantamientos del medio eso ha cambiado con los últimos años porque los últimos años han sacado varias cartas negras que pueden hacer sacrificar encantamientos o destruirlos incluso no pero antiguamente el color negro no podía romper encantamientos ni el rojo ni el negro eran los dos colores que no podían con ello no este dibujo también es también es a miedo es mucho en vuestro dibujo en la siguiente carta lance por un maná blanco aura encantar criatura la que pero encantada tiene dañar primero generalmente las auras que dan cosas pequeñas como más uno más uno dañar primero son malas vale no son relevantes en aquel momento pues se imprimieron muchas de estas cartas pero con los años se han dado cuenta de que no son nada buenas que no aportan prácticamente nada real al juego porque si tienes tienes criaturas que por dos son un 2-2 vale por dos de mana un 2-2 y tienes criaturas que por dos son un 2-2 daña primero para qué vas a andar complicando toda la vida metiendo este encantamiento si ya hay criaturas que dañan primero al final casi nunca han llegado a ver juego a estas cartas pero al principio parecía que podía ser una buena idea incluirlas en las colecciones pegaso de la meseta mesa pegasus esta carta también fue muy reditada al principio de los tiempos de magic fijaos está en alfa beta cuarta quinta limited en esas primeras ediciones estuvo es muy sencilla por dos manás un 1-1 vuela banding es decir agrupar habilidad que no voy a explicar porque es casi relevante por 2-1-1 vuela no es una gran carta y la habilidad banding tampoco la va a hacer mucho mejor northern paladin este sí que era bueno en su momento se jugaba porque era por cuatro de mana un 3-3 vale pero que podías pagar dos manas blancos y girarlo para destruir un permanente negro aquí por cierto había siempre mucha discusión ahí te rompe un pantano no los pantanos las tierras no tienen color efectivamente las tierras no tienen color vale los pantanos no son negros los pantanos son incolores igual que todas las tierras de magic de momento todas las tierras de magic son incolores algún día cambiará eso no lo sé no creo bueno el caso es que esto rompía permanentes negros por dos de mana así que era bastante bueno fijaos otra cosa que he recalcado varias veces antes y es que pone salmon paladin invocar paladín o sea su tipo de criatura era paladín pero hicieron un rework enorme a todos los tipos de criatura de magic y se quedó en humano caballero con el paso del tiempo pero el unicorn este lo juega mucho el bot del sandal arca por 3 un 2-2 ya está sin habilidades o sea métete unicornios perlados de estos en tu mazo intenta ganar pegando con un 2-2 por 3 de mana complicado verdad personal incarnation no recuerdo esta carta a ver a uno ojo esto es muy tocho por 6 de mana tenemos un 6-6 ojo en aquellos tiempos por 6 de mana un 6-6 era una poco rara o sea esto tiene que tener pegas seguro bueno dice que puedes pagar cero es decir puedes activar una habilidad que no cuesta nada y dice el siguiente año que fuera a ser hecho al personal incarnation este turno es hecho a su propietario en su lugar o sea si yo tengo un personal incarnation y va a recibir 3 de daño yo puedo redirigir todo ese daño hacia mí como jugador vale only personal incarnation sauner vale solamente puede activar esta habilidad el propietario de personal incarnation aquí este pequeño matiz yo creo que es por si se roba si si la criatura por ejemplo tengo mi mazo pero el rival por lo que sea me la roba y la tiene en su control no lo dicen por eso cuando muere su controlador pierde la mitad de su vida redondada hacia arriba vale o sea no te interesa mucho que esta criatura se muera bueno pues no recuerdo es que sinceramente no recuerdo esta carta y bueno si la recuerdo así muy someramente pero no recuerdo que se haya jugado yo no recuerdo haberla visto nunca jugar o que fuese buena o algo por el estilo pero no me parece tan mala por seis un seis seis lo para que es que es peligrosa simplemente si muere si te la matan automáticamente pierdes la mitad de tus vidas claro y teniendo en cuenta que su habilidad de prevención es que te hace daño mala cosa el dibujo es un poco es un poco raro pero está a mí me gusta este dibujo también es que me gustan todos los dibujos clásicos pure lace vamos a ver por un maná blanco interrupción ojo fijaos aquí interrump antiguamente había un hechizo que era más rápido que los instantáneos se llaman las interrupciones por ejemplo todos los contra hechizos eran interrupciones los hechizos que generaban maná también eran interrupciones y alguna carta extra como era una cosa que complicaba el juego de forma innecesaria todas las interrupciones fueron cambiadas a instantáneos vale bueno pues simplemente lo que hace esta carta es que el hechizo objetivo o permanente objetivo se convierte en blanco simplemente cambia el color de un permanente o hechizo algo que va a ser poco útil en casi cualquier partida pero desde luego la mecánica de esta carta es única y además es una antigua interrupción que hoy en día es una antigua interrupción que hoy en día ya no existen y son instantáneos así que ocurrían digamos que si una batalla interrupciones ocurría antes que los instantáneos vale quiero decir no sé si más o menos me explicado son más rápidos básicamente no mientras explicar algo que tampoco tampoco existe ya no red ward bueno pues la guarda contra el color rojo que sencillamente una criatura gana protección contra rojo y si la si este encantamiento se hiciese rojo de alguna manera no se quitaría de la carta con protección contra rojo poco útil como ya hemos comentado en varias ocasiones porque de hecho hay criaturas que tienen ya protección contra ciertos colores y es más práctico meterte esas criaturas que andar jugando criaturas que no lo tienen y luego ponerles red ward y complicaciones de este estilo no resurrection esta es una de las mejores cartas de la colección por cierto está en modern y creo que en modern se juega no estaba en estándar no no estaba en estándar pero la resurrección es una carta que tiene utilidad porque es un reanimate por cuatro de maná dice devuelve la criatura objetivo del cementerio al campo de batalla por solamente cuatro de maná en el color blanco no es habitual vale al menos durante muchos años no fue habitual que el blanco reanimase criaturas era algo más del color negro porque era algo más de la magia negra y algo más oscuro no el tema de reanimar criaturas que están muertas sin embargo teníamos esta carta resurrección y además en la actualidad han vuelto a salir bastantes cartas que también hacen reanimar y son de color blanco vale así que es una temática que sea que se ha recuperado por cierto este fondo que podéis ver aquí el fondo de detrás así como esas líneas rosadas negras y tal lo comparten también otras muchas cartas de esta de esta colección y luego luego lo veremos más adelante esta carta es buena era bastante buena claro el problema de aquella época es que aunque la carta es buena las criaturas que podía reanimar tampoco eran tan buenas y tampoco era tan fácil tirarlas al cementerio como hoy en día quiero decir reverse damage por tres instantáneo la siguiente ocasión en la que una fuente de tu elección puede hacerte daño este turno previenes ese daño y ganas vida igual al daño prevenido de esa manera es decir en esta carta muy buena lo de siempre contra el color rojo era especialmente buena porque el rival te ataca con un bicho que pega de 6 tú haces vale pues reverse damage damage en lugar de recibir 6 daños ganó 6 vidas así que le has hecho ahí un la 13 14 iba a hacer 6 años en lugar de perder 6 vidas las ganas así que la diferencia es tremendísima es es enorme tengo un vídeo por cierto en youtube en el cual explico el vídeo en youtube si lo buscáis poned magic block de acá cómo diferenciar las cartas de diferentes ediciones de magic era algo así el título no recuerdo exactamente ahí explico cómo se diferencia alfa a beta revise dan límites etcétera todas las colecciones de magic para que sepáis identificar este borde no es no sé yo no veo claro que este sea el borde de alfa como que está generado de forma digital automatizado no esta carta era buena y se jugaba contra ciertos mazos sobre todo los que tienen pegadas muy fuertes pues sale te lo quitabas del medio muy buena carta de todas maneras la anterior rey teus nes rey teus nes rey teus nes bueno esto es muy difícil de decir por un mana blanco la criatura ha bloqueado el objetivo gana más 7 más 7 y esta la he visto jugar mil veces porque era típico ahí te ataco con mi 3 3 me bloqueas con tu 2 2 pues toma más 7 más 7 a mi 2 2 esta carta la he visto jugar muchas veces en aquellos tiempos distópicos en los que magic era otra historia vale no es que era otra cosa magic la he visto jugar como digo en muchas ocasiones la carta en sí no es demasiado buena hoy en día no se jugaría hoy en día bueno qué narices en la última colección en new capena han editado una carta que por 2 da más 2 más 7 y endereza la criatura y tampoco se está jugando y no hace falta que esté bloqueando ni nada por el estilo así que la carta en sí no es buena pero mola mola dar más 7 más 7 con un solo mano blanco eso está claro el salvador samita samit healer por 2 1 1 1 que lo giras y previene un daño el siguiente año que fuera a ser hecho a cualquier objetivo durante este turno la carta tenía su utilidad no era 100% mala del todo y bueno no está mal del todo los leones de la sabana esta fue la mejor criatura de magic durante muchos muchos años o de las dos o tres mejores criaturas de magic estaban el yuzhan que lo vimos en su día en arabian nights estaba el espectro hipnótico que lo vamos a ver luego y estaban los leones de la sabana eran seguramente el triplete de mejores criaturas de magic no quizás luego también podrías meter el kirei o alguna criatura así más pero los leones de la sabana desde luego durante muchos 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 años fueron una de las dos o tres mejores criaturas de magic y era muy simple por un maná un 2 1 fijaos hoy en día lo que significa nada hoy en día por un maná una criatura que es 2 1 de estadísticas hay docenas hay así docenas en cada colección hay varias y tienen de hecho habilidades extras volar dañar primero poner tokens mil cosas y ni siquiera se juegan mucho imaginad esto donde ha quedado esta es una de las criaturas de hecho tengo un vídeo en el cual hablo de las las cartas más además se llama así creo el vídeo en youtube las cartas más humilladas de la historia y una de las que comento es el tema de los leones de la sabana los sabana lions que pasaron de ser la mejor criatura a irrelevante absolutamente porque las han sacado como esta pero 50 veces mejores ya con el paso del tiempo serra angel aquí venía aquí venía el ángel de serra seguramente la criatura más representativa de la historia de magic sea el ángel de serra no es la mejor nunca fue la mejor pero si estaba entre las mejores esta sí que estaba entre las 10 mejores criaturas de magic durante muchos años porque a ver aunque costaba mucho maná por 5 era un 4 4 vuela vigilancia se atacaba sin girar entonces podías atacar y bloquear podías atacar y aún así quedarte bloqueando después y los mazos de control lo utilizaban como finisher era como digo una de las mejores criaturas de la historia de magic durante muchísimos años fijaos la cantidad de veces que ha sido reeditada en muchísimas ocasiones hoy en día si te sale un ángel de serra el limitado es muy bueno el limitado si jugas alguna colección de hecho hace poco estaba en el limitado no no me suena lo más reciente lo más reciente que de reedición a mira es que estaba estaba en el tutorial de magic arena estaba en el tutorial de magic arena en magic 2015 en jump start es que yo recuerdo haberla jugado hace poco en limitado o en algo parecido y bueno pues una de las cartas más queridas y más simbólicas de la historia de magic que hoy en día ya no vale para nada fijar los ángeles que han salido después después de están que este también lo puse vale el ángel de serra también lo puse en esas cartas humilladas de magic con el paso de los años han sacado ángeles que por 5 son 5 5 vuela daña primero vínculo vital más uno más uno los otros ángeles protección contra cosas loquísimas no que estoy claro ángel de serra con spirit link moat y ganas no en sandar ya está source tu plosers seguramente el mejor remóval de la historia el mejor antícretos de la historia sea este espadas en guadañas source tu plosers una carta también que fue muy editada en muchas ocasiones vale aquí lo podéis ver y que sencillamente por un mana blanco exilia la criatura objetivo la verdad que está totalmente desproporcionada hoy en día no te imaginas una carta tan buena como ésta y una desventaja pequeña desventaja y es que el controlador de la criatura gana vidas igual a su fuerza vale entonces espadas en guadañas era mejor en mazos de control que en mazos agresivos pero incluso en mazos agresivos por un solo mana blanco exiliar cualquier criatura es espectacular es buenísima y como digo pues seguramente el mejor remóval de toda la historia sea espadas en guadañas veteran bodyguard el guarda espaldas veteran no por 51 humano fijaos el tipo de criatura que es lo estoy comentando algunas veces siempre fijaos en esto invocar guardaespaldas le cambiaron el tipo de criatura porque dijeron pero qué clase de tipo de criaturas en este que es que qué criaturas son guardaespaldas yo aquí veo un humano así dijeron tipo de criatura humano la profesión de una persona no es su tipo de criatura vale entonces yo soy herrero e invocar herrero pero si soy humano vale o si soy un trasgo herrero pues se ve trasgo no o sea los tipos de criatura los los dejaron mucho más claros con el pasado los años bueno la cuestión por cinco de mana es solamente un 25 que mientras que está enderezado todo el daño que fuera a ser hecho por ti por a ti por criaturas no bloqueadas se le hace al veteran bodyguard vale básicamente tú tienes el veteran bodyguard enderezado y las criaturas que tú no bloquees vale y que te hagan daño a ti como jugador el daño se le hace al veteran bodyguard así que siempre que haga el rival cuatro o menos daños con su ataque por ejemplo un ángel de serra le haría los cuatro daños al veteran bodyguard y no moriría el veteran bodyguard esa es la gracia se come se come ángeles de serra es bastante bueno claro claro summon youtuber invocar youtuber eso hoy en día en magic lo habrían cambiado por criatura humano si es que eres un youtuber humano claro world of swords esta carta es bastante potente porque por cuatro de mana era un 3-5 vuela que podía decir pero esto no vale para nada efectivamente valer no vale para nada hoy en día es una carta que no tendría ningún sentido y no se jugaría en absoluto pero en aquel momento por solamente cuatro de mana un 3-5 vuela lo mismo también se comía ángeles de serra podía bloquear ángeles de serra sin despeinarse y quedarse vivo no y a la mayoría de criaturas aguantando 5 es mucho y además volar vale entonces una carta que tenía cierta utilidad en mazos así más controleros y ese tipo de cosas no caballero blanco otra de las cartas con más historia y más carisma de la historia de magic el caballero blanco el white knight durante muchos años también fue de las mejores criaturas de magic no tan bueno como un león de la sabana o no tan bueno como un yuzhan o un espectro y un tico pero en el siguiente nivel al nivel del ángel de serra incluso el ángel de serra quizás era un poquito mejor pero vamos por dos un 2-2 daña primero o sea la mayoría de los combates ya los ganabas con ese daño primero y además protección contra negro y ahí ya te fundías a los mazos negros así que era una carta que se jugaba muchísimo todos los mazos blancos ya van todos los mazos blancos ya van cuatro caballeros blancos y cuatro leones de la sabana básicamente pero claro igual que hay un white knight también había un black knight o sea también hay un caballero negro que era igual que esto pero en negro y que era protección contra blanco estaban ahí los dos siempre peleados una carta excelente muy buena también bastante reeditada y además han sacado versiones de este bicho hoy en día sería malo vale hoy en día ya te sacan cosas mejores que esto incluso no si lo sacas en el estándar no creo que se fuese a jugar la verdad white ward bueno la guarda blanca como ya hemos comentado antes la criatura objetivo gana en contra blanco era un ciclo de cinco guardas una para cada color y no son ni útiles ni muy interesantes no raza of god quizás el mejor remo al masivo de la historia porque no tenía pegas por cuatro de maná destruye todas las criaturas en juego no pueden ser regeneradas antiguamente la frase no pueden ser regeneradas era era no lo pone tal cual con los que tú sin play are destroyed and cannot regenerate vale en este texto fue cambiado durante muchos años y ponía en tierra todas las criaturas enterrar vale bari en inglés b u r y buri bari en inglés significaba enterrar y enterrar significaba destruir sin poder ser regenerado no sabía que en alfa pensaba que en alfa ponía en tierra todas las criaturas no sabía que ponía el texto oficial actual realmente de hecho no fijáis como digo seguramente el mejor removal de la historia y una cartaza increíble de hecho en los últimos años siempre hay alguna ira de dios en estándar siempre hay pero siempre son un poquito peores que esta vale hemos acabado con el color blanco vamos a por el color azul elemental elemental de aire por 5 un 4 4 vuela era peor que un ángel de serra pero también era buenecillo le faltaba la vigilancia era como un ángel de serra pero sin vigilancia por tanto era bastante peor que un ángel de serra pero hemos visto jugar los mazos de azul de control también lo jugaban una carta muy chula y el dibujo siempre me ha gustado mucho de este de esta carta la y aquí tenemos la que para mí es la mejor carta de la historia de magic el ancestral record a bueno por cierto mira una cosa hemos hablado hace un momentito de la ira de dios existe la misma carta en el color negro que se llama damnation condenación en español la damnation era igual por dos incoloros y dos negros destino a todas las criaturas no pueden ser regeneradas pero la diferencia es que el color negro es un color que tiene muchos tipos de removals y muchos tipos de removals masivos es mucho más fácil en el color negro matar criaturas que en el color blanco por eso la ira de dios es mejor que la damnation a pesar de que dicen a pesar de que su texto dice exactamente lo mismo pequeño detalle ancestral record la que para mí es la mejor carta de la historia de magic junto con el black lotus o incluso yo la pondría al nivel del blanco incluso por encima si me pilla el día bueno por un banana azul robas tres cartas es un ciclo de cinco cartas una por cada color la blanca ganabas tres vidas o prevenía tres daños la azul robas tres cartas bueno el jugador objetivo roba tres cartas creo que es un poquito mejor verdad robar tres cartas que prevenir tres daños es la carta más rota de la historia de magic es espectacular y la cara de del hombre este pues es por lo buena que es la carta vale dibujada además por mark pull que es mi dibujante favorito de magic está prohibida en todos los formatos todos los formatos está prohibida y en vintage está restringida a una sola copia vintage es el único formato de magic en el cual hay restricciones a una copia es el único caso la mejor carta de historia de magic y un poco más por qué decir vale al nivel del black lotus o incluso por encima según según se mire animate artifact esta carta es bastante buena y de hecho tenía combos y cosas mientras la carta encantada no sea mientras el perdón esto lo que encanta es un artefacto vale encantar artefacto mientras que el artefacto encantado no sea de criatura se convierte en un artefacto criatura con fuerza y resistencia igual a su coste de mana así que bueno básicamente podrías convertir un artefacto en una criatura y atacar con ello no sólo pongas a un black lotus porque no no valía para nada porque sería un 0 0 vale otra de las mejores cartas de la historia de magic no de base sino de banquillo aunque los he visto llegar a jugar de base los blue elemental blast que buena es esta carta por dios por un mana azul contraresta un hechizo rojo o destruye un permanente rojo por cierto le han cambiado el texto y lo han hecho mucho más mucho más práctico como podéis ver elige una de las dos opciones primera opción contrarestar un hechizo rojo segunda opción destruir un permanente rojo es la típica no sé si os habéis dado cuenta el color rojo siempre está súper machacado y menospreciado en este juego aparte de que le dan peores cartas al rojo que al resto de colores a los otros colores siempre les han dado unas cartas de hate brutales contra el rojo el color blanco hemos hecho un repaso el color blanco que destruía al color rojo también es cierto que el rojo es enemigo del blanco no pero es que el rojo también es enemigo del azul entonces claro es lógico que el azul también tenga cartas muy buenas contra el rojo pero vamos me gusta destacarlo vale esta carta es muy buena se sigue jugando a día de hoy en legacy y en vintage el blue elemental blast de banquillo sobre todo pero también de base incluso se juega es que depende de cómo está el metajuego no sé cómo estará el metajuego de legacy pero en vintage no me extrañaría que de base en blue elemental blast de base incluso no me extrañaría bueno una carta tremendo increíble no un brain geyser en su momento el brain geyser era bueno muchos años era uno de los hechizos roba cartas que se jugaban en los mazos competitivos por x y dos azules robas x cartas o el jugador mejor dicho lo leo aquí mejor el jugador objetivo roba x cartas entonces por dos azules y x o sea si pagabas seis de maná robabas cuatro cartas a velocidad de conjuro así que básicamente iba bastante bien esto combinado con generadores de maná si tenías muchas formas de generar mucho maná y podías contar seis ocho diez de maná pues robabas un millón de cartas con este brain geyser o si tenías maná infinito le hacías robar infinito al rival y perdía la partida también o sea ya lo he visto jugar el brain geyser en mazos de combo no una carta muy 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 buena también los efectos las cartas de clonación se siguen jugando hoy en día y si el clon el clon está en pioneer no sé si en pioneer se jugará esta carta no creo no pero sí que es típica así que es buena en estándar los clones siempre son buenos en estándar simplemente el clon por cuatro de maná entra como una copia de una criatura en juego tuya o del rival vale y eso siempre tiene utilidad no bueno me hacen un saludo a todos los que estáis aquí encima de mí en el directo que no estoy diciendo nada muchísimas gracias por estar ahí espero que os esté gustando el directo estoy haciendo poquito caso al chat lo voy leyendo hoy no si os fijáis siempre que miro para acá es que estoy leyendo el chat pero que sepáis que el vídeo es para youtube para que quede para la posteridad mi análisis de alfa y haré esto con el resto de ediciones de magic no vamos poquito a poco bueno control magic otra de las mejores cartas de la historia de magic o al menos en su momento de las más jugadas y más significativas por cuatro de maná robabas una criatura al rival decías por sólo cuatro de maná a lo mejor te llevabas una criatura de coste 6 u 8 o lo que fuese no una carta bastante buena y de hecho mi primer mazo de magic de toda mi vida era una mono blue de control con force of will y cosas de ese estilo y control magic también aunque no tenía no tenía control magic y entonces metía binding grasp que era de era parecido era peor pero era similar a esto pero luego ya cuando conseguí los control magic y puse control magic copy artifact este dibujo siempre me ha dado muy mal rollo por dos y por dos es un encantamiento que haces es un que hace que este encantamiento entre como una copia de otro artefacto en juego excepto que se convierte en artefacto como añadidos otros a sus otros tipos podrías copiar cualquier artefacto tuyo o del rival vale por solamente dos de maná esto es bastante bueno vale esto durante mucho tiempo se ha usado bastante counter spell el famoso mítico único contra hechizo original por dos manas azules contra resta el hechizo objetivo ya está sin pegas sin historias dibujado por mark pull el dibujo original una carta reeditada cientos de veces bueno cientos no docenas de veces bueno 38 veces para ser exactos y que fue una carta baneada de modern durante muchos años hasta que hace poquito la volvieron a reeditar no sé si se juega alguien que juegue modern por ahí en el chat vale en el chat si alguien que juegue modern me puede decir si el el counter spell después de la reedición en modern por fin se juega o no se juega porque dijeron que jamás lo volveríamos a sacar en modern y en estándar porque es demasiado frustrante que por dos solamente dos azules contra resta en cualquier hechizo en cualquier caso una de las cartas más también representativas de magic yo también una de las primeras cartas de mi vida que vi fue esta el contra hechizo y yo decía guau qué dibujazo no entendía el cosa como no había jugado nunca o prácticamente nunca magic pues no entendía las las el significado o la fuerza de esta carta o de este hechizo ahora ya sí lo entiendo pero en aquel momento lo que me impactó muchísimo fue el dibujo se juega en modern se ha hecho hueco en modern algún mazo bueno creature bond por dos encantar criatura cuando la criatura encantada muere el creature bond hace daño igual a la resistencia de la criatura encantada al controlador de esa criatura vamos o sea el típico encantamiento malo que depende de que la criatura se muera se muera para hacer daño y tal pues bueno no merece mucho la pena vale porque como encantar criatura no hace nada la criatura tiene que morirse para hacer daño igual a su resistencia al controlador de dicha criatura no es no es una buena carta drain power por dos manas azules el jugador objetivo vale es un conjuro entonces por dos azules obligas al jugador objetivo a extraer maná de cada generador de maná del cual disponga básicamente si tiene tierras enderezadas o fichas de tesoro lo que sea le obligas a usarlas las fichas de tesoro se morirían por ejemplo con esta carta y además el jugador pierde todo el maná no usado que hayan añadido de esta manera ah y te lo quedas tú vale vale el drain power es básicamente robarle el maná al rival uy no me acordaba de esta carta y es realmente muy buena es realmente muy bueno el drain power yo no recordaba esta carta pero es muy buena o sea básicamente le robas el maná al rival no ah dice solamente de tierras por cierto he dicho antes fichas de tesoro me lo he inventado vale fichas de tesoro no solamente de las tierras que no la había leído bien en cualquier caso una carta con un poder bastante grande feedback por tres encantamiento aura encantar encantamiento vale esto encanta un encantamiento algo bastante peculiar al comienzo del mantenimiento del controlador de dicho encantamiento encantado recibe un punto de daño pues no es muy bueno vale le pones el feedback sobre un encantamiento al rival y cada turno le hace un dañito poca cosa no para para una carta que no tiene mucha utilidad porque el encantamiento lo sigue teniendo y lo puede seguir utilizando entonces para un daño por turno creo que hay cosas mejores flight por un man azul la criatura encantada gana volar bueno hoy en día hoy en día hay varios encantamientos como este que dan volar a criaturas pero generalmente tienen cuando entran en juego robas carta o hacen cosas cuando la criatura hace daño de combate o sea así tal cual demasiado demasiado escaso no demasiado plano para que la carta fuese buena o jugable invisibility invisibilidad no por dos azules la criatura encantada no puede ser bloqueada excepto por muros con esto básicamente es como la anterior que daba a volar pues en este caso das directamente inbloqueabilidad excepto contra muros si el rival tiene muros te puede bloquear con los muros por dos azules igual que antes bastante malo para eso me meto criaturas que sean inbloqueables o voladoras o lo que sea no no el rain power no daba quemadura de maná al rival todo el maná del rival que quedase en la pila bueno en el pool de maná de lo que dabas tú básicamente pero no se quemaba con dicho maná sino menudo combo jump en este caso es un instantáneo la criatura objetivo gana volar pero solo hasta el final de turno o sea es como lo de antes pero peor porque solo es este turno al menos antes el encantamiento era para siempre en este caso solamente es durante este turno dibujo por cierto de mark pull la carta no es nada buena en absoluto life tap por dos manas azules encantamiento siempre que un bosque y un oponente controle se gire tú ganas una vida vale pues esta es otra carta de hate contra los mazos verdes siempre que el rival gira un bosque tú ganas una vida si el rival tiene cuatro bosques cada vez que saca maná empiezas a ganar vidas como un loco no con este life tap es una carta para banquillos contra precisamente el color verde lo que sí que era de muy mala gente era que tú tuvieses un amigo yo o sea que tú jugases color verde y el rival se metiese los life tap de base contra ti eso sí me acuerdo porque había muchas cartas de este estilo en magic en aquellos años y me acuerdo que todos teníamos un amigo desgraciado que luego claro luego se quedaba sin amigos que se metía estas cartas de hate que serían de banquillo no de base nunca las jugarías en general contra cualquier persona las jugas porque sabes que tus amigos juegan verde y te metes cuatro life tap de base y no te pueden ganar carta morona de banquillo wow el señor de la atlántida lord of atlantis merfolk tritón un tritón aquí por dos azules es un 2-2 que le da más uno más uno y cruzar islas a los otros tritones que controles el mazo de tritones siempre ha sido real desde el primer día de magic igual que el mazo de govins también ha sido real desde el primer día de magic el mazo de tritones también lo fue y fue gracias a una de estas bueno a esta y otras cartas pero fundamentalmente al señor de la atlántida lord of atlantis que fijaos ponía invocar lord of atlantis luego lo cambiaron y la criatura es un merfolk ¿no? muy buena carta muy bueno muy buena carta que no dices de las mejores cartas de la historia de magic y de hecho alguien que siga jugando modern en el chat que ponga si se siguen jugando tritones en modern yo imagino que sí que habrá todavía gente que siga jugando su macito de tritones en modern y gane algunas partidas con él y si juegan tritones en modern seguro que se siguen jugando lord of atlantis en ese mazo porque sigue siendo de las cartas estrella ¿no? Magical hack por un manada azul cambias el texto de un hechizo o permanente objetivo cambiando todas las referencias a un tipo de tierra básica por otro tipo de tierra básica cartas que o sea por ejemplo aquí dice si algo hace referencia a swamp walk es decir cruzar pantanos lo haces cambiar por plains walk cruzar llanuras por ejemplo cosas de ese estilo una carta bastante inútil pero que siempre hay algún jugador que encuentre alguna forma de aprovecharla o algún combo o alguna o sea alguna vez la he visto jugar en algún mazo que no está mal estas cartas que cambian texto que hacen referencias a colores o tierras o cosas por el estilo siempre ha habido algún mazo de combo raro que las ha llegado a aprovechar ¿eh? o sea que no las menospreciamos del todo porque no son tan terriblemente malas Mahamotijin esta era otra de las criaturas grandes voladoras que había en magic en aquellos tiempos yo creo que era bastante peor que el ángel de serra pero tampoco tampoco era mala ¿no? el Mahamotijin el problema que tenías que ya costaba 6 de mana pero era un 5 o 6 vuelo por 5 de mana tenías el ángel de serra en el color blanco que era 4-4 vuela vigilancia así que bueno una cosa casi compensaba la otra por cierto no sé si habéis visto el último dibujo del Mahamotijin que es como de color rojo es así como muy espectacular ¿no? digamos no voy a buscarlo ahora porque no es el momento pero que es una pasada el Mahamotijin el último dibujo que hay del Mahamotijin bueno pues por 6 un 5 o 6 vuela era bastante potente y era una de esas cartas así potentillas en aquellos primeros años de magic yo creo que sería siendo mejor el ángel de serra porque costaba menos porque tenía vigilancia pero este tampoco era mucho peor mana short ¿vale? el mana short yo recuerdo haberlo estado jugando en estándar unos años ¿en qué edición fue editado la última vez? en séptima pues en el estándar de séptima edición se jugaba mana short porque lo que hacía era vaciar las reservas de mana de un jugador objetivo ¿vale? entonces tú tenías un mazo de combo y al rival le decías toma mana short a tu mana pierdas todo tu mana y entonces tú ya podías combar sabiendo que el rival no tiene mana y no te va a poder hacer nada el mana short es muy bueno es una de las mejores cartas de la historia y se juega en mazos de combo contra mazos de control que llevan contra hechizos o cosas de ese estilo ¿veis? dice aquí gira todas las tierras del jugador objetivo y pierde todo el mana que no gaste vamos le vacías su reserva de mana como os estaba comentando y le giras las tierras el mana short ahora mismo no está en modem pero es que yo recuerdo haberlo estado jugando hace bueno hace muy poco he dicho hace muy poco a lo mejor quería decir hace 15 años de viejo soy hace menos de 15 no hace unos 15 años aproximadamente recuerdo haberlo jugado en standard y en el antiguo formato llamado extendido extendido era como el modern actual ¿vale? era algo parecido al modern solo que modern tiene... es más moderno casualmente venga siguiente carta el merfolk del tridente perlado el merfolk of the pearl trident bueno por un mana azul un 1-1 sin habilidades así de malo o así de bueno como queréis verlo el caso es que bueno era lo que había no había muchos más tritones pues este tritón se tenía que jugar en el mazo de tritones porque no los había mejores y ya está por un 1-1 sin habilidades así de malo y así de bueno me acuerdo que mi primer mazo de magic también llevaba phantasmalforces y recuerdo que me compré mis 4 phantasmalforces por 100 pesetas en generación x de la calle general pardiñas esto lo digo para los viejos del lugar como yo que hayáis comprado esta carta que sepáis lo que son las pesetas y que conocís la antigua generación x de general pardiñas que ya cerró ¿por qué usaba yo esta carta o por qué me parecía buena? porque mira por solo 4 de mana tenías un volador que pegaba 4 y eso pues era bastante el mahamotijin ya costaba 6 de mana y pegaba 5 y dije bueno pues si por 4 de mana tengo un bicho que pega 4 pues son 5 ataques si ganas la partida eso sí tienes que pagar mantenimiento 1 azul la creatura no era buena ¿vale? pero era lo que tenía tenía 100 pesetas y me compré mis 4 phantasmalforces para intentar agarrar con ellos era un mazo de voladoras ¿vale? una mono blue de voladoras phantasmalforraine por 2 azules encantar tierra cuando entra en juego eliges un tipo de tierra básica y esa tierra se convierte en ese tipo esta carta es disruptiva imagina que el rival juega pantano, montaña, bosque pues le haces terreno phantasmal a una de ellas y le quitas el pantano y lo conviertes en un una llenura o en una isla o en lo que sea que le va a fastidiar no es un peta tierras, no le ha roto la tierra, el rival sigue teniendo la tierra pero ya no da el color que él quiere ¿no? básicamente es eso también sirve sirve básicamente contra eso, solamente contra tipos de, o sea contra tierras básicas como veis aquí, chus, no, 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 no he dicho nada más espérate, pierde el tipo de tierra básica que tuviese ¿no? o sea si la tierra era un pantano y dices que es una montaña, deja de ser pantano y deja de ser solamente rojo supongo ¿no? bueno claro efectivamente el phantasmal terrain también serviría para el mazo de tritones como los tritones tienen cruzar islas, conviertes una tierra del rival en isla y ya la cruzas claro y no te pueden bloquear efectivamente ¿cómo no me he acordado de eso? ¿cómo no me he acordado de eso? gracias a Exodez tienes razón si de hecho el mazo de tritones de Modern lleva una cosa muy parecida a esta que también encanta tierras y las convierte en islas directamente cierto, cierto, ¿cómo no me he acordado? bueno, Phantom Monster, uno de los dibujos más raros de Magic por 4 es un 3-3 vuela sin más habilidades nunca he visto un juego que yo sepa y no ha sido nunca muy destacable porque si quieres una criatura voladora grande las hay mejores y más potentes que esta ¿no? Pirate Ship por 5 es un 4-3 que no puede atacar a menos que el jugador defensor controle al menos una isla así que el problema de este barco pirata es que si el rival tiene islas no puede atacar pero tiene una gran ventaja y es que lo giras y hace un daño a cualquier objetivo ¿vale? o sea, va pegando tiros es mucho mana de inversión pero es una carta que he visto jugar ¿vale? no es tan mala, no es tan mala el problema, si no controlas islas lo tienes que sacrificar normalmente como es una carta azul y cuesta mana azul lo más probable es que tengas islas pero si el rival tira un Armageddon y rompe todas las tierras y te quedas en islas el barco pirata también se muere así que bueno, no es la peor carta del mundo tampoco es de las mejores pero ahí es bastante curiosa ¿no? por todo lo que tiene Power League por 2 encantar encantamiento segundo encantar encantamiento que vemos en el color azul al comienzo del mantenimiento del controlador, del encantamiento encantado y el encantamiento desencantador que desencante bueno, es que es un poco complicado el texto pero lo habéis entendido ¿verdad? ese jugador puede pagar cualquier cantidad de mana entonces el Power League le hace 2 daños a ese jugador se previene X de ese total de daño donde X es la cantidad de mana que pagó dicho jugador básicamente Power League al comienzo del mantenimiento del controlador del encantamiento encantado le hace 2 daños pero el rival puede prevenirlos dependiendo de cuánto mana paga si paga 1 previene 1 daño si paga 2 previene 2 daños de ese daño encantar encantamiento no es de las mejores cosas porque requiere que el rival tenga encantamientos y hacer como máximo 2 daños por turno es muy escaso de hecho incluso si el rival quiere pagar mana ni siquiera le haces daño así que esta carta puede que no tenga casi ningún tipo de utilidad Power Sync este es un contrahechizo quizás no es de los mejores de la historia pero durante muchos muchos años ha sido un contrahechizo que se ha jugado bastante de hecho hoy en día tenemos en estándard un contrahechizo muy muy prácticamente idéntico a este que se llama Syncopar el Syncopar es igual que el Power Sync solo que además exhibe la carta si la contrarresta es muy sencillo ¿vale? por X y azul contrarresta es el hechizo objetivo a menos que su controlador pague X así que el Power Sync por ejemplo si pagas 2 de mana el rival tiene que pagar 1 mana más por su hechizo o es contrarrestado si haces un Power Sync de 4 el rival tiene que pagar 4 más simplemente es eso a ver no había muchos contrahechizos no había mucho donde elegir y el Power Sync era prácticamente el mejor contrahechizo después del Contra Spell así que bueno yo lo he jugado bastante en su momento hace muchos años y en su momento era el que se jugaba pues porque no había muchas más opciones ¿no? bueno wow el Pachi bueno aquí este señor se ha llamado de muchas maneras ¿vale? en mi barrio lo llamábamos el Pachi porque iba con chapela y esperamos también llamarlo de mil maneras distintas el panadero y mil cosas bueno el hechicero pródigo el pródigo al sorcerer es mi criatura favorita de todos los tiempos seguramente al menos en cuanto al diseño arte, estilo y tal tiene un carisma infinito y es tan sencillo como por 3 de mana es un 1-1 pero lo puedes girar y hacer un daño a cualquier objetivo había mazos que ganaban solo con hechiceros pródigos de hecho había varios hechiceros pródigos y había alguna otra criatura similar a esta había mazos monoazules que ganaban con hechiceros que pegaban tiros de esta manera no miliquito a veces no ha habido nunca el de miliquito bueno el caso es que el caso es que había mazos de azul mazos azules de control que ganaban con hechiceros pródigos o criaturas similares ¿no? una carta no era especialmente buena vale no nos vayamos a volver locos con esto no era una carta especialmente buena pero era una carta muy graciosa muy querida yo tengo una colección de hechiceros pródigos tengo hechiceros pródigos de prácticamente todas las ediciones de magic que hay mira todas las que veis aquí pues de alfa de alfa de alfa de beta de tercera bueno unlimited revisit cuarta quinta sexta séptima séptima tengo también foil el de friday night magic foil también lo tengo el de bueno prácticamente todos tengo las versiones además de cuarta quinta sexta séptima las tengo en todos los idiomas que existen existen 5 o 6 idiomas en cada una de estas ediciones tengo una versión de hechiceros pródigos bastante grande psionic blast esta carta es brutal si esta carta hubiese existido en el color rojo en su momento habría sido una locura pero es azul es azul una carta que por 3 a velocidad instantánea hace 4 daños a cualquier objetivo y 2 daños a ti entonces claro esta carta era un poco contradictoria porque el color azul era un color que no estaba diseñado no estaba pensado en principio para hacer daño al rival y recibir daño no era bonito para él era una carta roja dentro del color azul al color rojo nunca le importaba hacerse daño a sí mismo si hace más daño a los demás el caso es que ha sido siempre la psionic blast una de las mejores chispas de todos los tiempos por 3 instantáneo hacer 4 y color rojo de hecho el color rojo tardó 15 años en tener una carta como la psionic blast se llamó char char no recuerdo como se llama en español el char era igual que la psionic blast pero en el color rojo tardaron muchos años en sacar esto en el color rojo y yo recuerdo mazos agresivos que eran azul blanco rojo y llevaban psionic blast vale además de criaturas muy agresivas como por ejemplo leones de la sabana o erham yin o cosas de ese estilo no ah mira en plena arcaos la sacaron en el rojo efectivamente me acuerdo perfectamente y se jugó mucho en aquel estándar cuando lo sacaron en el color rojo que es donde siempre tuvo que estar era muy rara esta carta en el color azul pero muy muy buena psiqui venon recuerdo que también me gasté 100 pesetas en estas porque yo pensé que eran buenas me compré 4 de ellas a 25 pesetas cada una y me gasté y la paga en nada por 2 encantar tierra siempre que la tierra se gira le hace 2 puntos de en el control ahora yo pensé pues ya está si el rival tiene que girar las tierras para sacar mana y jugar se va a hacer 2 daños cada turno con esas tierras que es lo que pasaba que el rival decidía si le merecía la pena o no le merecía la pena pagar esos bueno recibir esos 2 daños si le merecía la pena lo recibía y te ganaba igualmente y si no le merecía la pena pues la tierra quedaba ahí un poco a la espera así que bueno un encantar tierra en este caso bastante malo como casi todas las auras ¿no? Sea Serpent la serpiente del mar por 6 un 5-5 vale mucho mana para un 5-5 pero que además tiene pegas dice que no puede atacar a menos que el defensor el controlador el defensor controle una isla y si tú no controlas islas además lo tienes que sacrificar así que por 6 era un 5-5 que no podía atacar y que podía llegar a morirse incluso el solo una carta bastante bastante mala para ese para un coste 6 me meto Mahamot y Jin ya lo hemos visto antes Siren Skull el canto de la sirena llamada de la sirena no recuerdo en español por un man azul instantáneo ojo al texto 11 líneas de texto parece el Magic Actual en el Magic Actual todas las cartas tienen este texto vale lanza este hechizo solo durante el turno del oponente antes de declarar los atacantes vale solamente puedes lanzar el Siren Skull antes de que el atacante bueno antes en el turno del oponente antes de que declare sus atacantes las criaturas del del jugador activo que es el que está en su turno el jugador activo atacan este turno si pueden vale o sea obligas a las criaturas del rival a atacar y al al final del turno que sería eso al comienzo del final del paso final tal al final del turno destruyes todas las criaturas no muro de ese jugador que no hayan atacado este turno ignora este efecto si acaban de entrar en juego este turno básicamente es como para intentar matar alguna criatura del rival que pudiendo haber atacado no haya atacado vale es decir tú que tengas bloqueadoras y pudieses haberla matado en bloqueos o algo por el estilo pues si no te atacan se destruyen al final del turno y listo no es una buena carta no le veo mucha utilidad tampoco pero es una carta de estas que veas siempre en los archivadores de la gente o el dibujo es muy llamativo también y lo he visto en muchas ocasiones pero no no lo he visto jugar nunca vamos Slate of Mind por un mano azul típico hechizo de cambiar el texto de hechizos o permanentes cambiando todas las referencias a un color por otro color y este tipo de cartas de cambiar partes del texto alguna vez han visto juego no sé si el Slate of Mind en alguna ocasión lo ha visto o no lo ha visto pero bueno en cualquier caso tenían utilidad y no eran malas del todo por cierto dibujo también de Mark Poole Spell Blast este contra hechizo por cierto tengo un Spell Blast de beta por aquí en algún sitio tendría que buscarlo bueno este Spell Blast este sí era el contra hechizo que era malo que realmente nunca lo he visto jugar y siempre fue peor por ejemplo que el Power Sync que vimos antes sumidero de poder por cierto Power Sync en español bueno Spell Blast era pagar X y azul para contrastar un hechizo de coste X o sea si el rival juega un hechizo de coste 6 tú tenías que pagar 7 para contrastarlo y eso es muchísimo mala y al final provocaba que este hechizo no fuese bueno anda está en Pioneer y en Modern porque está en Modern Tempestad ah porque está en Tempest Remastered lo metieron ah bueno claro y Tempest Remastered es legal es legal ah no porque está en Magic 2014 por eso es legal en Pioneer y en Modern malo de los contra hechizos de esa época era el malo Éstasis la carta más asquerosa de la historia de Magic por cierto el dibujo del Éstasis está dibujado está hecho por la tía de Richard Garfield la tía de Richard Garfield dibujó el Éstasis y la pusieron como carta de este encantamiento este encantamiento es uno de los encantamientos más odiados de la historia de Magic porque bloqueaba las partidas fijaos lo que dice los jugadores se saltan sus pasos de enderezar es decir al comienzo del turno no enderezas ni tus tierras ni tus criaturas ni nada no enderezas nada básicamente entonces dices vale y entonces si no puedo enderezar mis tierras ni mis criaturas ¿qué hago? nada tienes que jugar nuevas tierras y nuevas criaturas enderezadas como puedas vale pero tienes al comienzo del mantenimiento que pagar un mana azul o tienes que destruir o el Éstasis lo tienes que sacrificar entonces al final lo que ocurría con el Éstasis es que si yo controlo un Éstasis es cierto que estoy fastidiando a los dos jugadores que no enderezan pero yo cada turno tengo que ir pagando un mana azul y si no puedo el Éstasis se sacrifica entonces había trucos simplemente para que el rival no enderezase tú sí por ejemplo juegas un Éstasis y el rival no se endereza y al final del turno del rival te subes el Éstasis a la mano y tú si enderezas todos tus permanentes vuelves a jugar el Éstasis y el rival no endereza y tú sí que has enderezado por ejemplo hay diferentes formas de abusar de Éstasis de forma que te afecte a ti menos que al rival os podéis imaginar formas de enderezar tierras o cosas por el estilo era de las cartas más asquerosas de la historia de Magic porque impedía jugar a los jugadores sobre todo a los rivales Steel Artifact robar artefacto por 4 tú controlas el artefacto encantado robas un artefacto por solamente 4 de mana una carta bastante buena y que vio juego pues igual que el Control Magic que robaba criaturas que también costaba 4 ya lo vimos antes Thought Lace por un mana azul también cambia nos dice en este caso convierte un hechizo o permanente en azul con las posibles ventajas que eso te pudiera llevar mira aquí además no lo estáis viendo no lo estáis viendo pero voy a intentar hacer algo para que lo veáis ahí está aquí lo pone estas cartas que las hemos visto durante el análisis del color azul el Pure Lace Thought Lace Death Lace Chaos Lace Life Lace fueron parte de un ciclo de Magic en el cual todas las cartas hacen cosas de este estilo cambiar textos cambiar colores de permanentes etcétera son cartas que hemos visto o que iremos viendo a continuación las iremos viendo bueno siguiente carta Time Walk vale esta seguramente sea top 3 la tercera mejor carta de la historia de Magic después del Ancestral Recall y del Black Lotus el Time Walk por 2 ganas un turno extra y diréis wow pero por qué van a por qué es tan buena esta carta si solo ganas un turno por 2 de maná solamente tengo que deciros que hace muy poquito en histórico prohibieron una carta igual que esta que costaba 5 por 5 ganabas un turno extra y la tuvieron que prohibir costando 5 si esta cuesta solamente 2 imaginaos la diferencia es tremendamente abismal bueno que narices este año en estándard han prohibido la Epifanía de Alrun que es igual que esto bueno igual entre comillas que es igual que esto que era ganas un turno extra por 7 de maná y la han prohibido así que imagina lo bueno que es que ganes esto un turno extra por solo 2 de maná esta carta está prohibida en todos los formatos y restringida a solo una copia en vintage es la tercera mejor carta de la historia de Magic como digo después del Ancestral Recall el de por un van azul robas 3 y del Black Lotus que es un artefacto por 0 que da 3 vanas de cualquier color al sacrificarlo bueno espectacular el dibujo también me pone los pelos de punta o sea no entiendo que pasa aquí y eso se me pone los pelos de punta Time Twister otra de las consideradas mejores cartas de la historia o considerada dentro del Power Nine el Power Nine eran las 9 cartas más poderosas de Magic de acuerdo y el Time Twister era una de ellas de hecho era quizás la novena de las más poderosas la tercera era el Time Walk la segunda era Ancestral Recall la primera el Black Lotus bueno pues el Time Twister estaba dentro de lo que es el Power Nine y es tan sencillo como cada jugador los dos jugadores ¿vale? barajáis vuestra mano y cementerio con el mazo y robáis 7 cartas nuevas y diréis ah pues no es tan bueno si el rival también roba la idea sería que tú te vacíes la mano entera de primer turno juegues todo y te robes otras 7 cartas gracias al Time Twister mientras que el rival tenía 7 cartas en mano se ha descartado 7 y roba 7 básicamente se queda igual en cambio la idea sería que tú te vacíes la mano y robes 7 gratis ¿vale? básicamente es eso hay una serie de cartas en la historia de Magic que son roba 7 suelen ser simétricas que ambos jugadores roban 7 normalmente y y son tremendamente poderosas y esta es una de ellas el Time Twister rotísima efectivamente además este dibujo sí que está rotísimo este es de los dibujos de los dibujos rotos ¿no? de los buenos de Mark Tedding por cierto además el dibujo Twiddle diréis uy Twiddle qué mala por 1 azul puedes enderezar o girar un artefacto una criatura o una tierra qué mala sí nunca ha sido muy buena pero cuando ha sido buena ha sido muy buena ¿para qué sirve este Twiddle? sirve se ha utilizado históricamente para enderezar tierras que dan más de 1 de maná por ejemplo hay algunas tierras que son capaces de generar 3 de maná entonces si la giro la tierra me da 3 y con el Twiddle la enderezo por 1 maná azul tengo otros 3 tendría 6 de maná 5 netos habría sacado 5 manás de una sola tierra el Twiddle generalmente cuando más se ha visto utilizar es con artefactos tierras que den mucho maná los enderezas con Twiddle y vas sacando cantidades ingentes de maná así que bueno la carta a ver la carta no es la bomba lo que quiero decir es que ha tenido alguna utilidad a lo largo de la historia de Magic sobre todo en mazos de combo que buscan sacar mucho maná muy pronto o cosas de ese estilo como por ejemplo el campo de lotos el Phil Lotus que da 3 de maná esa tierra además está en Magic Arena bueno Anshamon este Anshamon ironías de la vida hasta hace muy poquito era uno de los mejores Removiles de la historia de Magic por un solo maná azul regresas una criatura a la mano de su propietario pero este año en Magic han decidido cargarse el Anshamon y han sacado la ¿cómo se llama? no sé qué en Extinción no me sale el nombre de la carta que hay ahora mismo en estándar hay una carta que es igual que esta no sé qué en Extinción no me sale el nombre bueno que igual es por un azul regresa la criatura objetivo a la mano de su propietario y además adivinas uno adivinar significa miras la carta de la parte superior del mazo y la puedes dejar arriba o ponerla abajo o sea es exactamente igual Esperanza en Extinción muchas gracias no me salía la palabra no sé por qué la Esperanza en Extinción es sencillamente igual que esto pero mejor ¿cuántas Esperanzas en Extinción se juegan en estándar? pues cualquier mazo con azul lleva 4 copias prácticamente todos los mazos con azul de estándar hoy en día llevan 4 copias de Esperanza en Extinción y el Anshamon el anular invocación durante muchos años ha sido un baluarte absoluto en 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 estándar en modern y se ha jugado muchísimo 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 por el tempo porque por un solo mana azul estás anulando el gasto a lo mejor del rival de haber jugado una criatura de coste 4, 5 o 6 y además las fichas una criatura que es una ficha un token se exilia al subirlo a la mano desaparece así que contra tokens por un solo mana azul te puedes estar cargando cualquier token ¿no? es una carta muy buena me da mucha pena que la hayan mejorado todavía más pero bueno es ley de vida ¿no? en Magic todas las cartas acaban siendo mejoradas Vesuvan Doppelganger por 5 el Vesuvan Doppelganger resumiendo es una criatura que entra como una copia de otra criatura ¿no? entra en juego como una copia de cualquier criatura en juego excepto que no copia el color de esa criatura y tiene al comienzo de tu mantenimiento puedes hacer que esta criatura se convierta en la copia de una criatura que no sea la misma de antes o sea puede ir cambiando ¿no? vale básicamente el Vesuvan Doppelganger al principio de cada turno puedes elegir copiar otra criatura distinta que haya en mesa la que tú quieras o sea no solamente es un clon sino que es un clon que cada turno eliges una nueva criatura si quieres ¿no? y aunque cueste un poquito de maná por cierto el primer mazo campeón del mundo de Magic que fue en el año 94 el primer campeonato del mundo de Magic ganó jugando Vesuvan Doppelganger lo cuento como anécdota para que lo sepáis que es bastante buena esta carta bastante mejor de lo que de lo que mucha gente pudiera pensar en un principio Volcanic Eruption tiene un coste loquísimo por 3 azules y X destruye X montañas lo que te decía antes que es que hay un hate contra el color rojo y a veces no le veo no le veo sentido bueno destruyes X montañas objetivo y además haces X daño a cada criatura y cada jugador igual al número de montañas que han sido destruidas de esta manera este turno o sea imagina que pasa 6 de maná le rompes 3 montañas al rival y además de romper 3 montañas le haces 3 daños a cada criatura y a cada jugador o sea es decir básicamente destruyas la mesa del rival con esta carta contra rojo es brutal lógicamente y bueno poco más que decir una carta de estas típicas de banquillo de hate contra el color rojo en particular que era color enemigo en estos del color azul el color rojo muro de aire wall of air por 3 un 1-5 vuela bueno es un defensor que fastidia bastante lo he visto jugar en alguna ocasión siempre ha habido muros molestos sobre todo en los tiempos antiguos por ejemplo igual el color rojo no puede hacer 5 daños lo tiene muy difícil para matar en una criatura que aguante 5 y va a sufrir bastante contra ella es un bloqueador insaciable wall of water lo mismo por 3 es un 0-5 en este caso no vuela pero tiene la ventaja de que pagando un mana azul gana más 1 más 0 encima yo ataco con mi 2-2 y el muro de agua el wall of water encima me bloquee y me puede matar mi 2-2 muy fácilmente es otro muro molesto no digo que fuesen buenos los muros digo que de vez en cuando te los encontrabas en partidas sobre todo ya digo en entornos casuales y eso pero es que en aquellos tiempos cuando estas cartas todo era casual no había un magic competitivo como el que podemos ver hoy en día y no había un magic digital ni magic arena ni magic online ni cosas de ese estilo water elemental esta carta era muy potente yo decía madre mía por 5 pega 5 y en aquellos tiempos era raro ver una criatura que por 5 pegase tanto entonces bueno por 5 era un 5-4 en un color en el cual las criaturas no solían pegar mucho así que era una carta pues bueno a tener un poquito en cuenta como criatura para intentar atacar pero no es buena nunca había mucho juego porque para eso te metes por 6 semanas el mahamotijin que por 6 era 5-6 vuela que era bastante mejor que el water elemental uy va y por eso por eso prácticamente prácticamente es una carta que no que no veríamos nunca que no veríamos nunca jugar siguiente carta vale llegamos al color negro ya hemos acabado con el color azul y además nos encontramos con una de las mejores cartas de la historia de magic como es el animar a los muertos el animate death por solamente 2 de mana solamente 2 de mana reanima una criatura del cementerio mientras el animar a los muertos está en juego os lo resumo porque tiene un texto impresionante que no dice nada prácticamente tiene una pega la criatura encantada tiene menos 1 menos 0 ya está es un encantar criatura que cuando entra en juego reanima una criatura a la cual encanta y si el encantamiento deja el juego la criatura vuelve al cementerio la única pega real es que esa criatura tiene menos 1 de ataque el animar a los muertos lo jugaba en un mazo de combo que tenía yo de vintage que combaba de primer turno con el dragón tragamundos ese combo ya lo expliqué alguna vez si queréis buscarlo por ahí por google buscadlo buscad animar a los muertos dragón tragamundos y os saldrá el mazo con el combo era un mazo que de primer turno muy fácilmente de primer turno sacabas mana infinito y ganabas la partida de primer turno y yo tenía ese mazo en vintage como digo y bueno pues eso con animar a los muertos y el dragón tragamundos es una carta muy buena y que no sé si a día debéis seguir habiendo juego en legacy o en vintage pero vamos no me estrenaría porque reanima por solo 2 de mana y eso es muy barato y diréis bueno pierdes 1 de ataque no importa porque el objetivo lo importante no es lo que pega normalmente normalmente lo importante no es lo que pega esa criatura es lo que hace cuando entra en juego por ejemplo el dragón tragamundos o cualquier criatura super mega poderosa de magic que os podéis imaginar que tiene habilidades de entrar en juego o atacar o lo que sea no importa que pegue uno menos eso es irrelevante bad moon dios es que esta colección es buenísima no recordaba lo buena que es que malo ha sido el color blanco el color blanco ha sido pésimo el color blanco tenía 3 o 4 cartas que se salvaban el color azul ha mejorado un poquito tenía algunas cartas mejores que el blanco pero es que el color negro es que hemos empezado muy fuerte hemos empezado con animar a los muertos y ahora seguimos con bad moon por 2 todas las criaturas negras ganan más 1 más 1 es el único que hayan prohibido la cruzada que es blanca igual a esto por racismo y el bad moon que es exactamente igual que la cruzada que era blanca pero en negro y no lo hayan prohibido por racismo es un poco extraño un poco contradictorio bueno por solamente otra semana todas las criaturas negras ganan más 1 más 1 así que te montas es un mazo negro con un montón de criaturas pequeñas y ya son mucho más grandes y se nota muchísimo es muy buena una cartaza tremenda black knight igual el caballero negro también tiene su némesis en el caballero blanco que es exactamente igual pero en el color opuesto todo por 2 1-2-2 daña primero protección contra blanco todos los mazos negros todos los mazos negros de esta época llevaban 4 copias de black knight y era una de las mejores cartas de criaturas de aquellos años de hecho antes era muy significativo tú eras un jugador de color blanco o eras un jugador de color negro y tu mazo siempre era blanco o tu mazo siempre era negro y siempre llevabas tus caballeros negros y tus caballeros blancos entonces era muy la gente era muy de un color hoy en día sé que también sé que muchos de los otros decían yo soy del verde y siempre juego verde bueno en aquellos tiempos era mucho más marcado ese hecho y era muy marcado el tema de los black knight los white knight eran muy muy simbólicos y muy representativos de todo eso claro el caballero blanco y el caballero negro nunca pueden llegar a tocarse efectivamente por las protecciones siguiente carta bog wright por 4 un 3-3 que cruza pantanos uuuh cuánto poder en una sola carta eh muy mediocre lógicamente pega muy poco contract from below fijaos en esta carta está prohibida en todos los formatos es ilegal en magic esta carta pero no por temas más raros de racismo o cosas de ese estilo simplemente está prohibida porque hace referencia al ante es decir a la apuesta en magic cuando lo diseñó al principio Richard Garfield él pensó que molaría que en cada partida los jugadores se jugase en una carta vale como apostar se apostaba en una carta y el ganador se llevaba las dos cartas la suya y la del rival bueno pues esta carta hace referencia a cartas de apuesta entonces por eso está prohibida además de todas maneras la carta es absurdamente poderosa y absurdamente buena dice descarta tu mano apuestas la carta del top de tu mazo y robas siete cartas básicamente es por un mana negro robas siete cartas realmente la carta está mega rotísima es absurdísima básicamente jugas toda tu mano te vacías la mano y por un mana negro robas siete cartas lo que ocurre lo que ocurre es que tú al principio de la partida la primera carta del top del mazo es la que te apuestas creo que era así la regla y con el contract from below cuando lo juegas añades otra carta a tu apuesta así que si pierdes la partida no pierdes una carta sino que pierdes dos y por eso la carta es mala pero está prohibida por el tema del ante de las apuestas pero la carta está mega rotísima está prohibida en todos los formatos yo creo que está más prohibida en todos los formatos por el tema de por un mana negro robar siete que por el tema de las apuestas cursed land por cuatro encantar tierra y hace un punto de daño al controlador de esa tierra al comienzo de cada turno la verdad es que pagar cuatro de mana para hacer un dañito cada turno es bastante mala una encantar tierra bastante flojete otra de las cartas más rotas rotísimas de la historia de magic el dar ritual por un mana da tres así que básicamente es como si en el primer turno podéis jugar cosas del turno tres es como dos time walks o algo así con las salvedades claro la prohibieron por la apuesta la de antes pero es que robar ocho cartas es una locura por un solo mana bueno el dar ritual como digo es uno de los mejores aceleradores de mana de todos los tiempos estaría seguramente en el top 10 mejores cartas de la historia de magic junto a cosas como black lotus moxes cosas de ese estilo en cuanto a aceleración de mana quiero decir y me sorprende me sorprende que sea legal en legacy y que nunca haya sido restringida una copia en vintage no me habría sorprendido que lo hubiesen restringido a uno la carta ha sido reeditada fijaos en docenas de ocasiones muchísimas veces ha sido reeditada esta carta a pesar de lo tremendamente poderosa que ha sido y ha sido legal en estándar muy recientemente por ejemplo en tempest en saga de urza saga de urza tuvo una de las épocas de combo más brutales de la historia de magic por cierto aquí es cuando se dieron cuenta de que no podían seguir reeditando las rituals en estándar pero ha sido reeditada en estándar hasta muchos años después de esto lo cual me pareció siempre increíble y encima efectivamente era común bueno cartaza 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 que me ponen los pelos de punta dark pack por 3 conjuro remueves el dark pack de tu mazo vale esta es otra carta que está prohibida en todos los formatos porque hace referencia a apuestas tienes que estar jugando con apuestas para poder jugar con esta carta en tu mazo vale y entonces no sé si leerlas porque es que tienen poco sentido tú eres el propietario de la carta objetivo delante y la cambias por la carta del top del mazo básicamente puedes puedes cambiar tu carta de apuesta por la carta del top del mazo si no te gusta la que ha salido como salvatoria la puedes cambiar por otra tema de apuestas no tiene mucho sentido un error de Magic al principio el pensar que esto tendría sentido y no sé si lo quitaron por razones legales porque al fin y al cabo hacer referencias a apuestas en un juego así supongo que no es legal y no sé si fue por eso o si fue porque sencillamente la mecánica no era positiva para el desarrollo del juego y la quitaron directamente bueno Death Grip por dos negros encantamiento pagas dos negros y contra esta un hechizo verde carta de hate contra el color verde o sea una vez que tienes Death Grip en mesa a ver cómo te gana un mazo verde si con solamente pagar dos manos negros contra esta es un hechizo verde entonces claro había ciertas cartas de hate como estas del blanco contra el rojo del azul contra el rojo del negro contra el verde que eran realmente fortísimas y este es uno de los casos Death Grip muy buena de banquillo contra los mazos verdes además recuerdo haberla visto jugar siguiente carta después de Death Grip Death Lace por un mana negro ya habíamos comentado esta carta hace un ratito el hechizo o permanente objetivo se convierte en el color negro que como digo algunas cartas le podían sacar utilidad a este tipo de cosas normalmente no es buena en general pero ya hemos vuelto ya he pillado un poquito de agua dejad que me hidrate y llevo una hora y media sin parar de hablar y lo que nos queda venga siguiente carta Demonic Demonic Atorni por tres conjuro igual otra carta de ante es decir otra carta de apuesta prohibida en todos los formatos y dice que cada jugador añade a la apuesta el top la carta del top de su mazo normalmente la carta de apuesta es una una carta de apuesta por cada jugador y esto lo que hace es nadir otra carta más si no lo he leído mal tampoco me importa mucho haberlo leído mal pero el dibujo el dibujo es de lo más extraño y bizarro que nos podemos imaginar de Magic Demonic Horde esta carta era burrísima y muy potente era un demonio por seis de maná un 5-5 el cual podías girar para destruir una tierra ¿vale? o sea pum 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 metralleta destruir tierras al comienzo de tu mantenimiento tenías que pagar tres de maná o sacrificar una o sea a ver tenías que pagar tres maná negros girar las hordas y si no lo hacías pagar esos tres maná negros girabas la horda y además sacrificabas una tierra tú ¿vale? eso es lo que quería decir que me estaba costando este bicho era bueno por seis son 5-5 pero podía destruir tierras pegaba mucho aguantaba mucho tenía un coste de mantenimiento de tres maná negros si no tenías que girarlo y sacrificar una tierra vamos si has pagado seis por las hordas demoníacas estas supuestamente podías pagar tres también de mantenimiento ¿no? el dibujo es aterrador vale aquí tenemos es que esta colección es muy buena alfa es muy 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 buena fijo es que es carta tras carta buena Demonic Tutor el mejor tutor de la historia seguramente el tutor demoníaco Demonic Tutor el dibujo era espectacular es que era ver esta carta de haber este dibujo y ya te enamorabas de Magic era así de sencillo en aquellos tiempos por dos manás solamente por dos te buscas cualquier carta de tu mazo y te la pones en la mano ya está así que buenísima fijaos prohibida en todos los formatos excepto en Vintage que está restringida a uno bueno en Commander también es legal pero como en Commander solamente se puede jugar una copia de cada carta pues es lo mismo Drain Life otra de las cartas que marcó una época que marcó muchas épocas de hecho en Magic y es por X incolor y negro bueno por X mana genérico y negro por X y dos básicamente haces un Drenar Vida además lo digo siempre siempre que alguna carta hace el efecto de Drenar Vida yo digo la expresión Drenar Vida haces X daños y ganas X vidas a un objetivo ¿no? carta buenísima que se ha jugado tanto para matar a rivales como para matar criaturas del rival sobre todo en mazos que podían generar grandes cantidades de mana y se ha jugado muchísimo muchísimo y ahí perdóname Pablo muchas gracias por esas sub ah no por hacerte miembro muchísimas gracias pequeño Drugo gracias por hacerte miembro ya lo sabéis debajo del vídeo aquí hay un botoncito que pone unirme que cuesta muy poquito dinero y estáis apoyando normalmente al canal y me ayudáis a seguir adelante que lo sabéis que lo tenéis puesto aquí abajo muchísimas gracias Pablo por hacerte miembro por unirte al canal tal vez un montonazo perdóname que no ha salido al principio la notificación porque no me había dado cuenta la tenía debajo tapada bueno seguimos Drudge Skeletons por 2 1-1-1 que se regenera por un mana negro nada más esta carta era buena se usaba simplemente porque podía bloquear infinito a criaturas por grandes que fuesen mientras que no arrollase no volase no cosas por el estilo por solamente 2-1-1-1 pero lo importante es que pagando un solo mana negro se iba regenerando y podías seguir bloqueando todos los turnos que quisieras Evil Presence por un mana negro hace que la tierra encantada se convierta en un pantano ya hemos dicho que hay muchísimas cartas de ese estilo lo hemos ido viendo que convierten tipos de tierra básicas colores cosas de ese estilo y el color negro también tiene su encantar tierra que hace exactamente eso Fear el miedo por dos negros la criatura encantada tiene Fear ¿qué es Fear? en español se tradujo Fear como inspirar temor y quiere decir que una criatura con Fear no puede ser bloqueada excepto por dos no, excepto o sea, no me estoy equivocando con amenaza no puede ser bloqueado excepto por criaturas negras o artefacto ¿vale? si yo tengo una criatura con Fear le pongo Fear solamente podrá ser bloqueada esa criatura por criaturas negras o artefacto ¿por qué? porque inspira temor da miedo y el resto de criaturas no podrían bloquearla no es especialmente buena vuelvo a insistir hay cartas que ya tienen evasión ya sea volar inbloqueabilidad o lo que sea de modo que poner un aura a una criatura para que sea difícil de bloquear nunca merecerá la pena Frozen Shade por tres es un 0-1 pero que se hacía enorme esta carta la he visto jugar en muchas ocasiones porque en un mazo que pudiese generar mucho mana pues podría llegar a pegar de mucho ¿no? este Frozen Shade a ver, no es la mejor carta de este estilo pero es una de las que había en aquellos tiempos Gloom por tres los hechizos blancos cuestan tres más o sea una carta de hate brutal contra el color blanco una de las cosas que sí tuvo esta colección en los primeros años bueno Magic en estos primeros años es que sí que sabían diseñar cartas de banquillo quizás demasiado extremas ¿no? pero eran cartas muy buenas de banquillo en este caso contra el color blanco ¿no? las habilidades activadas de los encantamientos blancos también cuestan tres más de activar básicamente con un Gloom en mesa habías hundido en la miseria a un mazo blanco claro que el mazo blanco también lleva cartas contra el color negro entonces pero son siempre cartas que no vas a llevar de base esto en tu mazo lo llevas en el banquillo y siempre había un amigo desgraciado que sabía que tú jugabas blanco y él llevaba Gloom de base entonces claro dejabais de ser amigos All from Beyond por X y negro la que trae objetivo gana más X más 0 hasta el final del turno y esta carta sí que la he visto también jugar porque básicamente podrías convertir el ataque de un 1-1 en un ataque de 7 o de 8 dependiendo de la cantidad de mana que tuvieses y ganar la partida sobre todo si tienes capacidad de generar mucho mana o incluso mana infinito pues es un ataque letal y aquí tenemos otra de esas mejores cartas de criatura de la historia de Magic quizás otra de esas al nivel del Ángel de Serra de los Leones de la Sabana de estos primeros años la mejor de todas el espectro hipnótico el hipnótico espectro que en el color negro era muy fácil hacer mana dark ritual que lo hemos visto antes que por un mana negro da 3 hipnótico espectro hipnótico de primer turno espectro hipnótico gracias a un dark ritual por 3 un 2-2 vuela o sea difícil de bloquear va pegando de 2 en 2 pero que además cuando hace daño al jugador se tiene que descartar de una carta al azar de la mano ni siquiera la puede elegir espectacular la carta espectacular el dibujo una gozada verlo y bueno dominó dominó formatos durante muchos años irónicamente por cierto denme un segundo que vuelva para atrás el espectro hipnótico fue reditado en estándard en décima edición y todos dijimos ¿qué estáis haciendo? ¿estáis locos? que el espectro hipnótico es de las mejores cartas de la historia de Magic lo reditaron en décima edición estuvo en estándard en aquel año y no se jugó en estándard resulta que ya el nivel de la escritura se había subido tanto que el espectro hipnótico ya no era tan bueno un poco lo que pasaría hoy en día y además al no haber dar ritual no podías jugarlo de primer turno con lo cual perdieron a gran parte de su gracia bueno aquí tenemos el Lich que es un encantamiento por 4 negros con un texto del 2022 un texto de muchas líneas ¿no? cuando entras en juego pierdes vidas igual a tu total de vidas vale pero no pierdes la partida por tener 0 vidas o menos vale o sea decir básicamente te quedas a 0 vidas cuando el Lich entra en juego pero no pierdes si fueras a ganar vida en lugar de eso robas cartas a eso es bastante potente porque ganar vidas es muy fácil hay hechizos que por 1 mana o 2 mana ganas 3, 4, 5, 6 vidas y robas por tanto 3, 4, 5, 6 cartas entonces siempre que fueras a recibir daño sacrificas esa cantidad de permanentes que no se han fichado cuidado como recibas daño vas a perder porque vas a tener que sacrificar un montón de permanentes y si no puedes pierdes la partida ¿no? y cuando el Lich es puesto en el cementerio desde el juego pierdes la partida el Lich es una el dibujo es alucinante y la carta tiene un poder brutal en todos los sentidos para perder o para ganar la partida porque puedes robar muchísimas muchísimas cartas gracias a eso pero también es cierto que el rival no te puede ganar claro o sea si no puede quitar el Lich el encantamiento de en medio tiene que atacarte y hacerte daño y obligarte a sacrificar permanentes para que acabes perdiendo si no puede hacer eso vas a ganar la partida claro que es lo que pasa que cuesta cuádruple negro a ver yo no recuerdo haber visto jugar nunca el Lich pero si alguien aquí encima de mí en el chat nos quiere recordar alguna partida mazo o jugada con un Lich en mesa que recuerde estaría bastante gracioso te digo que yo no recuerdo haber visto jugar nunca desgraciadamente es una especie de Nuevo Elvidas algo así solo que el Nuevo Elvidas es bastante más fácil bastante más seguro bueno Lord of the Pit otra de estas cartas negras brutales además el dibujo este dibujo cuando yo lo veía decía pero madre mía pero que espectáculo que espectáculo de dibujo increíble bueno el Lord of the Pit por 7 era un 7-7 vuela arroya en aquellos tiempos no había no es la única criatura que era un 7-7 vuela arroya una cosa absurdamente potente bueno pero tiene una pega lógicamente al comienzo de tu mantenimiento tenías que sacrificar una criatura que no fuese el Lord of the Pit si no podías el Lord of the Pit te hacía a ti 7 de daño el caso es que si lo podías poner en mesa y podías sacrificar criaturas era un 7-7 vuela arroya que era imparable este sí que lo he visto jugar en algunas ocasiones aunque también he visto matar al propio jugador a base de hacer 6-7 daños a sí mismos pero es brutal en su momento era la cosa más gorda que había en todo el Lord of the Pit muy bueno tremendo el Mind Twist el Mind Twist fijaos que es una de esas pocas cartas que está prohibida en Legacy casi todas las cartas casi todas están permitidas en Legacy si está en Vintage también suele estar en Legacy normalmente aunque luego no esté en Mod en Pioneer o las demás pero está prohibido en Legacy el Mind Twist es una carta que yo creo que llegó a estar prohibida o no estuvo restringida a una en Vintage durante muchos años de lo buena que era luego ya con el paso del tiempo ha resultado no ser tan buena pero lo que podía ocurrir con el Mind Twist ahí Fidel sigues por aquí el Mind Twist lo que ocurría básicamente es que de primer turno en estos formatos con Black Lotus y Moxes era muy fácil tener 4, 5, 6 de maná en el primer turno y quitarle la mano entera al rival prácticamente de primer turno sin que él pudiese jugar nada y tú habiendo ya jugado cosas así que bueno con una cantidad de maná razonable podías pelar completamente la mano del rival y destrozarle absolutamente y esta carta estuvo restringida aún en Vintage por mucho tiempo luego ya como digo hoy en día no creo que podrían desprohibirla en Legacy y nadie la iba a jugar supongo y en Vintage no creo que nadie la siga jugando a lo mejor una de banquillo o una de base de... bueno de banquillo de control contra control o algo por el estilo puede ser pero no... no es muy buena bueno Nether Shadow esta carta sí que he visto mazos con ella y con otras similares a ella que son de sinergias de cementerio esta era una de las pocas cartas de Magic en aquellos años que tenía realmente sinergia con el cementerio por 2 es un 1-1 prisa es decir que no sufre Mario de invocación como se decía en aquellos tiempos es decir que puede atacar el turno que entra al juego bueno pues al comienzo de tu mantenimiento si está en tu cementerio con 3 o más criaturas encima de él lo puedes devolver al juego directamente gratis sin pagar su mana vale o sea si está en el cementerio y hay otras 3 criaturas encima lo puedes devolver al juego directamente por cierto esto de Above It encima de él es por una razón antiguamente en Magic el orden del cementerio era inalterable es decir si había ido las cartas iban en orden al cementerio y tú no podías alterar el orden del cementerio igual que no puedes alterar el orden de tu mazo de tu biblioteca vale entonces a día de hoy el cementerio lo puedes reordenar como tú quieras creo creo que puedes reordenarlo como tú quieras y creo que siempre puedes si quieres colocar 3 criaturas encima del Nether Shadu para poder reanimarlo creo pero eso también me gustaría que alguien arriba en el chat me lo confirmase en cualquier caso era una criatura que podía entrar directamente en juego desde el cementerio y por dos era un 1-1 prisa así que si tenías suficientes criaturas en el cementerio o tenías formas de tirar criaturas a tu cementerio estabas siempre reanimando estos Nether Shadu y atacando con ellos con prisa luego ha habido criaturas mejores que esta y que han dado lugar al mazo de Ikorid os sonará los mazos de Dredge los mazos Dredge Ikorids bueno pues este fue el primer el primer anticipo de todo aquello el abuelo de Ikorid se jugaba en el de Legacy efectivamente bueno Netlin Imp por 3 1-1-1 eliges wow vaya texto ya me está dando pereza leerlo parece que estamos en 2022 de Magic eliges una criatura no muro objetivo controlada por el jugador activo es decir el que está en su turno a que lo haya controlado el jugador activo desde el comienzo de su turno ininterrumpidamente un texto rarísimo bueno el caso es que esa criatura ataca a este turno si puede lo que haces es elegir una criatura del rival y obligarla a atacar si puede la destruye al final del turno si no atacó activa esto solo durante el turno del oponente antes de que los atacantes sean declarados ya hemos visto algún texto parecido como a este antes lo vimos en la carta de color azul que hacía algo parecido creo que era la del canto de la sirena creo que era esa y el Netlin Imp hace algo parecido fuerza a criaturas del rival a atacar y si no lo hacen se mueren básicamente al final del turno esto se hace para que si tú tienes un bloqueador grande o algo por el estilo o criaturas que por lo que sea no van a poder atacar pues se mueran pues porque están giradas o lo que sea por mil motivos lo veo un poco son mecánicas muy enrevesadas para que esto sea bueno o funcione realmente el dibujo es espectacular como suele ocurrir con muchas muchas de estas cartas pero la carta en sí no es demasiado buena aquí tenemos la pesadilla Nightmare esta criatura sí que ha ganado muchísimas partidas cuesta 6 de maná pero por 6 de maná tienes un 6-6 vuela básicamente porque su fuerza y resistencia son siempre iguales al número de pantanos que controlas así que si juegas una mono negra con 6 pantanos juegas la pesadilla Nightmare tienes un 6-6 vuela por 6 y el siguiente turno si juegas una séptima tierra o octava o novena o décima tierra es un 10-10 vuela es tan grande como el número de pantanos que controles y eso es muy muy grande Nightmare en aquellos tiempos era de las criaturas que más partidas ganaban sobre todo porque además mucha gente jugaba el mazo mono negro el color negro era uno de los favoritos de la gente y era muy típica la pesadilla poco más que decir carta a ver que hoy en día sería muy mala ya lo sé por si es un 6-6 vuela en aquellos tiempos no había es que casi no había criaturas grandes de este estilo para la Ace esta carta es de las mejores cartas Removall del Shandalar el videojuego de los 90 de Magic por un solo maná negro giras una criatura y esa criatura no se endereza a menos que su controlador pague 4 es mucho maná pero también es factible llegar a pagar 4 por una criatura pero le has hecho perder tanto maná para simplemente enderezarla y que luego tampoco se va a volver a enderezar más adelante tiene que pagar 4 siempre todas las veces que quiera enderezarla el paralizar el paralizar es muy muy efectivo muy eficiente por un solo maná básicamente te estás quitando una criatura de en medio durante unos cuantos turnos y en cualquier caso al rival le va a costar muchísimo maná poder ir enderezándola cada vez así que muy bueno el paralizar me encanta el dibujo me encanta el diseño la carta todo perfecta y es una de las cartas que más juego cuando juego al sandalar pestilence la pestilence es otra de las cartas más brutas de la historia de Magic la pestilencia y el dibujo también es aterrador por 4 de maná encantamiento dice que al final de tu turno el end step el paso final ¿vale? al principio del paso final básicamente resumiendo al final del turno si no hay criaturas en juego tienes que sacrificar la pestilencia ¿vale? la pestilencia se muere automáticamente si no hay criaturas en juego pero mientras está en juego puedes pagar un maná negro por un solo maná negro la pestilencia hace un daño a todas las criaturas y a todos los jugadores así que es básicamente una ira de dios negra puedes hacer pestilencia de 4 de 5 maná y haces 4 o 5 daños a todas las criaturas y todos los jugadores así que es un finiquitador de partidas finiquitador de criaturas y barra la mesa completamente de hecho si tú llevas por ejemplo criaturas que sean 1-4 1-5 2-5 que aguanten mucho puede que con la pestilencia vayas matando a las criaturas del rival y sigas atacando con tus criaturas que sobreviven a ese daño ¿no? por ejemplo con la pestilencia y la pestilencia además no se moriría porque habría criaturas en juego durante mucho tiempo la pestilencia fue una gran carta lake rats las ratas de la plaga por 3 su fuerza y resistencia son iguales al número de plagas de la rata en juego ya está ¿qué quiere decir esto? que como máximo van a ser un 4-4 por 3 de maná en el mejor de los casos que malas son es una pena no es a ver diréis oye pero hay unas ratas ahora mismo en magic que puedes llevar cualquier número de copias de esas ratas sí sí hoy en día las hay en aquel momento no en aquel momento como máximo podrías llevar 4 plagas de la 4 plagas de ratas como máximo en tu mazo y por tanto si juntabas las 4 en mesa pues eran 4-4 y ya está ¿no? así que era realmente terrible malísimamente mala esta plaga de ratas o ratas de la plaga no recuerdo como se llamaban exactamente raise dead por un mana negro recuperas una criatura de tu cementerio a tu mano siempre hay hechizos de este estilo en magic nunca son buenos si acaso en limitado alguna vez si tienes criaturas muy buenas y quieres recuperar alguna de cementerio pero en general carta que no tiene mucha utilidad ni mucho valor asesino real royal assassin por 3 1-1-1 pero lo importante no es eso lo importante es que lo giras y destruyes una criatura girada objetivo ¿qué ocurría? pues que sencillamente el rival no atacaría dice no giro mis criaturas ¿qué es lo que ocurre? que tú llevas por ejemplo icy manipulator que es un artefacto que gira criaturas así que tú le vas girando las criaturas al rival y se las vas matando con el asesino real ese era uno de los posibles combos del asesino real era una carta bastante buenecilla en aquellos tiempos y que el combo de girar criaturas del rival y luego matárselas con el asesino real estaba a la orden del día se veía muchísimo como digo carta bastante bastante poderosa mira Raúl dice en el chat mi carta favorita la jugaba siempre brutal es que eso en los viejos tiempos esta carta que vendía sería malísima en los viejos tiempos esta carta era como decir bueno cuando toca mesa ¿qué haces? ya has perdido te va a matar todas tus criaturas porque te las van a ir girando y te las van a ir matando ¿no? muy buena el rayar asesino sacrifice por un mana negro como coste adicional para lanzar este hechizo sacrificas una criatura y te da mana negro igual al coste de esa criatura si sacrifico una criatura de coste 7 me da 7 de mana esta carta creo que se ha jugado ¿no? en mazos de combo de criaturas que al morir hacen cosas o que puedes generar mucho mana con ellas o etcétera 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 porque a ver por un salmán negro si sacrificas una criatura de coste 5 generas 5 por ejemplo ¿no? así que siempre hay algún mazo capaz ojo el dibujo es bastante terrorífico capaz de abusar de esto ¿no? el fondo es igual al del bálsamo de curación efectivamente antes lo he comentado hay algunas cartas de esta edición que tienen un fondo común y esta en particular tiene el fondo del bálsamo de curación y me suena que del feldons no de hay un artefacto un cetro que quita cartas o algo en esta colección ¿verdad? hay un cetro que quita cartas de la mano del rival que me suena que también tiene ese fondo o quizás algún hay ciertas cartas que comparten fondo ¿vale? aunque luego las cartas no tienen nada que ver las unas con las otras ya lo iremos viendo después a ver si me acuerdo ¡ay! Skate Zombies bueno pues por 3 de mana un 2-2 sin habilidades toma calidad de carta Scavenging Gold por 4 de mana un zombie 2-2 flojete ¿no? pero al final del turno le pones un contador encima por cada criatura que haya muerto este turno remueves un contador de esos y puedes regenerar el Scavenging Gold básicamente el Scavenging Gold es una criatura que si mueren otras criaturas vas a poder luego regenerarlo ya prácticamente mientras tenga contadores sobre sí mismo igualmente no es muy bueno porque has pagado 4 de mana por un 2-2 que se regenera quizás así que no tampoco es demasiado bueno el cetro disruptor gracias eso es bueno llegamos a una de las estrellas de la colección junto a ese ángel de serra ese Mahamot y Jean ¿no? el ángel de serra en el blanco el Mahamot y Jean en el azul y por supuesto el vampiro de Sengir en el color negro el Sengir Vampire el dibujo es espectacular que se quite todo lo que hacen hoy en día en cuanto a dibujos ahí ya lo hemos vuelto a leer que se quite todo lo que hacen hoy en día en cuanto a dibujos porque de verdad este arte del vampiro de Sengir es absolutamente espeluznante es increíble y era una de estas cartas míticas que ganaba partidas porque por 5 era un 4-4 vuela y ya hemos visto en el vídeo en lo que llamamos de vídeo que no había muchas criaturas que por 5 de mana fuesen 4-4 vuela más bien poquitas pero es que esta criatura además iba ganando contadores más uno más uno siempre que le bloqueaba alguna criatura y moría esa criatura al bloquear o sea bueno mejor dicho siempre que recibía daño de una criatura que moría este turno básicamente que en todas las casas te bloquean recibes daño de la criatura que te bloquea y se muera que te bloquea y le pones un contador más uno más uno así que iba creciendo a medida que lo iban bloqueando si es que alguien lo podía bloquear espectacular dibujo espectacular carta muy buena de lo más de lo más llamativo de aquellos años simulacrum por 2 instantáneo ganas vidas igual al daño hecho a ti este turno básicamente me han hecho 8 de daño pues yo gano 8 de vida y además el simulacrum hace daño a una criatura que controlas igual al daño hecho a ti este turno o sea que el simulacrum te cura el daño que hayas recibido pero se lo dirige a alguna criatura que tú controles básicamente sería eso una carta que bueno pues te puede recibir te puede ahorrar bastante daño que pueda recibir este turno en un mismo turno para no creo que es una carta muy buena porque una criatura tuya va a recibir mucho daño has gastado una carta has primero recibido el daño antes de poder curártelo así que si es letal no puedes hacer esto etcétera etcétera no es muy bueno vale es que ya lo dicho antes alfa es una pedazo de colección buenísima porque acabamos es que es carta tras carta cartaza tras cartaza como ha subido el nivel con el color negro creo que el color negro es el mejor color de esta edición sin ningún tipo de duda aquí tenemos el sinkhole ojo por solo dos manás negros destruye cualquier tierra destruye la tierra objetivo para ser más exactos por solo dos manás negros son entonces una cosa en magic en magic en general en estándar no reeditan la lluvia de piedras porque dicen que es demasiado buena y la lluvia de piedras hace lo mismo por tres de maná en rojo si les parece demasiado barato tres de maná para destruir una tierra imaginad que el sinkhole es por solamente dos de maná es brutísimo el sinkhole el mejor peta tierras de la historia de magic sin duda el más barato claro y sin pegas destruye cualquier tierra punto no tiene ni que ser no básica ni nada raro buenísimo el sinkhole y además era común también bueno tenemos por aquí el terror que era el mejor removal que había individual en aquellos tiempos porque por solo dos de maná a velocidad instantánea destruía prácticamente cualquier criatura y además esa criatura si se podía regenerar pues no podía regenerarse básicamente bueno cualquier criatura no no rompía artefactos y no rompía criaturas negras lo cual es bastante bastante malo lógicamente pero aún así el terror era por solamente dos de maná en el color negro prácticamente matar la mayoría de criaturas del formato y que no se pudiesen regenerar que cualquier es bastante útil además efectivamente el dibujo de esta carta es espeluznante fijaos que es que ni siquiera el dibujo de la carta el personaje está ni siquiera está en el centro de la imagen está toda esta parte del dibujo vacía fijaos el triángulo de abajo la parte de abajo está vacía y él solamente ocupa la parte superior izquierda del recuadro creando aún más realmente malestar como que el dibujo está mal como dices está todo mal en este dibujo aparte de lo espeluznante del cuerpo Unholy Strand este es uno de esos encantamientos que sí que se jugaba en aquellos tiempos porque por solamente un maná negro daba mucho ataque y defensa a una criatura más dos más uno sobre todo es ideal ponérselo a criaturas voladoras que no te las puedan bloquear o cosas por el estilo así que dentro de las auras pues bueno una de las que era de centillas en aquellos momentos sí que tenía sentido jugarla porque era mucho más ataque por solamente solamente un maná negro Wall of Bone había bastantes muros bastante molestos en aquellos tiempos y este por 3 de maná un 1-4 que se regeneraba por un maná negro así que muy presente durante mucho tiempo en una partida y muy molesto para mazos que no tuviesen forma de quitárselo en medio o evitarlo volando o lo que sea Warp Artifact por dos manos negros encantar artefacto al comienzo el mantenimiento del controlador de ese artefacto le hace un punto de daño hemos visto un montón de encantamientos de este estilo de al comienzo del mantenimiento le haces un dañito al rival o dos dañitos obviamente son todas malas porque primero tienes que poder encantar a lo que hacen a lo que encantan ¿vale? artefactos encantamientos tierras o lo que sean y luego pues solamente un daño cada turno es muy poco daño para haber gastado una carta en ello ¿no? Wakeness esta carta es buena porque es un removal bastante eficiente pensad que al dar menos dos menos uno a una criatura mata mata cualquier criatura que aguante uno o menos se muere y cualquier criatura que pegue dos o menos pasa a pegar cero así que Wakeness por un solo maná negro es un removal bastante decente no es de los malos precisamente es de los que pueden tener bastante utilidad porque es muy barato Will of the Wisp es una de las cartas buenas que me acuerdo que valía un montón de dinero en aquellos tiempos porque aunque no vale para nada es que realmente no vale para nada por un solo maná tenías un 0-1 ¿vale? pero un 0-1 que se regeneraba así que tenías una criatura que por un solo maná la jugabas y ya a partir de ahí podías bloquear infinito a cualquier criatura e ir regenerando tu Will of the Wisp y recuerdo que valía un montón de dinero y yo decía pero bueno si no hace nada y efectivamente al final pues esta carta no hace nada y no tiene no tiene mucho no tiene mucha utilidad ni mucho uso Word of Command no sé si leeré esta carta esta carta tiene un texto de los más enrevesados y creo que lo han tenido que corregir en muchas ocasiones de hecho si leís este texto que podéis ver aquí seguramente se parezca poco a este texto que tenéis aquí bueno vamos a leerlo ¿vale? por dos manas negros instantáneo miras la mano del oponente y eriges una carta de ahí dice que controlas ese jugador controlas al jugador mientras Word of Command termina de resolverse ah vale entonces el jugador tiene que jugar la carta si puede vale tú eliges una carta de la mano al rival y le obligas a jugarla si puede y mientras ocurre eso el jugador puede activar las habilidades de mana solo de tierras que controla y solo si básicamente que eriges tú lo que tiene que hacer para jugar dicha carta ya está sería eso resumiendo bueno el dibujo es bastante extraño todo un fondo negro y un par de ojitos nada más y lo que hace la carta también es extrañísimo creo que está súper corregida y súper modificada esta carta y bueno la digo hace eso nada más creo que nunca ha sido muy buena o nunca la he visto jugar salvo que esté equivocado por cierto es legal en qué formatos si es legal en legacy y en vintage yo nunca la he visto jugar realmente zombie master por 3 es un 2-3 que dice que todos los zombies en juego ganan cruzar montañas vale bueno los otros zombies en juego ganan cruzar montañas porque aunque él pone summon lord invocar señor realmente está cambiado eso y es un tipo de criatura zombie así que los otros zombies cruzan montañas digo cruzan pantanos perdón y los otros zombies también tienen la habilidad de regenerarse así que ojito este zombie master para un mazo de zombies es bastante bastante bueno lo que pasa es que en aquellos tiempos que cuantos zombies buenos hemos pasado prácticamente ninguno y es lo que hace que la carta no sea demasiado buena pero no por él sino por el resto de cartas y llegamos al color rojo no está mal 2 horas hemos visto 3 colores en 2 horas bien 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 esto no va a durar 8 horas parece ser que tenía un poquito de miedo bueno llegamos al color rojo llegamos al burrowing que por un maná rojo la que creo encantada gana cruzar montañas típico lo hemos visto en todos los colores no son muy buenos ey que casi perú muy buenas por cierto te acabo de ver bueno pues eso no son demasiado buenos en general y para eso es mejor que tu criatura tenga algún tipo de habilidad evasiva como volar imbloqueabilidad o lo que sea bueno siguiente carta de hecho hemos visto muchas que hacen esto de cruzar cosas que dan cruzar cosas y no tienen demasiada utilidad chaos lays por un maná rojo el hechizo o permanente objetivo se convierte en rojo también lo hemos visto en diferentes colores misma temática de convertir algo en color blanco en el color blanco azul, rojo, verde bueno en todos los colores lo hay hay uno de cada color de hecho y muchas gracias alkirod por ese por esa sub se agradece un montonazo bueno pues eso otra más la hemos visto en cada color y no son demasiado útiles desintegrar esta carta si es útil si que ha visto mucho juego y realmente tiene un dibujo espectacular me parece que es una grandísima carta el desintegrar tengo dos de estos de beta por cierto los tengo ahí en mi cajita con mis cartas de beta que tengo una pequeña colección de cartas de beta y tengo dos desintegrar y tres sansamón por cierto bueno desintegrar por x y rojo hace x puntos de daño cualquier objetivo pero si es una criatura que va a morir entonces la exilia así que bueno básicamente es el típico hechizo que si tienes mucho maná puede hacer mucho daño al jugador a una criatura y además si es criatura y le mata la exilia bastante buena carta bastante útil de hecho yo recuerdo haberla jugado incluso en modern porque estuvo reeditada la reeditaron en estándar no recuerdo exactamente cuando en espiral del tiempo yo creo bueno dragon welt otra cartaza roja que vio juego en su momento era de lo mejor que había en rojo por 4 un 2-3 vuela o sea es una criatura que tenía evasión que no era muy cara y que bueno tampoco pegaba mucho pero podías pagar un maná rojo para darle más 1-0 hasta el final del turno cosa que podías hacer hasta 3 veces porque si lo hacías 4 o más veces al final del turno tenías que sacrificar la cría de dragón el caso yo podía pagar 8 y darle más 8-0 a la cría de dragón luego se aburriría entonces es una criatura que tenía la posibilidad de hacer una grandísima cantidad de daño como mínimo hasta más 3-0 podías hacerlo sin tener que sacrificarla y luego ya para sellar la partida dices venga ¿cuánto te queda? ¿te quedan 6 vidas? pues mira toma pago 6 más de maná y ya está y te la mato ¿no? ha habido muchos combos en la historia de Magic por cierto es de generar maná infinito perdón y luego echarle un desintegrar a la cara del rival pero generalmente se hacía con desintegrar con bola de fuego o con antorcha de Kaerbeck la antorcha de Kaerbeck era incontrarrestable era igual que esto pero incontrarrestable bueno parecido a esto pero incontrarrestable había así el desintegrar ha formado parte de mazos de combo de daño infinito con maná infinito así de sencillo ¿no? Dragon Whelp como estaba comentando criatura buenísima de las mejores criaturas rojas que había el rojo la verdad es que no tenía muy buenas criaturas y esta era una de las mejores Dwarven Demolition Team por 3 un 1-1 que lo podías girar para destruir muros bien había muy poquitos muros pero había muros la gente los jugaba de hecho así que no era una criatura muy buena en general pero mira si te encontrabas un mazo con muros podría llegar a ser útil así que de banquillo seguramente mereciera la pena llevar Dwarven Demolition Team Dwarven Warriors por 3 de maná un 1-1 que hace que una criatura de fuerza 2 o menos no pueda ser bloqueada en este turno es bastante mala esto es casi injugable diría en limitado son cartas que se juegan pero para jugar en construido e intentar ganar partidas pues esto no valía de mucho como podéis ver estos Dwarfs estos enanos diríamos en español no son demasiado buenos los que acabamos de pasar sí, sí, claro algunos Trashbots que ahora veremos eran buenos y se jugaban Earth Elemental por 5 es un 4-5 era un buen pino de acuerdo pero la carta en sí no era demasiado buena y yo no recuerdo haberla visto jugar nunca por 5-1-4-5 sin habilidades luego tenemos Earth Bind creo que esta carta tenía problemas de censura además la comento en el vídeo ese que tengo yo de cartas polémicas de la historia de Magic que está por ahí por YouTube hablaba precisamente del Earth Bind en particular por un mana rojo cuando entra en juego este encantar criatura si la criatura encantada tiene volar le hace 2 puntos de daño y pierde volar vale o sea el Earth Bind era una carta que se usaba contra criaturas voladoras como el rojo tenía a veces dificultades contra criaturas voladoras por un mana rojo le hacía 2 daños a una voladora y perdía el volar si no era voladora no hacía nada así que el Earth Bind es solamente para poner su la criatura voladora Earth Quake otra de las mejores cartas no recordaba que alfa fuese tan buena la verdad es que vas leyendo vas leyendo vas leyendo y te cuentas todo el rato cartazas 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 Earth Quake terremoto en español por X y rojo hace X daños a cada jugador y a cada criatura que no vole así que muchas veces el Earth Quake era sencillamente un venga mato todas las criaturas que hay en mesa y además le hago 6 daños a cada jugador y gano la partida porque te quedaban 6 de vida lo jugaban todos los mazos rojos mazos rojos agresivos mazos rojos de control porque servía para matar criaturas servía para matar jugadores servía un poco para todo es una de esas cartas potentes poderosas de Magic que ya con el paso de los años se han ido perdiendo validez y además ojo que no hace daño a criaturas voladoras así que tenía ese pequeño hándicap pero era buena false orders por un mana rojo esta carta no me acuerdo de ella y tiene una pinta malísima de rara de entender de leer y de todo instantáneo este hechizo solamente lo puedes lanzar durante la fase durante el paso de declarar bloqueadores ¿vale? o sea se declaran los bloqueadores y es ahí cuando tú puedes jugar false orders solamente cuando se declaran los bloqueadores de una fase de ataque entonces puedes puedes remover una criatura defensora del combate las criaturas que estaban siendo bloqueadas por esa criatura dejan de ser bloqueadas y entonces esa criatura tiene que bloquear a una criatura atacante de tu elección básicamente te ataco con 5 tú me bloqueas con 5 criaturas una cada una elijo una de tus bloqueadoras y me bloquea a otra criatura básicamente es un poco liosa no es muy bueno porque los siempre digo los hechizos que hablan de bloqueos de ataques y tal generalmente en construido no son muy relevantes porque en construido hay pocos ataques ataques o bloqueos y cuando los hay generalmente no son de demasiadas criaturas entonces false orders ahí es donde perdería un poco de utilidad podría tener más utilidad en limitado pero es que eso no existía en aquellos tiempos pyre elemental un poquito mejor que el earth elemental el earth elemental por 5 era un 4-5 y este por 5 es un 5-4 pero siempre va a ser mejor una criatura que ataca a una criatura que defiende ¿vale? porque el color rojo es el color agresivo cuanto más pegue tu criatura mejor así que es mejor que pegue 5 o que pegue 4 en cualquier caso tampoco era especialmente buena un dibujo muy molón por cierto elemental de fuego pero que una carta que tampoco era demasiado buena había mejores que esta y aquí tenemos la fireball la fireball era como el desintegral que hemos visto antes pero sin lo de exiliar por X y rojo hace X daños a cualquier objetivo ¿vale? pero la bola de fuego la puedes separar en cachitos pagando un mana adicional por cada nuevo objetivo ¿vale? me explico si yo pago 5 manás en total le puedo hacer 4 daños al rival a la cara ¿vale? pero si quiero si quiero hacerle por ejemplo pagando 5 de mana daño al rival y a una criatura que controla con 5 de mana no me llega a ver tendría que ser con 6 de mana con 6 de mana le haría pagar el rojo del coste ¿vale? y luego 2 de mana de daño al rival un mana de cambio y otros 2 de mana de 2 daños a la criatura total 6 bueno no sé si lo he explicado bien es un poco lioso al principio explicar esto pero aquí está explicado este hechizo te cuesta uno más por cada objetivo aparte del primero la verdad es que está bastante bien escrito básicamente para hacer 2 daños al rival y 2 daños a una criatura del rival tienes que pagar 6 como digo un mana rojo de aquí y otro mana adicional por el segundo objetivo básicamente pero puedes hacerlo con 3, 4, 5, 6 objetivos si tienes mana suficiente para ello y es lo que hacía la bola de fuego repartir el daño en diferentes objetivos pagando un mana adicional por cada objetivo distinto era muy buena la bola de fuego y se jugó muchísimo Fire Breeding por un mana rojo la criatura encantada tiene pagar 1 rojo para que gane más 1 o más 0 hasta el final del turno esta carta podía dar mucho ataque y tampoco era buena pero la he visto llegar a jugar Flash Fires esta es la carta de hate roja contra el color blanco porque por solamente 4 de mana destruye todas las llanuras si, si las 6 llanuras que tienes destruidas todas por ejemplo carta de hate de banquillo bueno el fork está muy de moda en estándard a día de hoy los hechizos tipo fork y sencillamente por 2 un instantáneo que copia un instantáneo o conjuro excepto que la copia es roja pero también copia hechizos del rival vale el fork es como los que hay hoy en día pero mejor porque no solamente copia tus propios hechizos sino que también copia los del rival fijaos en un pequeño detalle que os comentaba hace un rato y es que esta carta es una interrupción vale pero las interrupciones desaparecieron en Magic y todas las interrupciones pasaron a ser instantáneos ¿qué eran las interrupciones? eran exactamente igual que los instantáneos pero más rápido o sea yo podía responder a un instantáneo toma te respondo tirándote un fork pero el rival no podía responderme a una interrupción con un instantáneo sencillamente era eso carta muy buena y muy histórica Goblin Balloon Brigade el Goblin el trasgo que volaba ¿no? pagabas era por 1 de mana 1-1-1 y pagabas un mana rojo y ganaba a volar y este trasgo se jugaba en el mazo de los trasgos porque era uno de los poquitos trasgos que podía llegar a ganar la habilidad de volar prácticamente como digo era el único trasgo que podía hacer eso aunque tenías que pagar mana extra pero merecía la pena Rey de los Goblins Goblin King fijaos por 3-1-2-2 los otros Goblins que controlas ganan más 1-1 y además cruzar montañas o sea si el rival controlaba una montaña tus Goblins no podrían ser controlados por cruzar montañas Mountain Walk obviamente buenísimo y siempre que veis un mazo de Goblins de trasgos siempre hay un o un Goblin King o un comandante Goblin o algún Goblin que da más 1-1 o cruzar montañas o prisa tus Goblins o algo por el estilo y este fue el primero el original era buenísimo me acuerdo cuando yo era pequeño cuando empecé a jugar a Magic que yo cuando vi el mazo de Goblins no me lo creía lo bueno que era y valía esto 500 pesetas decía madre mía 500 pesetas quien pillase 500 pesetas para poder comprarse Goblin King y montarse el mazo de Goblins yo es que veía que hacían Goblin 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 King te ataco con todo Goblin Granite Goblin Granite Fire Blast y decía te ha matado en el cuarto turno como es posible era una locura eran los primeros tiempos de las manos rojas agresivas y claro estas cosas yo alucinaba cuando las veía Gárgola de Granito Granite Gargoyle por 3 2-2 que pagando un mana rojo gana uno más de resistencia no es especialmente buena el dibujo es alucinante es espectacular el dibujo me alucina el dibujo este y la cartalla no es especialmente buena si ganase ataque sería otra cosa porque como digo como se ganan las partidas atacando o defendiéndose ganan atacando quitándole las 20 vidas al rival no se ganan porque mi criatura si mi criatura aquí tuviese 2 millones de defensa no sería mejor es mejor porque aquí tiene ataque si atacase 10 sería mejor que estuvese 10 de defensa porque con 2 ataques de 10 has ganado en cambio con una defensa de 10 no ganas lo digo eso porque mucha gente se raya con ese tema de la defensa y del ataque no no lo que importa en Magic es el ataque es cierto que la defensa es relevante pero lo más importante es atacar y ganar lógicamente bueno Grey ogre por 3 1-2-2 sin habilidades genial creo que hay un creo que es un ciclo de 5 colores creo que hay una criatura en cada color que por 3 es un 2-2 sin habilidades al menos en el blanco en el negro sí yo creo que sí en cada color lo hay en el azul ahora mismo no lo recuerdo pero me suena que en cada color hay un por 3 un 2-2 sin habilidades que claro lógicamente pues no valen para nada son de relleno Bill Giant lo mismo pero por 4 un 3-3 otra criatura más de relleno que no tiene mucha utilidad el gigante de la colina seguimos con criaturas de relleno que no valen para nada el Minotauru Durlón el Harlon Minotaur que por 3 es un 2-3 sin habilidades muy de relleno porque hay algunas criaturas rojas que sí tienen habilidades y sí aportan algo más pero es que estas criaturas son totalmente totalmente inútiles o sea no valen para nada Iron Cloudworks esta carta era bastante buena en su momento porque era de las no es que narices no era de las pocas era la única criatura roja que por solo 2 de maná estaba 2 ya está la única criatura por 2 de maná que pega 2 de hecho en el Shandalar era de las criaturas más caras de conseguir porque costaba 3 amuletos rojos cuando el resto de cartas costaban 1 amuleto rojo 2 amuletos rojos y esta costaba 3 amuletos rojos y diréis pero si es malísima es por 2-1-2-2 que no puede bloquear criaturas de fuerza 2 o más solamente puede bloquear criaturas de fuerza 1 o sea básicamente casi no puede ni bloquear pero a quién le importa a quién le importa bloquear en un mazo rojo agresivo el mazo rojo agresivo lo único que quiere es atacar y ya tienes una criatura que por 2 pegaba 2 y como digo parece increíble que en aquellos tiempos esto fuese bueno porque no había otra cosa mejor por 2-1-2-2 sí que había por pero es que fijaos claro comparadlo con lo de antes por 3-2-3 por 4-3-3 por 3-2-2 en cambio llegabas a los iron clawworks los orcos zarpa fierro aquí están que por 2 pegan 2 pues ya está era la carta buena era la única forma de pegar 2 con 2 de mana en un color rojo y por eso era bueno durante muchos tiempos se jugó no es no es tontería en las slag y las monorrojas agresivas en aquellos tiempos a las monorretagro se las llamaba slag bueno Keldon Warlord por 4 tiene una fuerza y resistencia igual al número de criaturas que no sean muro que controlas así que si lo juegas a él solito tienes por 4 de mana un 1-1 una carta bastante bastante mala si tienes 4 criaturas en mesa contándolo a él sería un 4-4 y ni siquiera es una maravilla pero ya digo en cuanto no tengas criaturas en mesa esto no vale para nada criatura bastante bastante mala oh por cierto la criatura es bastante bastante mala el dibujo es bastante bastante heavy metal el dibujo es muy bueno aquí se ve con un color demasiado aquí se ve con el color apagado y se ve mucho mejor que el que os acabo de mostrar vale por cierto llegamos a la mejor carta roja de la historia de Magic el Lightning Bolt el relámpago por un mana rojo hace 3 puntos de daño a cualquier objetivo a ver si se animan y sacan el relámpago en Standard o en Pioneer próximamente porque me parece una afrenta que todos los colores en Standard en Pioneer en Histórico reciban cartas muy buenas históricas por ejemplo el color negro ha recibido el Zotsis el confiscar pensamientos por poner un ejemplo muchos colores han recibido cartas realmente muy muy fuertes históricas de Magic sobre todo me refiero al formato histórico y en cambio el color rojo no el color rojo si le han dado cartas buenas no hay que negar que el color rojo tiene algunas cartas buenas pero en general ¿por qué le niegan el relámpago al color rojo? dádselo si es casi lo único que tiene el rojo bueno pues el relámpago me encanta una carta preciosa espectacular ha sido reeditada muchísimas muchísimas veces como estáis viendo ha estado en Standard no hace mucho tiempo en Standard y nadie se murió porque esto estuviese en Standard pero lleva ya muchos años fuera de Standard y parece que no la quieren reeditar en estos formatos y tiene pinta de que no la vamos a ver nunca más una pena mana flare por 3 encantamiento siempre que un jugador quiere una tierra para sacar mana añade un mana adicional del tipo producido el mana flare es una carta muy poderosa porque hace básicamente que las tierras generen el doble de mana bien el problema es que es simétrico también afecta al rival así que la idea a ver esta carta es muy buena ¿de acuerdo? porque la idea es hacerlo en algún momento en el que el rival tenga su mana girado y tú en tu turno con muchas tierras haces mana flare y todas las demás tierras que tienes enderezadas generan el doble de mana y ya si tienes alguna forma de enderezarlas sacas el mana las enderezas ¿vuelves a sacar mana? sacar cantidades ingentes de mana absurdas y ridículas yo sinceramente no recuerdo ahora mismo haber visto nunca un mazo que lleve mana flare pero vamos es una carta con potencial tremendo para que se pueda abusar de ella y montar combos con la idea de mana infinito o de muchísima mana o cosas de ese estilo ¿no? vamos a ver siguiente carta mana barbs por 4 encantamiento siempre que un jugador gira una tierra para extraer mana mana barbs le hace un punto de daño a ese jugador y esta carta esta carta de hecho hace tampoco muchos años yo recuerdo haberla estado jugando en estándar se jugaba de base incluso pero sobre todo de banquillo contra control simplemente giras tus tierras pues te hacen un daño por cada vez que las giras todas las tierras ¿vale? es simétrico hace daño a los dos jugadores pero lo jugaban los mazos monorrojos mazo monorrojo de mana bicho mana bicho mana bicho mana bicho mana mana barbs en el cuarto turno entonces tenías dos o tres criaturas en mesa al rival le quedaban diez vidas a ti te quedaban veinte que es mana barbs y ahí el rival ya a partir de ese punto cada vez que girase tierras recibía todavía más daño y ya básicamente había perdido la partida una carta muy muy buena en el mana barbs de las mejores cartas rojas de esta edición los goblins de mons los mons goblin riders ojo ojo a la calidad de esta carta trasgo por un mana rojo uno uno sin habilidades y se jugaba en el mazo de goblins ¿por qué? porque no había otra opción había tres o cuatro goblins en aquellos años y el mazo de goblins pues tenía que jugar todos los goblins a los cuales tenías acceso todos incluso este que no hacía nada pero bueno rellenaba y luego el goblin king le daba más uno más uno y cruzar montañas y con el goblin granit lo sacrificabas y se activabas a la cara al rival y ganabas la partida igualmente artillería orca la artillería orca es una carta que los mazos rojos agresivos las monorred agro de aquellos tiempos que se llamaban slide lo jugaban ¿vale? decís pero si por dos es un uno tres bueno por dos solamente pega uno y aguanta tres eso no llama la atención pero lo podías girar y hacer dos daños a cualquier objetivo es decir podías matar creeduras del rival o hacerle directamente dos daños al rival con la salvedad de que te hacía a ti tres daños y decís madre mía tú haces dos y recibes tres sí pero se supone que tú eres el mazo agresivo entonces no te importa recibir tres daños si tú tienes si al rival le quedan solamente ocho de vida y te quedan las veinte vidas no te importa hacerte dos cuatro o seis de daño si gracias a eso vas a ganarle partida al rival tú estás jugando la mona roja agresiva entonces la artillería orca era relativamente buena y se jugaba en los mazos rojos agresivos porque hacía daño a cualquier objetivo era como un choque choque a tus criaturas a ti a lo que sea con mucho daño que tú recibías pero el que tenía que preocuparse por sus vidas era el rival lo mismo pasaba con la orquish oriflame la oriflama orca creo que había un error en este texto si efectivamente veis algún fallo aquí veis algún error en esta carta tiene un error muy grave la carta tenía coste cuatro coste cuatro era su coste oficial cuatro de maná y todas las criaturas atacantes que tú controlabas obtenían más uno más cero era mucha mucha pegada pero en alfa salió con un error de imprenta y salió con coste dos y en coste dos la oriflama orca estaba rotísima por dos de maná pero por dos de maná dar más uno más cero a todos tus atacantes era baratísimo así que la gente daba cuatro oriflamas orcas y bichitos rojos y ya está bichitos rojos y oriflama orca venga bam 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 y ganabas y su coste está está corregido en cuatro no sé si está corregido ya en beta vamos a ver la versión de beta así mira fijaos beta beta es es la primera edición de magic alfa salió en agosto del 93 y beta salió en octubre dos meses después del 93 y en beta corrigieron algunos errores de texto añadieron dos cartas que se les olvidaron ponerlas se les olvidó poner el círculo de protección negro y la tropical island como ya he dicho algunas veces entonces bueno y además añadieron cinco tierras básicas ¿no? un dibujo extra de cada tipo de tierra básica corrigieron este tipo de cosas pero bueno prefiero ver alfa porque es la más original y vemos este tipo de cositas que es un detalle que esto dio mucho que hablar durante mucho tiempo la gente que te jugaba esta versión la de alfa no, no que todo cuesta dos que todo cuesta y no, que está corregido que cuesta cuatro que ya en beta lo subieron a coste no, que yo no juego yo no he visto esas peleas he visto peleas con la rifle amarga en mesas de juego a lo mejor estoy hablando del año 96 o 97 Power Search por dos rojos encantamiento al comienzo del mantenimiento de cada jugador le hace X puntos de daño a ese jugador donde X es el número de tierras enderezadas que controlaba al principio del turno básicamente yo en mi turno tiro tres tierras ¿vale? y al comienzo del siguiente turno las enderezo pero el Power Search me hace tres de daño otra típica carta roja para hacer muchísimo daño a los jugadores ¿vale? es simétrico hace daño a los dos jugadores pero como os digo siempre el Mago Rojo es el que hace el daño entonces el que tiene que estar preocupado siempre es el rival ¿no? por este tipo de cartas normalmente sí que es otra carta que también hacía bastante daño y era bastante peligrosa Raging River por dos rojos encantamiento dice que siempre que una o más criaturas que tú controles ataquen cada jugador defensor divide las criaturas que no vuelen en una pila izquierda y otra pila a la derecha vamos que tú divides las criaturas en dos grupos izquierda y derecha ¿no? las criaturas que te están atacando que no vuelen sigo leyendo entonces por cada criatura atacante que tú controles eliges izquierda o derecha a ver es que me he perdido ya con el texto os juro que me he perdido en el texto vale yo ataco con mis criaturas y el jugador defensor vale el jugador defensor separa ah vale es un río es un río que ha separado en dos partes las tropas enemigas y las mías primero el rival que es el defensor las va a poner en un lado en el lado izquierdo o en el lado derecho del río y luego yo elijo si mis criaturas las pongo en el lado izquierdo o en el lado derecho del río y claro solamente podrán ser bloqueadas por las que estén en el mismo lado las que estén en el lado izquierdo solamente puede ser bloqueadas por las del lado izquierdo y las del lado derecho por el lado derecho es una cosa súper complicada creo que es muy difícil de sacarle partido y lo que os digo siempre este tipo de cartas que son muy dependientes de fases de ataque de bloqueo de criaturas atacantes defensoras y tal no son cartas buenas nunca han construido porque han construido hay pocas fases de ataque y en esas fases de ataque hay pocos ataques bloqueos y poco relevantes normalmente así que es gastar una carta un poco confusa un poco complicada en algo que tampoco va a tener demasiada utilidad creo que es eso esta carta poco liosa un poco compleja y por eso me ha costado leerla obviamente es una de esas cartas con un texto largo y si os fijáis en cómo está aquí escrito seguramente sea bastante bastante distinto esté bastante alterado bueno llegamos a otra cartaza tremenda que se sigue jugando a día de hoy muchísimo en legacy y en vintage sobre todo en banquillos porque por un solo mana rojo contrarestas hechizos azules y los hechizos azules son los mejores hechizos de estos formatos en los cuales aún se puede jugar esta carta punterspell force of will ancestral recall ese tipo de cartas que son tan poderosas en esos formatos las contrarestas por un solo mana rojo o destruyes incluso un permanente azul por un solo mana rojo una carta buenísima especialmente de banquillo pero el red elemental blast que sepáis que en vintage se juega de base porque los hechizos más poderosos son azules y merece la pena jugar esto de base una cartaza increíblemente buena rock of care riches por 4 3-3 vuela no me acordaba de esta carta ahora que veo el dibujo ya si me acuerdo de ella pero no recordaba que era por 4 un 3-3 vuela no es nada del otro mundo y en aquellos tiempos pues era una de las pocas criaturas que por solamente 4 de mana era un 3-3 vuela pero tampoco más allá que eso no tenía mucha más más calidad no tenía mucha utilidad mucha aplicación realmente rock hydra por x y 2 rojos es un 0-0 vale las hydras en magic siempre son criaturas que entran con contadores más 1-1 y que luego esos contadores más 1-1 se quitan cuando reciben daño bueno no siempre pero en la mayoría de los casos las hydras son así esta cuesta x y 2 rojos y entra en juego con x contadores más 1-1 así que si pagas 7 de mana tienes un 5-5 vale o sea un 0-0 con 5 contadores más 1-1 dice que por cada daño que fuera a recibir la hydra si tenía un contador más 1-1-1 sobre ella le quitas un contador más 1-1-1 sobre ella y le quitas uno de los le quitas el daño para prevenir ese daño o sea que en lugar de daño en lugar de recibir daño la hydra quitas contadores de la hydra puedes pagar un mana rojo para prevenir el siguiente daño que fuera a recibir la hydra o puedes pagar 3 rojos para poner un contador más 1-1 sobre la hydra creo que la hydra era una buena carta y creo que sí que se jugaba en su momento desde luego la carta es poderosilla vale es una carta poderosilla porque puede ser grande según la juegas puede ir haciéndose más grande según vas avanzando y sobre todo puedes prevenir el daño que fuera a recibir la hydra pagando rojo así que el rival lo iba a tener difícil para matarla en ataques bloqueos con daño directo con cosas por el estilo no era mala del todo el dibujo también pues mola bastante porque está aquí este luchando contra la hydra y eso mola Sage Troll por 3 de mana es un 2-2 que gana más 1-1 mientras controles un pantano o sea ojito en un mazo rojo negro tenías por 3 de mana un 3-3 bastante bastante potente y además se regeneraba por un solo mana negro se regeneraba es decir si fuese a ser destruido se prevenía dicha destrucción eso es lo que significa regenerarse resumiendo que ya lo he explicado muchas veces lo de regenerar una carta bastante buena bastante potente y que en su momento vio bastante el juego también el Sage Troll Shatter por 2 rojo instantáneo destruye un artefacto objetivo yo recuerdo haber jugado esta carta Shatter en en Standard en Mirrodin año 2004 de base de base porque en aquellos tiempos los mazos de affinity de artefactos eran tan dominantes y eran tan habituales que tenías que llevar Shatter de base incluso sobre todo se jugaba de banquillo el Shatter en aquellos tiempos pero es que había tantísimos artefactos y tan buenos que tenías que llevar Shatter de base y de banquillo incluso bueno pues un removal de artefactos decente con el paso de los años han ido saliendo muchos otros removals de artefactos rojos mejores que el Shatter pero en su momento pues es lo que había y no está mal del todo ya lo hemos dicho cada color tiene su criatura voladora super carismática y esta es la criatura voladora impresionante del color rojo realmente muy muy buena por 6 de maná 5-5 vuela que pagando un mana rojo gana más 1 de ataque en aquellos tiempos era como decir o sea por 6 un 5-5 vuela que es grande pero es que el siguiente turno voy a pagar 6 de maná extras y va a ser un 11-5 vuela y prácticamente te mata de un ataque me encanta me encanta comparar el Shivan Dragon que ha sido una de las mejores criaturas rojas durante muchos años durante muchos años fue una de las mejores criaturas de Magic esta y la mejor roja o de las mejores criaturas rojas compararla con el dragón que ha salido hace poquito de que colección era el dragón este el dragón de los montes estrella era algo así como se llamaba creo que era de el dragón de los montes estrella o algo así se llama no sé si era de Caldain o de Strixhaven o de o de de Forgotten Realms no sé cuál de esas colecciones era y era por 6 igual que este de maná era un 6-6 vuela arroya prisa que pagando un maná rojo también ganaba más 1-0 es como un millón de veces mejor que este y no se ha jugado nada ¿no? infierno de los montes estrella me dicen por el chat muchísimas gracias de Forgotten Realms muchas gracias Windrider que no me recordaba exactamente porque no se ha jugado y era como que le mete mil patadas al Shivan Dragon pero mil literalmente además si llegaba a fuerza 20 el dragón este el infierno de los montes estrella si llegaba a fuerza 20 ganabas automáticamente la partida por si le faltaba algo también le han puesto eso ¿no? si el arte de este dragón es que es Dungeons and Dragons y es impresionante este arte de lo mejorcito una cartaza siguiente carta Smoke por dos rojos encantamiento los jugadores no pueden enderezar más de una criatura durante sus pasos de enderezar es una carta de banquillo con tramazos que lleven muchas muchas criaturas en general no es especialmente buena porque como digo siempre en construido sea el formato que sea estándar modern pioneer normalmente no hay muchas criaturas que enderezar en cada combate los jugadores suelen tener una, dos o tres criaturas y si ya están giradas es porque ya han atacado previamente así que han hecho parte de su trabajo no es una carta muy buena pero supongo que de banquillo con tramazos de muchas criaturillas pues puede ayudar un poquito ¿no? por solamente dos rojos no está mal Stone Giant gigante de piedra por cuatro es un 3-4 ¿vale? la que tu objetivo que controlas con resistencia menor que el Stone Giant o sea que tenga resistencia menor de cuatro gana volar hasta el final del turno pero la tienes que destruir al final del turno así que bueno le puedes dar volar a alguna criatura tuya pero se va a acabar muriendo lo cual pues una cosa por otra no es mala del todo sinceramente porque le da evasión a una criatura tuya aunque luego vaya a morir la idea sería darle evasión para ganar la partida con ese ataque ¿no? no es muy buena tampoco y yo no recuerdo haberla visto jugar nunca este Stone Giant mola mucho el dibujo por cierto si el Shivan Dragon el limitado es muy bueno de hecho hicieron hace un par de años un limitado de alfa o de beta hace un par de años se abrieron una caja de alfa o de beta no recuerdo si fue alfa o beta una caja y jugaron un draft con una caja de alfa y de beta y creo que el que ganó el torneo se llevó no sé cuál era el premio 200.000 dólares de premio o algo así y además ganó creo con un Shivan Dragon si no recuerdo mal en la final había Shivan Dragon creo que el que ganó el torneo jugaba Shivan Dragon no se os acordáis lo hicieron para promocionar Magic cuando salió Magic Arena hace dos o tres años hicieron un draft de beta creo que fue un draft de beta no de alfa sino de beta y sí era muy bueno el Dragon Shivan en limitado claro lógicamente si no lo matas te mata bueno llegamos a la mítica lluvia de piedras está un Rain por tres destruir la tierra objetivo no se atreven a hereditar esta carta en Standard o Pioneer para que veamos lo bueno que puede ser un Sinkhole por ejemplo que lo hemos visto antes en el color negro que solamente costaba dos me encanta el dibujo la carta está reeditada en bastantes ocasiones pero llevan ya muchos años que no reeditan la lluvia de piedras en Standard porque creen que es demasiado frustrante por solo tres de mana romper tierras porque con las tierras se juegan los hechizos si te rompen las tierras no puedes jugar hechizos y eso es frustrante y quieren evitar ese tipo de experiencias de Magic una pena la han editado en histórico pero histórico es una cosa aparte dentro de Magic Arena así que bueno Tunnel por un mana rojo destruyes el muro objetivo y no puede ser regenerado estoy seguro yo no recuerdo esta carta prácticamente o sea si la recuerdo el dibujo sabía que existía pero seguro que la gente jugaba túnel o tunnel de banquillo contra esos mazos que llevan muros pesados porque hay algunos muros que son bastante jugables si tú haces un mazo agresivo rojo quieres quitarte los muros de en medio no me atrevería a llevar tunnel de base yo creo porque no habrá tantos muros nunca pero quizás de banquillo no es tontería por ejemplo a día de hoy en estándar no hay muros pero ha habido ha habido estándar muy recientes estándar recientes de hace 3, 4, 5 años en los cuales sí que había algún muro que se jugaba ¿verdad? entonces con el tunnel rompías ese muro directamente por un solo mana rojo a velocidad instantánea ahí habría sido muy bueno el túnel este You have a giant of Poris bueno no sé si lo sabéis en Magic hay un formato llamado literalmente así Two Headed Giant gigante de dos cabezas y es de dos jugadores contra dos jugadores haciendo equipo ¿vale? un equipo de dos jugadores contra otro equipo de dos jugadores buscadlo en Google si queréis más información sobre el formato Two Headed Giant porque es una de las formas más divertidas de jugar a Magic que he experimentado en mi vida de hecho una vez que gané un torneo de Two Headed Giant una presentación con mucha gente no sé cuántos jugadores éramos a lo mejor éramos 60 jugadores o 80 jugadores en Itaca por cierto en una presentación reciente no sé hace un par de años o tres antes de la pandemia pues Gremios de Ravnica o La Lealtad de Ravnica creo que era La Lealtad de Ravnica jugando con un buen amigo mío el Barbas MTG que a lo mejor os suena el Barbas MTG hicimos un gigante de dos cabezas y lo ganamos creo que era La Lealtad de Ravnica Ravnica a Legends bueno yendo al grano tenemos por 5 un 4-4 arroya no está mal que puede bloquear una criatura adicional cada combate puede bloquear dos criaturas básicamente y por 5 tienes un 4-4 arroya no es malo del todo para bloquear y no es malo del todo para atacar dado que tiene arroya no recuerdo haberlo visto jugador nunca pero al menos no es malo del todo bueno Udden perdón Troll de Udden Udden Troll por 3 de maná es un 2-2 pero que se regeneraba es bastante molesto y no es malo del todo es difícil de matar lógicamente porque siempre se puede ir regenerando es uno de los dibujos que también me recuerdo estos primeros años de Magic y que más me ha impactado siempre no es la peor carta del mundo tampoco es la mejor porque solamente pega 2 por 3 de maná y el rojo ya lo sabéis el rojo quiere pegar ¿de qué le sirve que sus criaturas no se mueran porque se la generan si casi no pegan ¿no? bueno Wall of Fire muro de fuego por 3 es un 0-5 que pagando 1 rojo gana más 1 de ataque y este es un muro de esos molestos que básicamente te puede bloquear y matar criaturas muy fácilmente simplemente pagando 2, 3, 4 de maná te va a matar cualquier criatura que aguante 2, 3 o 4 entonces son muros que a veces se jugaban de maquillo contra mazos de criaturas agresivos otro muro más Wall of Stone muro de piedra ojo por 3 de maná es un 0-8 por cierto todos los muros todas las criaturas de tipo muro tienen la habilidad de defensor la habilidad de defender es decir que no pueden atacar por eso generalmente cuando decimos ah eso es un muro nos referimos a que tiene la habilidad de defensor no es lo mismo exactamente tipo de criatura muro que habilidad de defensor de defender defender vamos defensor pero suelen estar relacionados todos los pero creo que todos los muros todos tienen la habilidad de defender pero no todas las criaturas con la habilidad de defender son muros no sé si me he explicado creo que sí bueno un muro que aguanta muchísimo pero que como no pega pues tampoco es tan peligroso déjadme que estoy deshidratadísimo déjadme que lleva un poquito porque acabamos de llegar a otra de las mejores cartas de la historia de Magic es un roba 7 un draw 7 por 3 de maná will of fortune por solamente 3 de maná ambos jugadores los dos jugadores se descartan su mano y roban 7 cartas nuevas ¿por qué es tan buena esta carta? porque básicamente si yo en los primeros turnos puedo jugar mi mano completa y tirar una will of fortune mientras mi rival sigue teniendo todavía 7 cartas en mano mi rival se va a descartar las 7 cartas que tiene en la mano y va a robar otras 7 se va a quedar igual pero yo tenía 0 y me he robado 7 cartas por toda la cara por 3 de maná robar 7 cartas y todos los roba 7 prácticamente todos los roba 7 que hay en Magic son tremendamente poderosos en formatos antiguos como Legacy por ejemplo fijaos la will of fortune está prohibida en Legacy y está en vintage esto significa restringida a una sola copia de lo poderosa que es para que veáis lo buena que es yo recuerdo que cuando estuvo legal en standard yo recuerdo cuando empecé a jugar a Magic que se jugaba will of fortune ¿era en standard? yo creo que sí y que los mazos monorrojos agresivos jugaban toda la mano y luego hacían will of fortune y se grababan otras 7 cartas no sé si era standard o era me suena que sí que era standard la will of fortune me suena que sí que estuvo como fue reeditada aquí en en unlimited me suena que unlimited sí que llegó a estar en standard el primer standard que hubo de Magic había will of fortune había strip mine y había cosas locas de ese estilo esta era una carta muy buena muy buena de las mejores cartas de la historia de Magic sin duda bueno llegamos al color verde último color aunque luego nos quedan los artefactos y las tierras aspecto de lobo aspect of wolf por 2 encantar criatura la criatura encantada gana más x más y donde x es la mitad del número de bosques que controles redondado hacia abajo y es la mitad del número de bosques que controles redondando hacia arriba así que vale si me confirma Javier Espinola ahí en el chat que se jugó en tipo 2 y en extended en extended en extended era legal todavía cuando existió extended bueno si no me acuerdo pero no me sorprende una burrada de carta igualmente bueno entonces el aspecto del lobo básicamente es si tienes 4 bosques pues es un más 2 más 2 si tienes 5 bosques es un más 2 más 3 si tienes o sea no no es una no es una locura depende de tener muchos bosques las auras generalmente no son muy buenas porque si te matan la criatura pierdes la criatura y el aura ya salió perdiendo y me gusta mucho pues eso un dibujo de lobos en magic siempre mola bastante pero la carta no es especialmente buena pero esta sí berserk es una de las mejores cartas verdes de la historia y que hacía que muchos mazos verdes pudiesen ganar de segundo turno incluso segundo o tercer turno muy fácilmente gracias al berserk la criatura objetivo gana arrollar y más x más 0 hasta el final del turno donde x es su fuerza así que si tú en el segundo o tercer turno podías darle a tu criatura más 3 más 3 más 3 más 3 berserk por lo que estabas haciendo a tu criatura es darle 2 más 3 más 3 sería más 6 más 6 más la fuerza que ella tuviese y el berserk básicamente lo que hace es duplicar su fuerza otra vez así que podéis estar pegando de 20 en el tercer turno lo he visto hacer incluso de segundo turno he visto pegar de 20 con berserk de segundo turno estoy hablando lógicamente de este formato de formato vintage pero he visto mono verdes stompis de segundo turno pegar de 20 gracias al berserk haciendo muchos dopando mucho a la criatura y luego haciendo berserk duplicando su fuerza básicamente pensad que cuesta solamente un maná verde nada más y que es instantáneo eso sí hay una pega no lo he dicho la pega es que al final del turno tienes que destruir la criatura a la que has hecho el berserk si ha atacado así que la criatura se muere al final del turno pequeño truco que se puede hacer es lanzárselo a una criatura del rival bueno por cierto solamente puedes lanzar este hechizo antes de la fase antes del daño antes de que acabe la fase de combate no puedes hacerlo después del combate lo digo porque podrías utilizarlo para destruir criaturas del rival de acuerdo serviría el truco bueno el caso que es una carta buenísima espectacular y que es una de esas cartas que puso el verde agresivo en el mapa tremendamente buena bueno doble berserk también claro puedes hacer jangroth berserk berserk cosas así o jangroth jangroth berserk berserk yo que sé o sea locuras absolutas con esta carta muy buena de las mejores cartas y por cierto en shandalar está y en shandalar hemos montado mazos con ella que ganaban ahí a lo loco de segundo y tercer turno bueno aves del paraíso birds of paradise fijaos qué texto tiene la carta fijaos el tipo de criatura mana birds el tipo de criatura luego dejaron en bird ave por un mana verde un 0-1 no importa que vuela no importa lo que importa es que da mana de cualquier color llevamos ya muchos años en los cuales las aves del paraíso no están en estándar yo creo que va siendo hora de que las vayan reeditando hace no mucho estupor el foie a ver si reeditan las aves del paraíso porque hace ya muchos años que no están en estándar de hecho ya no están ni en pavio ni así que nos hallamos 10 años ya sin aves del paraíso en estándar en serio magic 2012 fue la última vez hace 10 años va tocando va tocando ya que reediten de nuevo el pollo el ave del paraíso para que disfrutemos de él en estándar yo creo que va tocando una de las mejores criaturas de la historia de magic dibujada por Mark Poole el dibujo este me encanta y es la típica criatura que la gente decía oh si eso no vale para nada si es un 0-1 que no hace nada te lo cambio por este maravillosísimo 6-6 tú me das tu pajarito 0-1 y yo te doy un 6-6 con el que ganas partidas eso se veía mucho a la hora de cambiar cartas camuflash no recuerdo para nada esta carta y mirad me está dando un miedo terrible este texto de 24 millones de líneas no sé si leerlo o pasar de él bueno por uno verde instantáneo tienes que lanzar este hechizo solamente durante tu paso de declarar atacantes es decir mientras declaras atacantes pero antes de los bloqueadores vale este turno en lugar de declarar bloqueadores cada jugador defensor elige cualquier número de criaturas que controla y las divide en un número de montones igual al número de criaturas atacantes a las cuales está defendiendo las criaturas de esos jugadores pueden bloquear criaturas adicionales mientras estén en esas pilas asigna cada pila a un diferente the different one of those attacking creatures at random ah vale creo que se asignan de forma aleatoria los bloqueadores y las pilas no pueden estar vacías no sé si os ha quedado claro yo tampoco lo he leído muy bien tampoco me he puesto aquí a pensar mucho en ello porque creo que es otro hechizo de estos ridículos de ataques y bloqueos que en construido no son relevantes y que casi nunca va a tener ningún tipo de efecto en una partida real de un formato real construido sobre todo teniendo en cuenta que esta carta solo es legal en vintage y en legacy donde casi no hay ataques ni bloqueos el caso es que si os apetece leerla con más calma y entenderla bien no tendría ni que haber intentado leerla ya me veía un jaleo de este estilo irrelevante sobre todo la palabra es irrelevante el dibujo no recuerdo haberlo visto en mi vida bueno llegamos a Charrel una otra es que es carta tras carta cartazas todo el rato por dos manas verdes conjuro hasta el final del turno puedes pagar una vida a cambio de un maná todas las veces que quieras es decir en el primer turno puedes tener 19 manas pagando 19 vidas y eso es una auténtica locura porque yo que sé con 19 de maná en el primer turno bueno en el segundo turno hago maná maná channel y con ese channel sacas 19 de maná y puedo jugarte un Ugi ni un Lamog por ejemplo en ese segundo turno con 19 de maná incoloro si han recibido 19 de daño lo que no sé si tú me vas a llegar a hacer daño a mí si te hago un Ulamog y un Ugin en el segundo turno o en el primer turno bueno el channel como digo es una de las mejores cartas de la historia de Magic de las más poderosas no en vano está prohibida en Legacy debería ser legal en Legacy pero es que está específicamente prohibida y en Vintage está restringida a solo una copia me imagino que alguna vez habéis oído la frase maná Lotto Channel Fireball es la frase más mítica de Magic y es primer turno tierra Black Lotus Channel saco 19 de maná con el channel me hace 19 daños me quedo uno y te hago un Fireball una bola de fuego a tu cara de 20 de daño y pierdes la partida maná Lotto Channel Fireball te hago 20 daños yo recibo 19 y gano la partida gracias al channel ahí está William ahí en el chat poniéndolo el Channel Fireball además de hecho la página web y la tienda una de las tiendas y página web más famosas del mundo de Magic se llama Channel Fireball precisamente por ello Cocatriz de hecho hay un programa de Magic Pirata que se llama Cocatriz vale por si no lo sabéis para jugar Magic gratis por 5 es un 2-4 vuela siempre que bloquea o es bloqueada por una criatura que no sea muro destruyes esa criatura al final del combate es como decir que tiene toque mortal vale o sea por 5 es un 2-4 con una especie de toque mortal digamos que tiene la Cocatriz no es toque mortal exactamente de hecho no está redactado como toque mortal pero el efecto práctico es que es lo mismo que toque mortal casi lo mismo no es muy buena aunque yo lo he visto jugar muchas veces lo que sí que he visto lo que sí que he visto es cambiar esta carta Crowdworm por un ave del paraíso diciendo mira mira esto pega 6 el pájaro ese solo pega 0 te lo cambio y llevarse un ave del paraíso a cambio de Crowdworm que no es muy bueno por 6 pega 6 pero solamente aguanta 4 así que se muere casi en cualquier bloqueo no es nada del otro mundo Arqueros Elficos vale aquí sí que veréis una cosa que diréis uy aquí falla algo es la carta por 2 dañar primero elfo arquero aquí pone invocar elfos bueno 1-2 aquí hay un fallo en esta carta ¿verdad? esto también es otro de los fallos que tenía Alpha la carta no era un 1-2 está mal este texto aquí la carta realmente es un 2-1 y supongo que si la buscamos la versión de la de Beta que salió dos meses después corrigiendo fallos supongo que estará corregido efectivamente esta es la versión de Beta y la versión de Beta ya pone 2-1 como tenía que ser por 2 de mana un 2-1 daña primero era una de las mejores criaturas verdes que había en aquellos tiempos esta es la versión de Alpha 1-2 daña primero pero era típico durante muchos años yo vi en las mesas de juego la gente discutiendo que no, que no que esto pega 2 pero pone 1 pero que pega 2 que es un error tal discutiendo sobre este tipo de temas jugando con cartas de Alpha afortunadamente las cartas de Alpha estuvieron prohibidas durante muchos años en Magic no se podían jugar por dos motivos primero por los errores en los textos que había unos cuantos y segundo porque el borde de las cartas era claramente distinto y se podía notar al tocarlas no sé por qué un día decidieron que las cartas de Alpha fuesen legales a pesar de que se puede notar que son distintas y por tanto es como llevar cartas marcadas sabes que vas a robar una carta de Alpha o una de Beta o una carta de cualquier tradición que es distinta a la de Alpha entonces Alpha es la única edición de Magic que es distinta porque los bordes de las cartas son más acentuados más redondeados que los de que los de Beta de hecho vamos a probar a ver si lo pongo en Beta se ve más redondeado el borde de la carta a ver cómo lo puedo hacer dame un segundo para que lo veáis a ver si en Beta se ve distinto nada no se ve distinto pero porque este es un borde falso digitalizado y es igual en todos los casos así que no no hagáis caso pero vamos Beta y Alpha se ve una clara diferencia en el borde de la carta se ve bastante distinto bueno pues por 2 2-1 daña primero verde una de las mejores criaturas verdes en esos años porque al tener dañar primero pegando 2 pues casi cualquier criatura cualquier bloqueo lo ganaban los elfos estos los arqueros elficos vale Fastbound otra carta mítiquísima de aquellos años por un mana verde encantamiento te permitía jugar cualquier número de tierras ese mismo turno no sé si lo sabéis pero en Magic hay una restricción hay una regla que es muy restrictiva y que es clave en el juego y que marca el tempo el ritmo y las partidas de Magic desde siempre y es que tú cada turno como máximo puedes jugar una tierra y si lo pensáis eso marca muchísimo el juego porque si de primer turno pudieses jugar todas las tierras que quisieras podrías hacer a lo mejor 3 tierras 3 tierras de primer turno y ya con 3 de mana puedes lanzar otro hechizo que te permite robar otras 3 cartas y a lo mejor encuentras otras tierras y puedes meter otras 3 tierras más en mesa es decir si no hubiese el límite de una tierra por turno en Magic Magic sería un juego totalmente distinto y seguramente mucho peor bueno pues Fastbound parece una tontería pero rompe completamente ese esquema rompe completamente esa regla puedes jugar cualquier número de tierras cada uno de tus turnos con las posibilidades locas que eso ofrece a lo mejor de mazos que te permiten subirte las tierras y volver a jugarlas que al entrar en juego tierras te pongan tokens 2-2 o ganes vidas o lo que sea hay una pega que no la he dicho todavía pero es una pega menor en comparación con lo poderosísima que es esta carta y es que cada tierra después de la primera que juegues cada turno te va a hacer un daño pero aún así a lo mejor con Fastbound podías hacer 4 tierras de primer turno empezabas a lanzar hechizos de robar cosas y seguías cuando tierras y a lo mejor sí venga llevo 10 tierras en mesa tengo 10 tierras me ha hecho 10 daños sí pero tengo 10 tierras en mesa tengo 10 de mana y 4 cartas en mano así que haré mil cosas ¿no? buenísimo como os decía bueno Fog por un mana verde previene todo el daño de combate que fuera a ser hecho este turno esta carta es muy buena muy frustrante ¿vale? y simplemente me atacas ¿de cuánto con tus criaturas? me atacas de 17 vale pues Fog no me haces nada ya está siguiente turno es cierto que tú pierdes carta pero por un solo mana verde has enoblado toda la fase de combate del rival y hay muchos hechizos tipo Fog tipo Niebla ¿vale? la Niebla o Fog en inglés hay muchos hechizos de este tipo y muchos de ellos han jugado a lo largo de la historia de Magic sobre todo en formato tipo estándar porque en estándar es como bueno pues es como que gano un turno extra si tú me atacas ¿de cuánto? de 44 bueno pues es 0 ¿vale? y no me haces daño con el Fog es una carta muy buena mejor de lo que pueda parecer que fue muy menospreciada durante muchos años y que luego irónicamente según Magic ha evolucionado ha empezado a aparecer en mazos de combo en mazos de control en diferentes versiones ¿vale? hay muchos hechizos de tipo Fog similares a este que prevén daño del combate y este yo lo he visto jugar lo he visto jugar bueno llegamos a la criatura verde gorda cada color tiene su criatura verde gorda mítica histórica ¿no? por cierto en aquella colección en Alpha no había míticas había comunes poco comunes y raras las míticas salieron 15 años después creo que la primera mítica es del año 2007 o por ahí ¿no? más o menos 14 años después de la salida de Alpha por si no lo sabéis las míticas se inventaron muchísimos años después un invento relativamente reciente dentro de Magic bueno Force of Nature fuerza de la naturaleza todos los niños veían esta criatura pedazo de dibujo de la muerte aquí y decías what? un 8-8 arroya es que ganaba la partida en 3 ataques era imparable la fuerza de la naturaleza y solo costaba solo 6 de maná por 6 un 8-8 arroya es tremendo tiene una pega pero la verga de la pega tampoco es tan grande la fuerza de la naturaleza se jugaba en mazos verdes agresivos la única pega es que al comienzo de tu mantenimiento te hace 8 puntos de daño a ti a menos que pagues 4 manas verdes la cuestión si has pagado 6 verdes para poder jugar la fuerza de la naturaleza deberías poder pagar 4 verdes para que no te haga 8 de daño aún así te puede hacer 8 de daño y atacar igualmente tampoco pasa nada por recibir 8 de daño si tú estás haciéndole también 8 al rival bueno pues una de las mejores cartas verdes o de las mejores criaturas verdes de aquellos años y de las más tremendas impactantes 6 de maná 6 de maná con elfos de Janowar y aves del paraíso se podía jugar fácilmente en el cuarto turno en el cuarto turno un 8-8 arroya era mucho 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 así que una criatura tremenda tremenda fungusaurio el fungusaur por 4 es solamente un 2-2 pero siempre que recibe daño le pones un contador más uno más uno pues había mazos por ejemplo con hechicero pródigo o con cualquier carta o hechizo que pudiese hacerle dañitos daños sueltos al fungusaurio te hago un daño le hago un daño le hago un daño le hago un daño el fungusaurio se hacía 4-4 5-5 6-6 7-7 sin que se mueriese tú no ibas haciendo daño sin que se mueriese al final por 4 de maná tenías una captura muy grande y esa era la gracia del fungusaurio en el mazo de color verde combinado con otras cartas bueno aquí tenemos el Gaia Sleach que por 6 de maná es un asterisco asterisco vale vamos a leerlo dice que mientras no esté atacando su fuerza y resistencia son iguales al número de bosques que tú controlas vale o sea para cualquier cosa que no sea atacar si tienes 6 bosques es un 6-6 por ejemplo vale cuesta 6 de maná imaginemos que imaginemos que tengo 6 bosques pues es un 6-6 cuando está atacando su fuerza y resistencia son igual al número de bosques que el jugador defensor controla así que básicamente si yo te ataco y tú no tienes bosques esto es un 0-0 y se muere ¿no? ¿es así de malo? no recuerdo que esta carta fuese tan mala vale estaba leyendo y no me lo podía creer o sea tengo por 6 un 6-6 por ejemplo vale si tengo 6 bosques pero si ataco con él no hace nada a menos que el rival también tenga bosques esperamos aún así vale tiene una habilidad y puedes girar esta criatura anda que pagar 6 de maná para girar la criatura y hacer la habilidad es un poco triste la criatura objetivo se convierte en un bosque hasta que el Gaia Sleach abandone el campo de batalla o sea básicamente podías girando el Gaia Sleach convertir las tierras del rival en bosque pero bueno una por turno o sea es ridículo no tiene sentido pagar 6 de maná para no que tuviera que al atacar pega 0 ¿no? si el rival no tiene bosques bastante bastante mala no recordaba que fuese tan mala esta carta me esperaba algo bastante mejor bueno llegamos aquí a la última carta del ciclo de 5 colores hay una carta por cada color de coste 1 relacionada con el número 3 el blanco curaba 3 el azul robaba 3 el rojo hacía 3 daños el negro daba 3 de maná y el verde da más 3 más 3 a una criatura objetivo el crecimiento gigante el crecimiento gigante es uno de los mejores dopadores de la historia de Magic sin embargo ya en los últimos años aunque ha sido realizado recientemente en estándar en algunas ocasiones parece que hoy en día ya por un mana verde dar más 3 más 3 a una criatura no es suficientemente bueno y ya no ha visto juego en construido a veces ve juego en construido pero ya es bastante raro que algún mazo así muy agresivo quiera jugar crecimientos gigantes pero durante muchos 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 años el crecimiento gigante ha sido una carta indispensable en mazos agresivos con el color verde y se ha jugado muchísimo realmente era como lo decíamos es como el relámpago verde por un mana hace 3 años 3 años más hace tu criatura básicamente muy buena carta y que ha visto mucho juego durante muchos años todas las bueno no muchas de las arañas de Magic tienen la habilidad de alcance bridge es decir que pueden bloquear criaturas voladoras como si tuviesen la habilidad de volar la araña la giant spider la araña gigante la han reeditado yo que sé cuántas veces bueno la han reeditado muchas muchas veces como estáis viendo por aquí pero es que además no solamente la han reeditado sino que le han cambiado un poquito el nombre y han modificado alguna de sus cualidades un poquito el coste un poquito las estadísticas un poquito el texto y han sacado muchas muchas arañas de este estilo de coste 4 2-4 más o menos con alcance la reeditan muy muy a menudo en Magic y en casi todas las colecciones tenemos alguna araña de este estilo pero no son buenas porque por 4 de mana un 2-4 que sí que puede bloquear criaturas voladoras pero como digo lo digo siempre en construido standard lo que sea los ataques y los bloqueos son menos importantes no digo que no lo sean digo que son menos importantes de lo que sea en limitado donde está carta en limitado pues siempre suele ver el juego carta muy mítica igual que esta carta aquí los Grizzly Beers por 2 es un 2-2 ya está por eso muchas veces me vais a oír a mí decir esta criatura es un oso ¿qué significa? nos referimos a esto a los Grizzly Beers los osos de alfa de la primera edición de Magic que por 2 por 2 de mana son simplemente un 2-2 sin habilidades y ya está así que muchas veces cuando oigáis en Magic que alguien dice esta criatura es un oso pensad que es por 2 de mana un 2-2 ¿vale? criatura que no era mala del todo y que veía juego pues porque por 2 pegaba 2 y esto en aquellos tiempos no había muchas criaturas que por 2 pegasen 2 y era lo que les daba un poquito de utilidad o de valor a este tipo de cartas que hoy en día no verían juego obviamente Hurricane bueno Huracán por X y verde hace X puntos de daño a cada criatura voladora y a cada jugador este Hurricane se jugaba de banquillo contra mazos de criaturas voladoras y ojo que también hace daño a los dos jugadores cuida con él porque era peligrosa pero una carta buena decente y de hecho yo creo que el Hurricane o cartas similares al Hurricane se han jugado de banquillo en Modern yo recuerdo haber jugado algún mazo ha habido alguna época en Modern que había muchas criaturas voladoras y que se jugaba no sé si era el Hurricane o alguna carta similares al Hurricane o sea esta carta es decente ¿vale? quiero decir y en su momento vio juego ¿vale? sobre todo el banquillo contra mazos de voladoras Ice Storm exactamente igual que la lluvia de piedras pero en verde ¿qué ocurría? que había mazos rojos verdes de romper tierras por tres de maná rompen la tierra objetivo tan bueno como la lluvia de piedras y solo que está en el color verde que es menos habitual que el color verde rompa tierras el color rojo es más habitual éramos rojo verde de romper tierras con Ice Storm y lluvia de piedras y ya tenías el mazo de romper tierras que era bastante molesto y frustrante por eso si os dais cuenta no hay romper tierras prácticamente salvo que digan rompe la tierra y el rival se busca una tierra digo pues vaya para que le rompo la tierra entonces eso si te lo encuentras pero poco más bueno Instill Energy por un mana verde encantamiento aura encanta una criatura y la criatura encantada tiene prisa básicamente es decir puede atacar como si tuviese prisa aunque acabe de entrar en juego básicamente es lo que quiere decir haste prisa en español también puedes pagar cero es decir activar la habilidad sin coste y enderezar la criatura encantada habilidad que solamente puedes activar una vez por turno vale entonces Instill Energy es una carta que sirve primero para dar prisa a criaturas pero yo recuerdo haber visto Instill Energy jugarla en mazos de criaturas que dan mana por ejemplo Elfo de Janowar le pones Instill Energy y entonces Elfo de Janowar lo puedes enderezar una vez por turno para volver a sacar mana vale Elfo de Janowar sacó mana y con Instill Energy vuelvo a sacar mana por ejemplo y además con prisa lo puedes hacer el mismo turno que ha entrado en juego o sea Instill Energy yo no lo he visto nunca jugar como para un mazo agresivo para que las criaturas ataquen con prisa sino que lo he visto jugar en criaturas que generan mana para poder enderezarlas y poder volver a sacar mana o criaturas que tengan habilidades útiles que al girarlas hagan cosas importantes ahí es donde el Instill Energy lo he visto jugar o sea que la carta es buena bueno Iron Root Trifolk tengo de este de beta de este mismo por 5 es un 3-5 sin habilidades una carta pésima lamentable que no hace nada sobre todo teniendo en cuenta otras criaturas verdes que hay que por 5 de mana hacen cosas o pegan y aguantan más que esto bastante malillo Kutsu una de las cosas más resignables por cierto de esta época de Magic es que Richard Garfield el diseñador el creador de Magic parece que no entendió desde el principio el nivel de poder de las cartas hizo instantáneos conjuros artefactos poderosísimos pero las criaturas por otro lado eran todas malísimas en comparación y si os fijáis hoy en día en Magic pasa justo lo contrario hoy en día en Magic ya nunca más nos vamos a encontrar Black Lotus Moxes Ancestral Recall Timework las cartas poderosas instantáneo conjuro artefacto ya no lo son ahora son las criaturas ahora mismo en Magic te están sacando hay una criatura negra que no se juega y es por 4 de maná un 5-6 vuela a roya por 4 de maná 5-6 vuela a roya y no se está jugando y además puede ganar incluso más ataque vale no voy a poner a explicar todo lo que tiene pero es tan mala que no se juega hoy en día o sea hoy en día lo que pasa con las criaturas es justo lo contrario de lo que pasaba antiguamente como os estaba comentando bueno el Kutsu por 3 encantar tierra cuando la tierra cuando la tierra encantada se gira la destruyes y el controlador puede puede poner el Kutsu a otra tierra de su elección a ver no recordaba esta carta esta carta es muy buena ¿no? ah vale claro es que el Kutsu ya sé por qué no la he recuerdo no la he recuerdo o la he visto nunca porque tú se la pones a una tierra del rival ¿vale? y el rival puede no girarla el caso es que cuando quiera la puede girar y sacar maná entonces se destruye pero habrá sacado el maná y luego este Kutsu se lo puede poner a una tierra tuya y estás tú en el mismo problema en el que has puesto el rival ese es el problema del Kutsu sin embargo en un mazo de romper tierras siempre tendría bastante utilidad ¿no? porque siempre le vas a romper más tierras a él que él a ti así que sería bueno no sé yo no recuerdo es que no recuerdo nada 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 de haber visto jamás este Kutsu jugado en ningún tipo de mazo pero tiene sentido en un mazo de romper tierras aunque sea peligrosillo ¿no? bueno ley Druid por 3 1-1-1 que endereza una tierra por tanto yo puedo girar esa tierra y enderezarla con el ley Druid es como si el ley Druid me diese un maná ¿vale? por 3 de maná es un 1-1 que da un maná muy pobre teniendo en cuenta que en esta misma colección teníamos el Elfro de Yanaguar que por 1 da 1 y el Ave del Paraíso que por 1 da 1 de cualquier color el ley Druid tienes que pagar 3 por 1-1 que endereza una tierra simplemente ¿no? así que bastante peor que cualquiera de ellas salvo que esa tierra tuviese una habilidad propia o diese más de un maná entonces ahí ya sí el ley Druid sería especialmente interesante Life Force por 2 verdes pagas 2 verdes y contrarestas un hechizo negro objetivo esta es la carta de banquillo contra el color negro si tenías un amigo que jugaba monoblack podías ser mala persona y meterte Life Force de base pero ibas a perder ese amigo lógicamente y esta carta estaba exactamente igual en el color negro en el color negro era por 2 negros pagas 2 y contrarestas un hechizo verde bueno pues fijaos también existe dentro del color verde la misma carta pero de colores opuestos porque son colores enemigos ¿no? el verde y el negro Life Lace es un ciclo de 5 cartas una en cada color y esta es la verde conviertes un hechizo o un permanente en verde simplemente con este Life Lace que rara vez se le va a poder sacar partido a este tipo de cartas porque que sean de un color u otro de las cartas pocas veces como digo relevante ¿no? bueno llegamos al Living Artifact que por un mana verde encantas un artefacto y que siempre que recibes daño pones esa misma cantidad de contadores sobre el Living Artifact por ejemplo recibo 4 daños le pongo 4 contadores al Living Artifact bueno pues al comienzo de tu mantenimiento puedes quitar un contador para ganar una vida ¿vale? este Living Artifact es malísimo porque da igual el daño que a ti te hagan cada turno puedes ganar como máximo una vida primero el Living Artifact hay que ponérselo a un artefacto si no hay artefactos en mesa no puedes jugar el Living Artifact y después tienes que recibir daño para una vez por turno ganar una vidita este Living Artifact yo lo conozco lo he visto jugar muchas veces porque me lo juega el bot del Sandalar pero la carta en sí es terriblemente mala ¿verdad? bueno Living Lands por 4 todos los bosques se convierten en criaturas 1-1 que todavía son diarras esto es un arma de doble filo si el rival tiene bosques sus bosques se van a convertir en 1-1 y te puede atacar con ellos y ganarte pero también puedes matarlos fácilmente si llevas terremoto o algo por el estilo pero es para convertir tus bosques en 1-1 y atacar con ellos básicamente pero siguen siendo tierras es decir son criaturas 1-1 que mueren igual que cualquier criatura pero que puedes girar para sacar maná igualmente como hasta ahora porque eran tierras esta carta es buena y yo sé que la he visto jugar en algún momento en mazos que generaban muchas tierras ponían muchas tierras en mesa y con Living Lands pues luego te atacaban con ellas y te ganaban pero eso como digo es un arma de doble filo tener tokens 1 o sea tener criaturas 1-1 que son tus tierras a la vez si te matan esas criaturas con ira de dios terremoto pues a dios te has quedado sin nada claro aquí están los elfos de Janowar como os decía en esta colección tenemos uno de los mejores aceleradores de coste 1 de la historia Aves del Paraíso y elfos de Janowar pues seguramente dos de los mejores por un mana verde es un 1-1 y queda un mana verde por cierto esta carta está en Magick Arena la estuvimos jugando en estándar hasta hace muy poquito y la podemos disfrutar a día de hoy en Magick Arena en histórico y por tanto también en explorador que es el pionier pequeñito bueno pues elfo de Janowar que gozada de dibujo que gozada de carta buenísima por cierto fijaos el tipo de criatura Salmon Elves invocar elfos tipo de criatura a día de hoy elfo druida druida elfo muy buena me encanta ver esa carta porque es preciosa el lure por 3 encantar criatura todas las criaturas que puedan bloquear a la criatura encantada lo hacen básicamente tengo un 8-8 le pongo un lure ataco me tienes que bloquear con tus 4 criaturas 2-2 obligatoriamente y se mueren todas el lure es simplemente para provocar a las criaturas del rival y ya está es una carta poco útil realmente porque gastar una carta para forzar a bloquear pueden pasar muchas cosas por ejemplo te sube tu criatura a la mano y ya está has perdido la criatura has perdido el lure y has perdido el ataque así que no es una buena carta la juega mucho también el bot del sandalar por cierto natural selection por un mana verde instantáneo miras las 3 cartas del top del mazo del jugador objetivo tuyo o sea puede ser tu mazo o puede ser el del rival y pones las devuelves en cualquier orden ¿no? y también puedes barajar el mazo de ese jugador puedes hacer lo que quieras puedes hacer lo que quieras efectivamente vale el natural selection tiene un efecto es que esta carta me sonaba pero muy muy remotamente tiene un efecto muy bueno miras 3 cartas del top las puedes devolver en cualquier orden o puedes directamente barajar el mazo cosa que puedes hacer con tu mazo o con el del rival la carta no es buena por un motivo y es que pierdes carta gastar una carta en simplemente hacer eso si dijese luego robas carta perfecto ya tenemos aquí un preorden o un lo que sea ya tenemos una carta muy buena pero al no robar carta al perder carta automáticamente cuando juegas natural selection creo que es lo que hace que la carta no sea tan buena no recuerdo haber visto nunca jugar esta carta la miras no si si se juega se jugaba o se juega ahora incluso en algún mazo lo que sea tampoco me sorprendería porque como digo creo que el efecto que tiene es bastante bueno que pena que pierdas carta por el camino regeneration está por ahí en el chat preguntando en verdad buenas noches por cierto voy a comentar ese tema recuerdo un vídeo hablando de las capas y los efectos basados en el estado estaría muy muy guay estaría muy guay efectivamente os voy a comentar una cosa aquí pausando un segundito el análisis para deciros una cosa tengo algunos vídeos de reglas hablando de cosas incluso más básicas que esas como por ejemplo la estructura del turno que bueno muchos jugadores de magic arena no tienen ni idea de cómo es la estructura del turno porque el juego lo hace todo hablando del funcionamiento de la pila y de algunas cosas de reglas un poco más avanzadas de magic y esos vídeos que los tengo en youtube no tienen apenas visitas a la gente no le interesan ¿por qué? pues porque magic arena ya lo hace todo y pasa lo mismo con los efectos basados en el estado el tema de las capas las capas es de lo más complicado que tiene en cuanto a reglas magic entonces no sé si acabaré algún día algún día acabaré haciéndolo lo que no sé es cuándo me voy a animar a hacerlo pero si tienes razón y la razón por la que no lo he hecho todavía es por eso porque crea muy poco interés en parte de la comunidad bueno volviendo al tema regeneration por dos es un encantar criatura y esa criatura gana regenerarse por un mana verde lo que digo siempre las auras son malas así que esta no es mejor que cualquier otra el dibujo mola mucho regrow otra esta carta en su momento marcó muchísimo magic ¿vale? de hecho no estuvo incluso yo creo que estaba restringida a una copia en vintage en su momento porque era tan buena que no podías llevar cuatro regrow ¿vale? el regrow te da acceso no a tu mazo pero sí a cualquier carta de tu cementerio eso es casi lo mismo porque en estos mazos de vintage básicamente en el primer turno o segundo turno te podías jugar medio mazo medio mazo al cementerio y con el regrow podías ya seleccionar la carta que tú quisieras era como un demonic tutor prácticamente y por eso estaba restringida una copia con el paso de los años hay ya tantas cartas que pueden buscar en tu mazo o que pueden buscar en tu cementerio y recuperarte cartas a la mano que al final ya el regrow ha resultado ser peor que esas cartas y ya ni siquiera está ni restringido mira se puede jugar en legacy se puede jugar en modern en histórico y no se juega así que es una pena porque esa es una de esas cartas que en su momento era como guau de lo más top no era del power 9 no era de las nueve poderosas poderosas pero sí estaba en el segundo grupito junto a lo que sé podríamos poner el will of fortune regrowth ese tipo de cartas y hoy en día el regrowth está totalmente en el cubo de la basura es una pena script sprites por un mana verde 1-1 vuela ojo pocas criaturas en magic en aquellos tiempos de coste 1 tenían habilidades eran por un mana 1-1-1 y ya está y esta tenía no solamente una habilidad sino una habilidad bastante buena como es volar que le daba evasión así que muchos mazos verdes agresivos jugaban script sprites y les daban más fuerza o lo que sea e intentaban ganar con una criatura voladora era una carta bastante interesante bueno Sanodyne Dryads era un poco parecido vale los Sanodyne Dryads que por 1 son 1-1-1 con una habilidad extra también de evasión pero es mucho peor que volar porque forest walk es decir cruzar bosques significa que no puede ser bloqueado salvo que o sea mientras que el rival controle bosques tenía que tener bosques si no tenía bosques pues esto es un 1-1-1 sin habilidades básicamente era bastante peor que lo que acabamos de ver antes pero si era bueno contra el color verde Stream of Life por X y verde el jugador objetivo gana X vidas pues bueno esta carta que es muy mala seguro que en algún tiempo se pensó que era buena porque decían sí, sí pago 6 y he ganado 5 vidas wow pues no esto no es bueno es bastante malo además es conjuro y no vale absolutamente para nada una de las peores cartas de la edición seguramente Picket Basilisk por 5 es un 2-4 que cuando bloquea o es bloqueado destruye esa criatura al final del combate no es lo mismo que toque mortal pero es una especie de toque mortal para entendernos mucho mana para solamente un 2-4 me gustaba mucho el dibujo de esta carta y me llamaba mucho la creación que antiguamente en Magic sabían criaturas relativamente normales bueno esta no está normal porque como mínimo veo 6 patas y eso no es muy normal en un lagarto o en un basilisco Timberwolves veis lo que decía antes por un mana verde un 1-1 con una habilidad bastante mediocre que es la habilidad de banding o de agrupar en español que no voy a explicar por mil motivos que he explicado mil veces y que no viene al caso sencillamente pero la habilidad de banding no va a existir nunca más en Magic existe en unas pocas criaturas malas y no es relevante para nada bueno pues es mucho peor que lo que hemos visto antes banding no es bueno es bueno volar es bueno si acaso cruzar bosques pero banding agrupar no no es bueno para una criatura que pretende ser agresiva que suele ser el color verde tranquility por 3 destruye todos los encantamientos y esta carta la tranquilidad la tranquility sí que la he visto jugar muchas veces y sí que se juega todavía de banquillo en Legacy y en Vintash y cartas similares a esta que también las hay y se juegan porque hay muchos mazos que juegan muchos encantamientos y que son encantamientos que te ganan la partida destruyes todos los encantamientos pues sale problema resuelto que es mejor cocatriz o basilisco no son exactamente iguales no la cocatriz vuela no y es 2-4 vuela creo que es mejor la cocatriz y el basilisco es 2-5 pero no vuela creo que es mejor la cocatriz si no recuerdo mal cocatriz bueno va verdad son las dos malas cocatriz y basilisco funcionan igual creo que es mejor cocatriz si es que vuela si no pues nada bueno tsunami por 4 conjuro destruye todas las islas el color verde y el color azul son enemigos entonces el verde tiene algunas cartas de hate contra el color azul esta es una carta de banquillo que sí que he visto jugar muchas veces el tsunami de banquillo contra mazos azules bueno pues efectivamente con lure es mejor claro lo que pasa es que es una combinación muy pobre muy triste el tema de ponerle lure en la carta se ha de provocar a las criaturas del rival para que bloqueen con cocatriz y basilisco bueno entonces el tsunami como digo es una cartaza de banquillo contra mazos azules contra islas de hecho hay una carta igual que el tsunami pero en el rojo creo recordar creo que la hay también bueno hay muchas cartas de hate en muchos sitios bueno la verdulera la verduran encantres la encantadora el mazo de encantres ha existido siempre 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 en magic desde el primer día de magic desde alfa hasta el día de hoy el mazo de encantres ¿qué es el mazo de encantres? los mazos de encantres de encantadoras es que hay varias esta es una de ellas pero son criaturas que normalmente por 3 de maná criaturas u otras cosas pero que por 3 de maná siempre que juegas un encantamiento robas una carta ¿vale? de hecho ahora mismo a día de hoy en histórico hay un mazo de encantres no está la verdura de encantres pero hay otras de encantres similares ¿vale? en histórico en pioneer esta verdura de encantres no está en pioneer no sé no me suena que haya encantres ¿verdad? quizás en este formato no hay y en standard a día de hoy tenemos mazo de encantamientos pero no es una de encantres pero vamos está en modern en legacy seguro que en modern se juega y seguro en legacy también bueno a lo mejor aquí me estoy columpiendo porque no estoy seguro pero como digo siempre ha habido mazos de encantadoras y siempre han sido mazos buenos una de ellas pues fue esta la verdura de encantres y como digo luego hay ya muchas más bueno muchas algunas más wall of rambles como se diga por tres es un muro es decir no puede atacar porque tiene la habilidad de defensor es un muro dos tres que se regenera por un mala verde pues otro muro más de estos molestos que contra mazos de criaturas pequeñas a ver como una criatura pequeña si no lo puede matar como se lo quita en el medio porque se regenera además ¿no? entonces te va a estar bloqueando fácilmente y no se muere ¿no? entonces en aquella época había muchos muros que eran molestos para mazos de criaturas pequeños como os digo ¿no? wall of ice por tres es un muro 0-7 y ya está creo que es peor este muro que el anterior ya sé que el otro solo aguanta tres pero como se regenera ¿qué más te da? o sea un muro que aguanta tres pero que se regenera es como si aguantas infinito siempre y cuando tengas un mana verde enderezado para regenerarlo y que no se muera wall of wood por solo un mana era un 0-3 bueno pues otro muro más creo que sigue siendo peor que el que hemos visto antes aunque cueste mucho menos mana one wanderlust por tres de mana encantamiento aura encantar criatura por cierto al comienzo del mantenimiento del jugador bueno del controlador de la criatura encantada le hace un punto de daño a ese jugador creo que hay creo que bueno no creo no hemos visto varios encantamientos a lo largo de toda alfa que encantaban artefactos encantamientos tierras en este caso criatura que al comienzo del turno le hace un daño al controlador que son encantamientos muy malos porque lo juegas y tienes que esperar al turno siguiente para que hagan un dañito como vas a ganar una partida con ese dañito es imposible son cartas que son malas me gusta mucho este dibujo la verdad pero ya está ahí se quedó war mammoth por 4-3-3 arroya bueno al menos tenía arroya no era una criatura relevante no era una gran criatura solamente por 4 pegar 3 no era demasiado llamativo pero bueno al menos tenía arrollar y pasar por encima de las criaturas del rival ¿no? un poquito web la telaraña en español se llamaba así bueno puede ser por un mana verde encantar criatura más 0 más 2 y además alcance es decir que puede bloquear criaturas voladoras nunca juguéis auras de este estilo hoy en día se juegan algunas auras pero todas dicen cuando esta aura entra en juego robas una carta o cosas similares dan ventaja de cartas de alguna manera las auras que no hacen nada más muy 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 rara vez se han visto jugar wild growth este encantamiento si que se ha jugado muchísimo se jugó mucho durante muchos años en todos los formatos en los que fue legal porque es un acelerador de mana mana wild growth es como un ave del paraíso o como un elfo de Janewar con la ventaja de que al no ser criatura es más difícil de matar se lo pones a una tierra y esa tierra en lugar de dar un mana da 2 bueno en lugar de dar un mana pues da un mana verde adicional pues como os digo el wild growth crecimiento gigante no como se llama en España crecimiento salvaje el crecimiento salvaje se ha jugado muchísimo muchísimos mazos y por ejemplo los mazos de encantres que comentábamos antes jugaban wild growth no se si lo seguirán jugando al día de hoy o juegan otras cosas bueno se me ha colado se me ha colado ahí un bot de spam dame un segundo a ver si lo puedo eliminar en el chat vale arreglado vamos a la siguiente carta ya estamos en la recta final oh de hecho ya hemos terminado el color verde así que llegamos a las cartas incoloras primero veremos los artefactos y después las tierras y ya estaremos terminando nos quedan únicamente 65 cartas muchas de ellas son tierras básicas así que nos quedan poquitas cartas para ir para ir terminando llegamos al ang of misra una cartaza tremenda que jugaban los mazos rojos agresivos por dos de mana es un artefacto siempre que una tierra entre en juego el ang of misra le hace dos daños al controlador de esa tierra así que si tú jugabas un mazo rojo agresivo con tus dos o tres tierras ya podías jugar todo el mazo por ejemplo yo soy otro lado de mazos rojos esto de mazos muy agresivos y el rival si juega un mazo de control él necesitaba llegar a 5, 6, 7, 8 tierras para poder jugar sus hechizos grandes y al final el ang of misra hacía muchísimo daño era una carta bastante buena en mazos agresivos se juega mucho yo he visto jugar durante mucho tiempo basalt monolith una de las cartas rotas 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 de aquellos tiempos en la que tienes una bueno no era de las más rotas pero en aquellos tiempos había muchos artefactos que generaban mucho maná y este era uno de ellos el basalt monolith es cierto que tenías que pagar 3 para jugarlo pero lo girabas y te daba 3 de maná o sea tú podías jugarlo a este turno y el siguiente turno tenías 3 manás adicionales gracias a este artefacto luego había que pagar 3 para enderezarlo pero bueno tampoco es el fin del mundo si has lo importante es el turno siguiente a haberlo jugado vas a tener 3 manás gratis adicionales sería como para acumular maná de un turno para otro lo cual es bastante importante ¿vale? había que pagar 3 para enderezarlo porque no se enderezaba al principio del turno había muchos artefactos que daban mucho mal en aquellos tiempos y servían para hacer locuras ¿vale? básicamente vale ahora estamos delante de la que para muchos es la mejor carta de la historia de Magic el Black Lotus el Loto Negro para mí no es la mejor para mí es la segunda mejor para mí es mejor el Ancestral Recol pero vamos entiendo que alguien lo ponga por encima del Black Lotus también del Ancestral Recol es un artefacto que cuesta 0 lo giras lo sacrificas y te da ni más ni menos que 3 manás de cualquier color bueno de un color vale un color cualquiera pero 3 como digo es la carta más carismática de Magic la más famosa la más cara y para muchos es la mejor y diréis uy ¿por qué? ¿y por qué dices que el Ancestral Recol es mejor que el Black Lotus si el Black Lotus vale más? si el Black Lotus vale más será porque es mejor pues no exactamente ¿sabéis lo que pasa? que es que el Black Lotus es sin color entonces todos los mazos el 100% de los mazos de Vintage van a llevar una copia de Black Lotus pero no el 100% de los mazos de Vintage llevan azul así que no todos los mazos llevan Ancestral Recol y es la razón por la que el Black Lotus es más caro que el Ancestral Recol se juega más no sé quizás sea esa la razón también estoy dando aquí una hipótesis mía nada sé la mejor carta de la historia de Magic es que se te ponen los ojos así como platos cuando la ves al principio cuando eres jugador nuevo de Magic dices ah pues no es tan buena da 3 de mana y qué pues 3 de mana quiere decir que te acaba de adelantar 3 turnos el rival si tú vas a jugar tierra por turno y el rival ya en el primer turno tenía tierra y el Black Lotus tenía 4 de mana en el primer turno es como si te sacase 4 turnos de ventaja muchas partidas acaban en el cuarto o quinto turno o sea básicamente el rival ya te ha ganado básicamente y tú todavía no has empezado a jugar hay 1000 combos de turno 1 y son en parte gracias al Black Lotus o efectos similares siguiente carta Black Vise con esta carta también se ganaban muchísimas partidas artefacto de coste solamente un mana que eliges un oponente ¿de acuerdo? y durante el mantenimiento de ese jugador de ese oponente le hace X puntos de daño donde X es el número de cartas en su mano menos 4 básicamente quiere decir que si si el rival por ejemplo tiene estoy confundiendo el Black Vise con el potro ¿verdad? o sea es la otra el Black Vise es si tiene muchas cartas en mano recibe muchos daños vale vale de todas maneras esta carta no es la que es tan rata y tan buena como os iba a decir porque ha mezclado Black Vise con la otra pero además no pasa nada si por ejemplo el rival tiene 7 cartas en mano ¿vale? el rival le va a hacer X o sea el Black Vise le va a hacer X puntos de daño donde X es el número de cartas en su mano o sea 7 menos 4 haría 3 si tiene 4 cartas en mano 4 menos 4 le haría 0 es cuando tiene muchas cartas en mano va a recibir mucho daño si tiene 7 cartas recibe 3 daños si tiene 6 cartas recibe 2 daños si tiene 5 cartas recibe 1 daño y así ¿vale? entonces el Black Vise sirve para mazos de robar muchas cartas hacer robar muchas cartas al rival luego haces Black Vise y lo matas con eso pero es más complicado efectivamente he mezclado Black Vise con la otra que es el potro que es de rack como me está diciendo Kucho aquí en el chat muchas gracias Kucho vamos ya me he dado cuenta cuando empecé a leerlo pero por el dibujo es que es muy parecido ¿vale? cuando veáis vale voy para atrás cuando veáis el Black Vise y lo comparéis con el de rack después más adelante veis ah vale es normal que lo confundas porque es el mismo dibujo prácticamente bueno Celestial Prism por 3 es un artefacto con el cual puedes pagar 2 y girarlo para dar mana de cualquier color este artefacto es malísimo en comparación con el resto o sea en esta colección en alfa tienes los Moxes el Black Lotus el Sol tienes unos artefactos tremendamente poderosos y luego te sacan esto que es un filtrador de mana hay que pagar 2 para que te dé 1 es malísimo ¿vale? en comparación la carta no es buena ni a día de hoy sería buena ni en su momento era buena ni nada ¿no? Chaos Orb fijaos prohibida en todos y cada uno de los formatos ¿por qué está prohibida esta carta? porque es una carta que depende de habilidades físicas la carta la tienes que lanzar desde una altura dice ¿cómo dice exactamente el texto? desde una altura de al menos un pie para empezar ¿qué narices? es un pie o sea si no eres de Estados Unidos ¿cuánto mide un pie de altura? ¿cuánto es un pie? 20 centímetros o algo así será un pie más o menos 7 no más 30 centímetros tiene que ser 30 centímetros es un pie ¿no? más o menos aproximadamente entonces desde unos 30 centímetros de altura tienes que lanzar el Chaos Orb ¿vale? y las cartas que toque las destruye os lo juro es lo que pone ¿no? destruye todos los permanentes que no sean ficha que toque y sacrificas el Chaos Orb bueno vale voy a deciros la típica leyenda urbana del Chaos Orb por la leyenda de que un jugador cogió su Chaos Orb lo rompió en pedacitos en muchos pedacitos y lo lanzó desde la altura pertinente todos los trocitos tocando todos los permanentes de la mesa y destruyó todos los permanentes de la mesa de esa manera ¿vale? es una leyenda urbana no creo que eso sea real y si fuese real no creo que fuese legalmente válido ¿no? 35 centímetros más o menos nos dice Patricio muchas gracias bueno el caso es que el Chaos Orb es una carta prohibida en Magic porque no es porque su funcionamiento depende de tus habilidades físicas a la hora de lanzar la tarta y de lo que pueda tocar o pueda no tocar al lanzarla y al dejarla caer sobre la mesa ahí está prohibida por eso nada más en Magic solamente hay unas poquitas cartas que están prohibidas en todos los formatos y son las cartas de apuesta que hemos visto antes y el Chaos Orb por ser de habilidades físicas creo que hay alguna otra carta de habilidades físicas pero no estoy muy seguro habría que repasar todo eso el dibujo es impresionante por cierto Clockwork Beast por 6 es un artefacto que entra con 7 contadores más 1 más 0 fijaos que es un 0-4 ¿vale? entonces tienes por 6 de mana un 7-4 cuando entra en juego al final del combate si atacó le quitas un contador más 1 más 0 fijaos lo raro que son los contadores más 1 más 0 antiguamente había contadores así hoy en día solo hay contadores más 1 más 1 y menos 1 menos 1 no hay contadores más 1 más 0 o más 0 más 1 antiguamente sí que lo sabía bueno después del ataque se ataca le quitas un contador ¿vale? puedes pagar X y girarlo para ponerle X contadores más 1 más 0 habilidad que no puede provocar que tenga más de 7 contadores básicamente por 6 de mana tienes un 7-4 que va a ir perdiendo contadores o sea no es ninguna maravilla por 6 un 7-4 y encima después de atacar pierde un contador y para poder poner otra vez los contadores que ha perdido tienes que pagar X y girarlo un artefacto bastante mano bastante malo el Clockwork Beast Conservator por 4 pagas 3 lo giras y previene 2 daños que fueras tú a recibir este turno bastante malo tener que pagar 4 y 3 7 de mana para prevenir 2 daños no es el mejor camino para ganar partidas en Magic Copper Tablet por 2 artefacto al comienzo el mantenimiento de cada jugador le hace un punto de daño a ese jugador ¿vale? o sea yo juego al Copper Tablet te doy turno y ya te hace un daño y luego llega mi turno y me hace otro daño hace daño constantemente ¿vale? el Copper Tablet bueno no está mal al menos es bastante dañino y agresivo ¿verdad? Crystal Rod este si me lo juega mucho el bot del Sandor artefacto por 1 que siempre que un jugador juega un hechizo azul puedes pagar un mana y si lo haces ganas una vida generalmente esto compensa en un mazo que tú juegues que sea azul y con cada hechizo azul que juegas si pagas un mana adicional ganas una vida realmente no es una carta buena salvo que tengas un mazo con muchas sinergias con ganar vidas y en aquellos tiempos no había sinergias con ganar vidas o sea ganabas vidas y decías ah pues tengo 23 vidas pues ya está hoy en día sí hoy en día hay muchas criaturas que dices cuando ganas una vida le pones un contador más uno más uno ahí está bien pero aquí era ganar vidas por ganarlas ¿no? la carta no es buena y ciclope and tomb por 4 artefactos digo ahí porque tiene un texto muy largo y me da mucha pereza por 4 es un artefacto hay que pagar 2 y girarlos has invertido 6 de mana en ponerle un contador a una tierra que no sea pantano y convertir esa tierra por tanto en un pantano ¿vale? esto convierte tierras que no son pantanos en pantano mientras tengan ese contador que acabamos de poner esta habilidad solamente la puedes activar durante tu mantenimiento o sea el turno que juegas la tumba ciclopea la ciclope and tomb no puedes hacerlo tienes que esperar tu siguiente turno y en tu mantenimiento que es el rato que va la fase que hay entre el comienzo del turno y robar puedes hacer esta habilidad de pagar 2 y girarlo por cierto el dibujo es espectacular es de los mejores dibujos de la edición bueno pues cuando la tumba ciclopea se ha puesto en un cementerio desde el juego al comienzo del mantenimiento al comienzo de cada uno de tus mantenimientos por el resto de la partida puedes quitar todos los contadores he puesto antes sobre las tierras tal 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 no sé qué pone aquí no sé qué quiere decir a ver lo he leído otra vez puedes remover todos los contadores de una tierra que haya recibido un contador de la ciclope and tomb pero no entiendo lo que pone no entiendo lo que pone o sea no soy capaz ni de traducirlo textos super extraños tiene una pinta de ser malísima así que tampoco le daré muchas mal vueltas y voy a pasar a la siguiente porque me lío y pierdo mucho tiempo y se los hace tardísimo bueno dingus el huevo de dingus por cuatro artefactos siempre que una tierra es puesta en el cementerio desde el juego le hace dos daños al controlador de esa tierra bueno pues el huevo de dingus sí que se jugaba y se jugaba en mazos petatierras básicamente lo que hacías era jugar el huevo de dingus y a partir de ahí romperle las tierras al rival y con cada tierra que le rompes además le haces dos daños y además con armageddon podías romper todas las tierras en juego y hacerle todavía un montón más de daño y también te lo hacías a ti pero bueno el huevo de dingus se supone que lo jugabas con la intención de hacerle más daño a él que a ti así que esta carta sí que ha visto algo del juego pues no conozco el bug de sandalar con el tempest pero me lo apunto para jugarlo porque lo juego mucho por cierto hace un buen rato otra carta de la colección os dije tiene este mismo fondo rosa y alguien dijo era el disrupting excepto efectivamente era el cetro disruptor esta carta la he visto jugar en mazos de control contra control es un artefacto por 3 hay que pagar 3 y girarlo para obligar al rival a descartarse de una carta habilidad que solamente puedes activar durante tu turno pero básicamente contra control control contra control pues es una buena carta muy lenta pero es que en aquellos tiempos los mazos de control eran muy lentos y esto pues hacía un trabajo bastante efectivo era una carta más para banquillo que para que para jugar de base vale el force field veis este este borde de aquí que estáis viendo creo que era de los moxes luego cuando lleguemos a los moxes lo vamos a ver si este dibujo de aquí pertenece luego encaja con los moxes o con otras cartas bueno el force field por 3 artefacto pagas 1 la siguiente ocasión en la que una criatura no bloqueada de tu elección por hacer daño de combate a ti este turno previenes todo excepto 1 de esos daños básicamente reduces el daño que te puede hacer una criatura que ataca de 5 a 1 cualquier criatura ataque lo que ataque ataca 1 millón lo reduces a 1 básicamente es lo que hace así que bueno es una carta de prevención que recuerda un poquito a los círculos de protección pero no es lo mismo creo que es peor que un círculo de protección en general Counted of Might por 4 artefacto las criaturas rojas ganan más 1 más 1 y siempre que una montaña se gira para dar maná da el doble de maná no recuerdo o sea esta carta recordaba que existía pero sinceramente no recuerdo haberla visto jugar jamás sin embargo me parece poderosísima o sea es decir tienes un artefacto que cuesta 4 que sí que es cierto que 4 de maná puede ser bastante maná pero le da más 1 más 1 a todas tus criaturas rojas o sea ya tenías 2 o 3 criaturas en mesa más 1 más 1 a todas ellas que es bastante y luego los mazos rojos en esta edición alfa tenían bola de fuego y desintegrar si las montañas al girarse te dan un maná rojo adicional es como si tus montañas te diesen el doble de maná puedes hacer bolas de fuego y desintegrar gigantes pues no recuerdo haber visto jugar esta carta nunca pero me parece bastante buena y creo que encajaba bastante bien con el resto de la colección creo que podría haber sido una carta buena no estoy muy seguro esta se jugaba en el rojo midrange es que yo no lo recuerdo no he recordado la he visto jugar nunca ni que fuese así como una carta de la cual la gente hablase pero efectivamente me ha parecido muy buena y me parece súper jugable Glasses of Urza yo tenía esta carta de pequeño y era de las poquitas cartas que tenía al principio y decía pero esta carta que haces es malísima y efectivamente la ves por un maná bueno malísima por un maná la juegas y puedes girarla para mirar la carta la mano del rival a ver diréis wow mirar la mano del rival es algo muy poderoso si mientras tenga mano es algo muy poderoso en el momento que la mano está más o menos vacía el problema es que tú estás perdiendo una carta y el rival no pierde ninguna carta es que para esto en lugar de Glasses of Urza prefiero tirarle un quitacartas al rival que me muestre la mano ¿sabes lo que pasa? que es que en estos tiempos no había coacción no había confiscar pensamientos no había inquisición de Kozilek no había quitacartas que mirasen la mano del rival así que una de las pocas formas de ver la mano del rival eran las gafas de Urza aunque parezca una tontería en cualquier caso tú pierdes carta y el rival no es cierto que obtienes una ventaja al ver su mano pero las manos llega un momento en el que dejan de ser tan útiles o tan relevantes es peor perder una carta para jugar esto que lo otro claro, le falta robar una carta si con eso robas esa carta sería muy buena muy buena, ¿no? yo ahora mismo en Magic no tengo cartas caras ninguna en su momento tuve un Ancestral Record la carta más cara que he tenido nunca es Ancestral Record que habíamos visto al principio del análisis Helm of Tatsuk por un maná artefacto lo giras y le da banding a una criatura hasta el final del turno o sea, le das la peor habilidad de la historia de Magic a una criatura vale, pues bien no vale para nada no voy a explicar la habilidad de banding que significa agrupar en español está aquí explicado si queréis más información buscadlo en Google más detalladamente pero ahí está explicado no es una habilidad buena no la van a reeditar nunca más en ninguna otra colección así que no hay que preocuparse por ello y ya está el dibujo es increíble me encanta este dibujo bueno, siguiente carta Howling Mine Mina Aullante otra de las cartas más queridas de la historia de Magic y que esta se ha jugado muchísimo durante muchos años en muchos formatos dibujada por cierto por Mark Poole esta de aquí y es un artefacto por dos que al comienzo del paso de robar de cada jugador roban una carta adicional vale, básicamente es que robas dos cartas por turno en lugar de una hay muchos mazos que son capaces de abusar de esto y dices ah, pero qué mal porque el rival también roba es más como cuando tú juegas la Mina Aullante le das turno al rival el rival roba una carta extra incluso antes que tú sí, pero la idea es meterlo en un mazo al cual no le importe mucho lo que vaya a hacer el rival y lo que te importa es tener tú muchas cartas en mano o que el rival tenga muchas cartas en mano para ganarle no voy a explicar los mazos que podrían sacar partido de ello pero ha habido muchos mazos que han podido sacar partido de ello a lo largo de la historia de Magic y la Mina Aullante es bastante bastante buena y bastante explotable en ese sentido una carta que me trae muy buenos recuerdos Icy Manipulator Manipulador he leído otra carta muy buena que durante muchos años marcó mucho Magic porque costaba mucho de jugar 4 de mana es mucho de jugar para un artefacto pero a cambio por un solo maná podías girar artefacto criatura o tierra es decir antes de que antes de que el rival robase en el mantenimiento podías girarle por ejemplo su única isla y no estaba pudiendo jugar exitos azules o podías girarle su criatura 8-8 arroya o podías girarle cualquier cosa por un solo maná Icy Manipulator durante muchos años fue una carta muy buena ya en las últimas ocasiones que ha sido reeditada en estándar ya no ha sido jugada ya no ha sido muy buena pero durante muchos años fue bastante buena y combaba con una carta que vimos al principio del todo que era el asesino real una criatura que destruía una criatura que destruía criaturas giradas la girabas con Icy Manipulator manipulador gelido en español y el asesino real las mataba fácilmente muy buenos recuerdos a estas cartas Illusionary Mask esta carta ha estado muy rota durante muchos años en Magic es legal en Legacy y en Vintage se pueden jugar las cuatro copias pensaba que estaría o prohibida en Legacy o restringida una en Vintage porque básicamente la Illusionary Mask que es una carta muy poderosa funciona con el acorazado pirexiano no voy a explicar el combo exactamente porque básicamente con esta carta podías poner criaturas directamente en juego pagando su coste es como hacer trampa pero podías poner criaturas en juego que de otra manera no se podían poner en el juego y la Illusionary Mask durante muchos años ha formado parte de mazos muy competitivos y muy poderosos de Magic una carta muy buena el dibujo es espectacular y también me trae recuerdos así muy impactantes de toda la historia de Magic no voy a explicar mucho más sobre ella porque como veis tiene un texto larguísimo si os interesa un poco profundizar más en ella podéis buscar más sobre ella pero vamos muy buena carta y realmente creo que se seguirá jugando casi seguro Iron Star por un mana artefacto que siempre que un jugador juega un hechizo rojo puedes pagar un mana adicional y ganar una vida no era bueno ni aunque jugase rojo bueno y de hecho el color rojo es el único color al cual no le importa ganar muchas vidas no merece la pena gastar una carta pagar un mana para jugar la carta pagar otro mana para ganar una vida con cada hechizo rojo que juegues y en aquellos tiempos menos a día de hoy un mazo blanco de ganar vidas pues a lo mejor si te jugaría la versión del color blanco de estos porque además es que hicieron 5 estrellas de estas o 5 artefactos de estos que ganan vidas son malos no son buenos y menos en aquellos tiempos Ivory Cup esta es la misma pero con hechizos blancos que podría ser buena en un mazo blanco de ganar vidas en un mazo en el que al ganar vidas se dispara alguna habilidad pero es que en alfa no había nada de todo eso así que no tenía mucho sentido era solamente para ganar vidas sin sentido el bot de Sandral sí que jugaba mucho estas cartas y las jugaba mal además se liaba el bot no sabía jugarlas monolito de jade jade monolith por 4 artefactos puedes pagar 1 y la siguiente ocasión en la que una fuente de tu elección pueda hacer daño a una criatura este turno ese daño se te hace a ti en su lugar básicamente sirve para proteger criaturas normalmente redirigir daño de criaturas hacia ti es peligroso vale sí que puede que salves criaturas pero te estás matando a ti mismo cuesta muchísimo mana jugar y es una carta bastante mala para proteger criaturas realmente jade estatue la estatua de jade por 4 y esta no es mala del todo puedes pagar 2 y este artefacto se convierte en un 3-6 vale básicamente lo que tienes es por 4 de mana una criatura 3-6 pides por 4 de mana un 3-6 pero que tienes que pagar para que se convierta en criatura y para que sirve esto pues mira sirve por ejemplo para saltarse hechizos tipo ira de dios tiene su utilidad yo puedo jugar criaturas vale si el rival me tira una ira de dios me las mata todas sin embargo si yo juego una estatua de jade el rival puede tirar una ira de dios que como la estatua de jade no es criatura no me la mata y luego yo en mi turno digo ah pues mira activo la estatua de jade y te pego de 3 la estatua de jade si que la he visto jugar en mazos de artefactos como salvavidas contra iras de dios y cosas por el estilo ya yendae el volumen de yendae era un artefacto clásico típico que jugaban los de deck el mejor mazo de la historia de magic el mejor mazo de control de la historia de magic que se llamaba de deck era un mazo de control que en aquellos tiempos fijaos que flojo que débil que tal era magic que este artefacto era bueno costaba 4 de mana y por 4 de mana te permitía robar una carta ya está por turno lo girabas y robabas una carta por 4 de mana es muchísimo mana para robar una carta pero los mazos de control eran tan lentos juntaban tanto mana y controlaban tanto la partida que se podían permitir a la larga partida juntar 4 de mana de sobra por turno para ir robando carta extra todos los turnos y este volumen de hayendae era uno de los baluartes de los mazos de control para obtener ventaja de cartas jaggernaut bueno tengo un jaggernaut firmado por mi buen amigo Víctor me encantaría que Víctor estuviese aquí ahora mismo aquí en el chat MTG Arrast compañero del team MagicBlogTK que también crea contenido de Magic en YouTube y en Twitch y me mandó un jaggernaut firmado muchísimas gracias hace no mucho para el mural de los drugos ya sabéis que tengo en el estudio B tengo un par de murales con cartas que me habéis enviado vosotros firmadas bueno pues muchas gracias a Víctor por enviarme este jaggernaut firmado esta carta era muy buena era de las mejores cartas en su momento porque por 4 de mana pegaba 5 y eso era algo único en Magic en aquellos años bueno por 4 es un 5-3 tiene una pega está obligado a atacar cada turno si puede y tiene una ventaja no puede ser bloqueado por muros poco relevante que no puede ser bloqueado por muros pero está obligado a atacar o sea si el rival tiene un 6-6 tienes que atacar obligatoriamente y si te muere el juggernaut pero ya digo por 4 de mana una carta que pega de 5 en aquellos tiempos era muy buena y pensad que en estos tiempos había Black Lotus por ejemplo había formas de jugar artefactos muy rápidamente en mesa entonces podías hacer mana Black Lotus Juggernaut de primer turno toma primer turno yo tengo un bicho que pega de 5 te quedan 4 turnos de vida atacó 4 veces y son 20 era una carta bastante bastante buena en su momento ha sido hereditada muchas veces de hecho ha estado en estándar hace poco fijaos en Magic 2015 fue hereditado estuvo en estándar en 2015 y no se jugó porque Magic ha cambiado mucho y hoy en día un 5-3 por 4 de mana es caquita pero total pero durante muchos años fue una criatura de las mejores de las buenas que había ¿no? Por Musbel por 4 artefacto que hace que todos los pantanos sean criaturas 1-1 que son todavía tierras arma de doble filo a ver puede servir para convertir las tierras del rival que sean pantanos en criaturas 1-1 matar a las criaturas y dejarlos sin tierras o para convertir tus pantanos en criaturas atacar con ellas e intentar ganar en cualquier caso no es muy buena porque son solamente unos unos y cuesta 4 de manera artefacto y como digo es bastante peligroso Library of Length por 1 artefacto tu mano no tiene tamaño máximo no sé por qué a la gente les flipa no tener tamaño máximo de mano pero cuando tenéis 8 o 9 cartas en mano es que no ocurre nunca prácticamente bueno a la gente les flipa no tener tamaño máximo de mano sabéis que es tamaño máximo en mano 7 tú puedes tener 10, 12, 50 mil cartas en tu mano pero al final de tu turno tienes que descartarte cartas hasta tener como máximo 7 bueno pues con la Library of Length quitas ese máximo si un efecto te va a obligar a descartar una carta la descartas vale genial ya lo sé pero puedes ponerla en el top del mazo en lugar del cementerio vale las cartas que te descartes pueden ir al top del mazo en lugar del cementerio pero la carta la has perdido entonces no le veo mucha utilidad a la Library of Length realmente Living Wall por 4 es un muro 0,6 que se regenera por un mana de los muros es el más caro de todos los que hemos visto hemos visto muchos muros que costaban 3 de mana y que eran similares a esto que se regeneraban y tal y este ni siquiera tiene fuerza así que de todos los muros que hemos visto pues es quizás uno de los que menos me ha llamado la atención y hemos visto muchos muros ¿eh? Mana Vault este es otro de los artefactos rotísimos no es tan bueno como un Black Lotus pero ojo está cerquita de un Black Lotus de hecho esta carta como está editada en varias ocasiones en quinta cuarta edición quinta edición ha editado muchas ocasiones es relativamente barata bueno no sé si ha ido y seguirá siendo barata pero yo recuerdo haber comprado mi Mana Vault no sé por un euro o algo así o por 5 euros no sé barato muy barato cuando un Black Lotus en aquel momento a lo mejor valía 500 euros cuando yo quise comprarlo o 1000 euros no sé cuánto valdría yo quiero decir mi último mazo de vintage que tuve que era el mazo de combo que os comenté hace un rato de dragón traga mundos y animar a los muertos pues yo no tenía el Black Lotus porque no sé cuánto valía 1000 euros pero aquí tenía el Mana Vault que valía 1 y por un mana lo juegas el artefacto y te da 3 incoloros pero te da 3 de mana es casi un Black Lotus casi luego no se endereza hay que pagar 4 para que se enderece y además si no se endereza hace un daño así que un desastre pero como tú combabas de primero o segundo turno pues te daba igual todo lo demás fijaos que está prohibido en todos los formatos en casi todos pero en vintage está restringido a una sola copia porque esta carta es brutalmente poderosa genera una cantidad muy grande de mana para un primero o segundo turno y en vintage tiene que estar restringido a una copia porque ya digo es que puedes hacer locuras de primer segundo turno gracias a Mana Vault Black Lotus y cosas de ese estilo a día de hoy está a 40 euros el Mana Vault pues yo creo hace muchos años pero yo creo que me costó no recuerdo que llegase ni a 5 euros bueno Mixtone por 1 artefacto las criaturas con fuerza 3 o más no se enderezan durante los pasos de enderezar de sus controladores esta carta sí que es buena te la metes de banquillo contra mazos de criaturas grandes y dices pues mira tu 6-6 ya no se endereza o contra ciertas criaturas es buena en general no es una carta que sea muy buena pero contra ciertos mazos de ciertas criaturas puede ser útil vale llegamos a los Moxes hay un Mox de cada color y son digamos la cuarta mejor carta de Magic de acuerdo la primera y segunda como he dicho antes Ancestral Recall Black Lotus la tercera el Time Walk la cuarta mejor carta de Magic son los 5 Moxes voy a decir que la cuarta mejor carta son 5 cartas porque bueno son una de cada color pero es un ciclo de cartas idénticas artefacto que cuesta 0 y que da un maná de un color vale y tenemos el verde tenemos el negro el blanco el rojo y el azul los 5 Moxes las mejores cartas de la historia de Magic bueno top 4 mejores cartas de la historia de Magic y básicamente es lo que he comentado antes es como poder jugar una tierra adicional sin pegas prácticamente y el primer turno hacer mana Mox ya tienes 2 de mana es como si estuvieses ya en el segundo turno es como si hubieses ganado un turno extra y ya puedes jugar cosas de coste 2 en el turno 1 o más y esta es la el mejor de lo mejor de Magic de toda la historia hoy en día ya nunca más van a volver a la ley y dar una cosa parecida es cierto que a lo largo de la historia de Magic han sacado sucedáneos de Moxes de Black Lotus pero siempre han sido mucho peores pero como esto no volveremos a ver nunca nada más Nevenerals Disk esto lo rompe todo es un artefacto que cuesta 4 que entra girado o sea al mismo turno que lo juegas no vas a poder utilizarlo pero al siguiente turno ya sí puedes pagar un mana y destruir todos los artefactos criaturas y encantamientos es decir se carga los Moxes se carga todas las criaturas que hay en mesa encantamientos yo recuerdo cuando empecé a jugar a Magic en los primeros años que el disco de Nevenerals era la carta más buscada de Standard era una locura la gente estaba loquísima con esto era la carta más cara de Standard y la más buscada todo el mundo andaba detrás de los discos de Nevenerals porque es que reventaban mesas por una cantidad de mana muy razonable muy pronto en la partida como ninguna otra carta podía hacer una de las mejores cartas de Standard de todos los tiempos para mi gusto que pone aquí Oxianus Golem no me acordaba de que el nombre fuese pensaba que era Obsidian Golem no sé en mi cabeza recordaba Oxidian bueno Oxianus Golem por 6 es un 4-6 sin habilidades es un artefacto malo 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 Rod of Ruin por 4 artefacto luego hay que pagar 3 para activarlo y hace un daño a cualquier objetivo es una inversión de mana gigante para hacer solamente un daño no merece la pena Solrin este es otro de los mejores artefactos de la historia de Magic quizás se podría poner en el top 5 o top 6 de mejores cartas de la historia de Magic porque cuesta 1 pero dados dados ya todos los turnos no tiene pegas es como el mana vault que hemos visto antes pero sin pero vas a poder utilizar todos los turnos sin problemas fijaos lo que comentaba antes está prohibido en todos los formatos normales y en el Vintage está restringido a una sola copia de lo poderoso que es es legal en Commander Multi es que esto es no sé qué es de Commander esto será Commander Multiplayer con más de 2 jugadores pues no sé por qué es legal y en el Commander de 2 jugadores no es legal pero bueno ellos sabrán Soul Net por 1 hagas 1 y siempre que una criatura muere ganas una vida pues otro artefacto de estos adicional de ganar vidas que tampoco son buenos en ningún sentido Sunglasses of Urza por 3 es un artefacto que te dice que puedes gastar mana blanco como si fuera rojo no me acordaba de esta carta pero es súper extraña convierte el mana blanco en mana rojo utilidad de esto dudosa porque para eso te metes tierras rojas blancas y ya está y ya tienes mana de cualquiera de los dos colores pero bueno aquí Sunglasses of Urza prefieren gastar 3 de mana en un artefacto que hace eso The Hive por 5 es un artefacto con el cual pagando otros 5 de mana y girándolo te pone un token 1-1 volador bien has gastado 10 10 de mana en poner un 1-1 volador un poquito caro el dibujo me mola pero es un poquito caro Crown of Bone siempre que un jugador lanza un hechizo negro puedes pagar 1 y ganar una vida lo que decía antes no son cartas demasiado interesantes demasiado buenas Timebound esta carta está prohibida en todos los formatos y restringida a una copia en Vintage el texto de esta carta ha sido corregido en múltiples ocasiones porque ha dado muchos problemas de reglas y de combos y tal y es una carta de combo básicamente lo que hace el Timebound es acumular turnos puedes perder tu siguiente turno para más adelante ganar un turno extra sería eso ¿no? dice vamos a verlo a ver si es justo lo que he dicho entra en juego girado es que a ver esto es una carta de Vintage que en Vintage se juega y es una carta clave en Vintage para ganar partidas pero llevo sin jugar Vintage 15 años literalmente bueno entra en juego girado no se endereza durante el paso a enderezar de su controlador y puedes saltar tu turno cuando tengas el Timebound girado si lo haces enderezas el Timebound ¿vale? el Timebound simplemente lo puedes girar para ganar un turno extra el problema es que como yo giro el Timebound y gano un turno extra el problema es que el Timebound entra girado y no se endereza ¿cuál es el combo? tan sencillo como cualquier carta que te permite enderezarlo y hay muchas cartas que te permiten enderezarlo así que es muy fácil conseguir un combo de turnos infinitos con Timebound por eso es una carta que está prohibida en todos los formatos y restringida a una única copia en Vintage de hecho creo a ver como digo llevo 15 años en jugar Vintage alguna vez leo algo sobre Vintage pero si es que Vintage es un formato muerto ya nadie lo juega prácticamente en Magic Online se juega bueno el caso es que tengo entendido que muchos mazos de Vintage llevan una copia del Timebound y otra copia de la carta con la que comba pues como anecdótico como bueno si sale esto pues gano con esto gano turnos infinitos y te gano pero el mazo ni siquiera va de ello no es su objetivo principal ganar con Timebound pero aún así se lleva simplemente porque se puede combar fácilmente turnos infinitos con él con cualquier cosa que lo enderece Winter Orb otra carta que tiene relación con girar o enderezar cosas la llave voltaica efectivamente eso es con la llave voltaica se puede enderezar por ejemplo es la carta que estaba pensando pero no sabía si es la carta con la que se está jugando a día de hoy en Vintage para enderezar cosas me imagino que sí bueno el Winter Orb dice que mientras Winter Orb mientras este artefacto esté enderezado que es lo normal los artefactos no suelen girarse porque sí los jugadores no pueden enderezar más de una tierra durante sus pasos de enderezar yo cuando empecé a jugar a Magic en Standard había una mono verde que jugaba Winter Orb y que jugaba criaturas que permitían enderezar tierras entonces con el Winter Orb a los rivales no les dejas enderezar sus tierras y tú con el Winter Orb en mesa enderezas tus tierras con otras criaturas entonces al final tú tenías mana y el rival no el Winter Orb era una cosa súper frustrante impedía enderezar más de una tierra por turno a los jugadores entonces lo que hacías era montarte un mazo al cual no le importase porque tus criaturas dan mana porque tus criaturas enderezan tierras o por lo que le puedas imaginar una carta muy buena el Winter Orb esta es la de ganar una vida al jugar hechizos verdes que ya las hemos comentado todas las demás había una en cada color y llegamos a las tierras vale hemos acabado los artefactos llegamos ya recta final del análisis wow ha sido duro pero ha sido muy bonito tenemos primero las Badlands que es la tierra roja negra luego tenemos la Bayou que es la tierra negra verde Plató la tierra roja blanca por cierto la Plató ahora que opinas un segundito creo que tenía dos dibujos ¿no? en Beta en Beta era el mismo en Reviset o en el ahí está ¿veis? la Plató tenía dibujo creo que era la única tierra doble que tenía que tenía dibujo distinto dependiendo de la edición creo que era la única siguiente tenemos la Sabana que es la verde blanca la Scropland que es la negra blanca amiga roja verde Tropical Island vale os digo una cosa la Tropical Island no salió en Alpha fue un error o sea aunque aquí la tenéis aunque está en la lista no salía en los sobres ni en los o sea no salía esta carta no se podía obtener en Alpha la primera vez que salió fue en Beta de hecho os lo voy a mostrar si quito estas dos cosas lo vais a ver aquí a la derecha ¿veis aquí lo ponen? ¿sabías que la Tropical Island tal? no salió en Alpha pero aquí no es lo que pone ahí no es lo que pone ahí pone otra cosa pone que el dibujo está atribuido a Mark Poole pero realmente es de Jesper Mirfors no no pero la Tropical Island en Alpha no salió estoy seguro de que no salió porque vamos lo he leído por todas partes bueno sigo adelante aunque aquí aparece en este listado realmente en Alpha por un error no salió en Alpha luego tenemos la Tundra que es la azul blanca la Underground Sea que es la azul negra y ya está acabamos de terminar Alpha aquí ya vienen las tierras básicas con sus diferentes versiones las dos llanuras que había en Beta sacaron una tercera versión de la llanura en Beta sacaron una tercera versión de la isla y así pasó con todas las tierras básicas vamos a verlas todas y terminamos de repasarlo todo para que las podáis ir viendo tengo algunas islas algunos pantanos de Beta de Alpha no tengo nada creo de Alpha solamente tengo un hechicero pródigo nada más pero casi todas las cartas que tengo son de Beta las de Alpha Beta son todas de Beta excepto un hechicero pródigo como digo de Alpha y aquí termina la aparición con este bosque como os decía en Beta que salió dos meses después en Octubre metieron las dos cartas que faltaron en la imprenta que fueron el círculo de protección negro y la Tropical Island que en Alpha no salió aunque aquí ha salido en este listado realmente no fue impresa no entró en la imprenta y añadieron cinco cartas más que son las cinco tierras básicas para tener tres tierras básicas tres dibujos distintos de cada una de ellas cuatro horitas pero han sido cuatro horitas muy fructíferas y vamos a terminarlas ya pues nada más ha sido un gran directo yo me lo he pasado genial tenía que hacerlo lo tenía prometido hace ya muchos meses que iba a hacer un análisis de Alpha completo era la Volcanic Island dice Saikyun es cierto es que era la Volcanic Island cierto no la hemos dicho gracias tienes razón es la Volcanic Island la roja azul la que no salió en Alpha y yo estaba todo el rato diciendo Tropical si de hecho la Tropical la hemos visto y la que no hemos visto es la Volcanic Island pues muchísimas gracias Saikyun por ese matiz ese pequeño detalle que había dicho yo mal muchas gracias tienes razón es la Volcanic Island la que no salió y la Tropical Sea gracias gracias cierto cierto bueno vamos a descansar vamos a dormir que ya se ha hecho bastante tarde son las 2 de la madrugada de un martes así que me toca irme a la camita espero que el vídeo os haya gustado mañana tenemos directo como siempre nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego que nos vemos en el próximo vídeo bien y tenemos